Hola a todos y todas continuamos con la novela a mercenarizuar. Recuerden que el contenido de la misma pertenece a su respectivo creador no olvides que puedes apoyar al canal sin nada más que decir espero disfruten de la novela. Capítulo 601 La distancia de 1600 metros está demasiado lejos para el francotirador. A esta distancia, no es imposible golpear a las personas, pero cuando la superficie de propagación de la bala es mucho más grande que el cuerpo humano, golpear el cuerpo humano se convierte en un evento muy poco probable. En términos simples, es suerte, buena suerte, golpear si lo golpeas, lo golpearás. Si no lo golpeas, no es mala suerte. Solo puedes decir que es normal. Para cambiar esta situación, una de las alternativas es aumentar el calibre del arma y aumentar la potencia de la munición, de modo que la trayectoria recta después de la expulsión del camión se pueda mantener por más tiempo, pero el actual rifle de francotirador de gran calibre básicamente ha logrado el cuerpo humano. El límite tolerable, incluso si puede resistir el retroceso de la pistola cuando se dispara, pero si continúa haciéndolo más grande, los soldados individuales no pueden llevar el combate y pierden el significado de la pistola, por lo que aunque han aparecido francotiradores anti equipos de calibre 14, 5 milímetros rifle, pero la corriente principal sigue siendo calibre 12, 7 milímetros. Otro método es modificar la pistola para aumentar la precisión de la pistola tanto como sea posible. Utilizando métodos como el molido manual y el ensamblaje, el rifle de francotirador producido en masa puede mejorar enormemente la precisión. Sin embargo, este método tiene límites. Mientras las reglas físicas no hayan cambiado, los humanos el nivel tecnológico general no se ha actualizado, por lo que no importa cuán modificado esté, el rifle de francotirador no puede alcanzar un nivel satisfactorio de precisión para el medio ambiente a una distancia de más de 1.600 metros. El rifle de francotirador calibre 12, 7 milímetros mide 1.300 metros. Es básicamente un canner. El arma de cuivo fue modificada por Jack, pero golpear un objetivo humano a una distancia de 1.300 metros es un poco reacio, porque Barretel M82 fue diseñado originalmente como un rifle de francotirador antimaterial. Puede alcanzar un objetivo de tamaño humano a una distancia de 1.300 metros. Jack ha hecho un gran trabajo. Para un objetivo a una distancia de más de 1.600 metros, cuivo básicamente no lo intentará, aunque el récord de asesinatos de francotiradores más lejano del mundo es de más de 2.000 metros. Pero ese es el caso de la guerra, que se creó cuando te enfrentas a un enemigo que no tiene poder para defenderse. Puedes disparar a voluntad y puedes vendarle los ojos. Pero cuivo no pudo hacerlo. No tiene una logística estable. En la batalla, las balas reciben un disparo menos, y no es un buen hábito desperdiciar balas. Además, tuvo que pagar sus balas, pero no fueron emitidas públicamente, y griega. Las balas de francotirador de 12,7 milímetros son caras. El arma de cuivo no funcionó. Gao Yang ni siquiera lo pensó. Su arma no era tan grande, pero cuando pudo alcanzar la distancia de 1.600 metros, no sabía a dónde volar. Lo que el rifle de francotirador no puede hacer, el arma sí. Las balas de cañón son armas cara a cara que pueden alcanzar un amplio rango. La distancia de 1.600 metros es un asunto trivial para el mortero y puede garantizar una precisión suficiente. Por supuesto, el cañón se puede disparar con la precisión deseada. En la medida necesaria para el combate de francotiradores, los artilleros comunes no pueden funcionar, los buenos artilleros no pueden, incluso los artilleros muy buenos no pueden, solo los verdaderos artilleros de Dios. Obviamente, Tommy es el artillero afilado, sin ambigüedad, literalmente el artillero afilado. El tirador de artillería ha aparecido con frecuencia en todos los equipos, pero es Uashi a quien reúne al tirador de artillería para jugar tácticas de francotirador. Durante la guerra de Corea, el ejército chino había lanzado una actividad de artillería fría con armas frías a gran escala, y la llamada actividad de artillería fría con armas frías también es una táctica de francotirador. Ahora, cuando Gaoyan y Kuibo están indefensos ante el francotirador del enemigo debido a la distancia, Tommy asume la tarea de matar al enemigo. Un francotirador no es solo una cuestión de cuántas personas matan al enemigo. Sin duda es una buena cosa destruir al comandante o objetivo valioso del enemigo, sino que lo más importante es causar presión psicológica sobre el enemigo. Es posible que no tenga la oportunidad de disparar o disparar. Pero, mientras permanezcas en el campo de batalla, puedes hacer que el enemigo se estremezca. Después de que los dos proyectiles de Tommy atacaron a las dos personas que intentaban rescatarlos, Grolet recogió el último proyectil a su alrededor y se preparó para poner el proyectil en el hocico, mientras Tommy continuaba observando. El plan de mercenarios combatientes debe estar unido, que es el más básico, y el sinónimo de unidad es que las relaciones entre los miembros son muy buenas. Al ver que algunos miembros están heridos, rescatarán a toda costa. Con el fin de rescatar a una persona, se tomaron algunas vidas o incluso decenas de vidas. Este tipo de cosas no es infrecuente en el campo de batalla. Algunas personas están dispuestas a pagar el precio de sus vidas incluso para recuperar los cadáveres de sus camaradas. Mientras sea un equipo de lucha, debe haber amistad entre camaradas de armas. Esta amistad que no teme a la vida ni a la muerte puede ser solo dos personas, unas pocas personas, una docena de personas, pero debe haberla. Los francotiradores a menudo eligen herir a un objetivo en lugar de matarlo, para que pueda esperar a que los camaradas del objetivo intenten rescatarlo y causar más daño. Esta es una táctica extremadamente común. Gao Yan usó esta táctica cuando contactó por primera vez con el cuerpo de mercenarios del ángel, por lo que hirió al francotirador del ángel en lugar de matarlo. Grolet también dijo que durante la batalla de Grozny, un francotirador checheno golpeó a un soldado, tirado en el suelo y gimiendo. Para salvarlo, un total de trece camaradas cayeron al enemigo debajo del arma. Para salvar a uno, trece murieron, ¿vale la pena? Considerado desde un nivel puramente matemático, no vale la pena, es muy inútil, pero para los soldados, pero ven a sus personas más cercanas y familiares tiradas en el suelo gimiendo, nadie considerará este simple problema matemático, por supuesto, la premisa es que la relación es lo suficientemente buena. Para el cuerpo de mercenarios de Satanás, para Gao Yan, si alguien resulta herido, deben arriesgar sus vidas para salvar a la gente, y nadie dudará. De hecho, lo han hecho muchas veces. Para el regimiento mercenario de Omfni, también son un regimiento mercenario muy poderoso, por lo que también están lo suficientemente unidos. Aunque son enemigos con el regimiento mercenario de Satanás, no habrá diferencia en su forma de pensar y comportarse. Los tres cayeron al suelo y uno de ellos seguía llorando, retorciéndose y luchando, y luego, el siguiente era lógico. Gao Yan de repente escuchó una ráfaga de aire cuando las balas pasaron, e inmediatamente supo que el francotirador enemigo había disparado. El enemigo quiere defenderse y promoverlos, es mejor matar a Tommy, pero es una pena que la distancia sea un obstáculo insuperable para Gao Yan y Kuibo, y también lo es para ellos. Gao Yan gritó. El francotirador abrió fuego, presta atención a la ocultación. Tommy apuntó con una rodilla, y después de escuchar el fuerte rugido, bajó el cuerpo, pero continuó observando, mientras Kuibo gritaba. El ataque de artillería. Coordina instruye a 14 y 20, repite, coordina a 14 y 20. Disparo efectivo. Kuibo encontró la ubicación del escondite del francotirador, por lo que llamó directamente al fuego de artillería, pero aunque se informaron las coordenadas, pero la efectividad se ajustó para ajustar el cañón, requirió un cierto tiempo de respuesta. El llamado disparo efectivo es disparar con precisión y luego arrojar tantos proyectiles como sea posible al mismo tiempo, sin darle al enemigo el tiempo de reacción para escapar. Sin embargo, aunque la artillería de Esqueletón Gun tiene el mando de Zouzou, es necesario completar el disparo efectivo. El tiempo no puede ser demasiado corto. Las pistolas de esqueleto son demasiado pequeñas, una ronda de dos proyectiles es inútil, al menos 10 u 8 cañones se disparan al mismo tiempo, para compensar la falta de poder con el número, y después de que suficientes pistolas hayan terminado de apuntar y disparar, ya fue 20 segundos después. Al menos una docena de proyectiles de mortero cayeron, y luego explotaron en el punto de coordenadas indicado por Kumibo, pero después de tanto tiempo, los francotiradores enemigos deben haber corrido tanto como no sean idiotas, pero es inútil disparar, al menos hazle saber al francotirador enemigo que mientras se atreva a disparar, definitivamente habrá proyectiles. Aunque lento, pero preciso, esto también es un elemento disuasorio, al menos para hacerle saber al enemigo, no pienses en disparar sin escrúpulos en el mismo lugar. Mientras Kumibo pedía disparos, Tommy permaneció inmóvil, observando al enemigo herido. El enemigo reapareció rápidamente. Esta vez, dos personas salieron corriendo de diferentes lugares. Corrieron en una ruta en zigzag y rápidamente se acercaron a la persona herida que cayó al suelo. Tommy no quiere luchar contra los enemigos que corren, solo tiene que prepararse para golpear a los heridos. El francotirador enemigo volvió a disparar, y esta vez al menos cinco rifles de francotirador dispararon al mismo tiempo, así como dos ametralladoras pesadas. De repente dispararon desde donde creían que no eran potencia de fuego. Tommy estaba al borde del bosque. Él y Grolet se arrodillaron sobre una rodilla para sacar un solo búnker, revelando una sola cabeza. Aunque el objetivo no era grande, Gao Yan todavía estaba preocupado de que golpearan al francotirador enemigo, la ametralladora. No es una cuestión de ignorancia disparar al mismo tiempo que el rifle de francotirador, pero hay una posibilidad muy alta de golpear a los dos. Tommy y Grolet no son niños pequeños que no entienden nada. Cuando encontraron al enemigo disparando, los dos inmediatamente se cayeron y se acostaron en el pozo, pero después de bajar, la mano de Tommy aún estaba estable. Mantener el cañón estable no se movió en absoluto. Cum y Bo continuó pidiendo fuego de artillería y, al mismo tiempo, dos personas que intentaron rescatar a sus camaradas continuaron corriendo hacia los heridos, y cuando todavía quedaban a 20 o 30 metros de distancia, los dos cayeron y comenzaron a gatear. En este momento, Tommy levantó la vista y de repente gritó. Déjalo ir. Grolet inmediatamente puso los proyectiles en el barril www.milnovel.com cuando los proyectiles arrastraron el largo sonido hacia abajo, los dos inmediatamente dejaron de avanzar. Los proyectiles explotaron no lejos del enemigo herido, pero no causaron daño a los dos enemigos que intentaban salvar a las personas. Si se atropellaban de pie, la artillería surtiría efecto, pero el enemigo no sería tan estúpido. En este momento, Tommy gritó de repente en el intercomunicador. Tres pistolas. Cohete. Coordina 14-23. Tommy no llamó a la artillería, sino a Zouzou, porque sabía que la reacción de la artillería era demasiado lenta, pero la reacción de Zouzou sería rápida. Efectivamente, la voz de Tommy casi se cayó, y no hubo absolutamente ningún tiempo en dos segundos. Cuando los dos enemigos comenzaron a moverse, el cohete de 107 milímetros gritó. Los cohetes no pueden caer al mismo tiempo, pero explotan a intervalos muy cortos. Gaoyan está contando. Un total de 12 cohetes cayeron. Aunque la precisión del cohete no era alta y la propagación era grande, la cantidad de insostenibilidad también fue grande. Mirando el lugar donde explotó el poder del cohete, Gaoyan inmediatamente supo que las dos personas que intentaron salvar a las personas estaban muertas. Tommy bombardeó a un francotirador, pero las consecuencias del efecto de la cadena fueron resultados brillantes. Si esas personas eran realmente miembros del regimiento mercenario de Olfmi, el disparo de Tommy ha causado al menos 5 bajas en Olfmi. Aunque no se sabe si el enemigo está vivo o muerto, es seguro que el cuerpo de mercenarios de Olfmi, o cualquier otra cosa, continuará rescatando. Se entregaron los proyectiles que Tommy necesitaba. Esta vez tenía 40 proyectiles completos disponibles, pero el único problema era que el enemigo respondería. Tommy estaba listo para continuar disparando, pero nadie salió corriendo y fue bombardeado por un tiempo. Después de dos fallas de rescate consecutivas, cambiaron su estrategia. Los dos vehículos blindados BMP, dos entraron rápidamente y luego se detuvieron frente a una persona que cayó al suelo y planearon usar el vehículo blindado para cubrir y llevar a los heridos o simplemente al cuerpo. El vehículo blindado estaba en llamas todo el tiempo, y los proyectiles volaron más allá de sus cabezas con un fuerte viento y levantaron sus cabezas, o golpearon el suelo, y luego cavaron profundamente en la arena. Todos ellos solo pueden esconderse en el pozo y no pueden levantar la cabeza. Los proyectiles de 30 milímetros tienen un poder de penetración muy fuerte. Si los proyectiles de las ametralladoras se colocan correctamente, es probable que atraviesen una profundidad de casi un metro arena y luego batirlos en salsa de carne, pero afortunadamente, la probabilidad de que ocurra este tipo de cosas es muy pequeña, y su suerte no es mala. Tommy no pudo seguir disparando proyectiles, pero Zou Zou sí. Cuando se enteró de que el enemigo estaba usando vehículos blindados para el rescate, los proyectiles densos comenzaron a caer. Los morteros de 60 milímetros no pueden causar daños fatales a los vehículos blindados, pero pueden matar a las personas que abandonan los vehículos blindados para salvar a las personas, y el poder de los morteros de 60 milímetros no es muy bueno. Pero si golpeas los vehículos blindados en una fila, los vehículos blindados también serán destruidos. Aunque las personas que están dentro no morirán, definitivamente no se sentirán bien. Además, los cohetes de 107 milímetros también cayeron en este momento. Aunque era imposible disparar directamente a los vehículos blindados, después de que aumentó el número de proyectiles caídos, finalmente golpearon directamente a los vehículos blindados. El vehículo blindado no pudo resistir el violento bombardeo, y rápidamente regresó, y finalmente el suelo pudo confirmar que era enemigo de los cadáveres. Quedan 3. Aunque el enemigo despachó el vehículo blindado, no pudieron quitarle el cuerpo, sin embargo, Gao Yan comenzó a sospechar que después del continuo bombardeo feroz, el enemigo aún recuperaría el cuerpo. Los heridos deben ser rescatados, pero cuando los heridos se convierten en un cadáver, entonces el cadáver no tiene que quitárselo con el riesgo de dejar morir a más personas. Después de todo, los heridos no pueden retrasarse y el cuerpo puede esperar a que la batalla sea menos intensa. Solo quítatelo. Sorprendentemente, el enemigo todavía está tratando de quitarle el cuerpo. Y significa bastante a toda costa. Cuando se retiró el vehículo blindado, más de 10 minutos después. El tanque se acerca. Tan pronto como salió el tanque del enemigo, Gao Yan inmediatamente saludó a la gente y se retiró, escondiéndose en un búnker más seguro. Su trinchera no podía soportar el disparo directo del arma del tanque. Las dos partes giraron en torno a unos pocos cadáveres, y aunque eran cadáveres, los británicos parecían haber decidido que debían recuperarlo, y sostuvieron que no dejaron que los británicos recuperaran el cadáver, sino que lo usaron. Varios cadáveres causaron el mayor daño posible al enemigo. Gao Yan admira el coraje de esos británicos, pero esta es una batalla, y solo es necesario usar todas las condiciones y recursos para matar al enemigo. ¿Respeta el cadáver? Hablemos de ello después de que termine la batalla. No hay absolutamente ninguna posibilidad de liberar agua. Preguntó Gao Yan. No había muchos proyectiles de artillería. Los proyectiles de mortero y los proyectiles de cohetes eran solo la mitad de la base. No fue suficiente para liberar una larga y feroz batalla de artillería, pero Gao Yan decidió que ni un solo proyectil quedaría. También es necesario detener el robo de cadáveres británicos, y las consecuencias de hacerlo no serán demasiado graves, porque los proyectiles se entregarán pronto. Aunque el enemigo despachó el tanque, el tanque no podía quitarle el cuerpo, a lo sumo desempeñó un papel de cobertura, pero el arma que usaron para las tácticas de francotirador no era un arma. El tanque podía bloquear balas directas, pero no podía bloquear proyectiles curvos. Los proyectiles de mortero y los cohetes no ayudan a la armadura del tanque del jefe, pero pueden detener a las personas que recogen los cadáveres. Después de que el tanque entró en el campo de batalla, no se vio a nadie, por lo que las posiciones de su lado se mantuvieron altas, y dos vehículos blindados entraron, deteniéndose detrás del tanque, y la artillería disparó en este momento. En el estruendoso tiroteo, a pesar de que los proyectiles explotaron, los tanques del enemigo estaban inmóviles, tratando de proporcionar algo de protección para los vehículos blindados detrás de ellos. Gao Yang, que no puede ver la situación, no sabe si el enemigo ha robado el cuerpo, pero sabe que mientras el enemigo quiera quitar el cuerpo manualmente, debe abandonar el vehículo blindado y, al hacerlo, debe pagar un cierto precio. Aunque es imposible saber si el enemigo se llevó el cadáver, Gao Yang puede ver en un humo de humo que uno de los tanques del enemigo ha sido equipado con una rejilla a prueba de cohetes, mientras que uno no. Parece que el enemigo está agregando rejillas al tanque, pero simplemente no está terminado. El trabajo de recolección de cadáveres del enemigo no se pudo completar, pero Gao Yang sabía que sus proyectiles estaban a punto de agotarse y su densidad de potencia de fuego había disminuido. Zhou Zhou planeó extender el tiempo del bombardeo tanto como fuera posible, por lo que sólo podía descartar la densidad del fuego. Gao Yang miró su reloj. Se acercaba el mediodía. Calculó que en aproximadamente una hora más o menos, los proyectiles podrían ser entregados, y vendría un grupo de refuerzos. En este momento, un tanque comenzó de repente, y luego voló en la dirección en la que se encontraban. Luego, el segundo tanque también comenzó, dejando el lugar, y la dirección también era para promoverlos. El enemigo está realmente en llamas www.grinobel.com. La raíz de todo se debe a las balas de cañón que impulsaron en esta dirección, por lo que el tanque vino en la dirección de levantarlo sin dudarlo. El tanque enemigo atacó de repente, lo que nos sorprendió demasiado a Gao Yang. Ya habían preparado un plan para lidiar con el tanque. En ausencia de armas antitanque, todo lo que puedes hacer es esconderte. Mirando la dirección del ataque del tanque, Gao Yang inmediatamente gritó en el intercomunicador. Retírate, presta atención a la dirección del tanque, muévete a un lado, enseña a la compañía. Listo para usar el cohete. Juega a las pistas del tanque. El RPG-7 no pudo penetrar la armadura del tanque Chips. Después de que el tanque estaba equipado con una regida anticohete, era aún más impenetrable, pero aún puede ser posible reproducir la pista. El RPG de Skeleton Gun preparó dos tipos de cohetes, uno es un proyectil de perforación de armadura en tándem, que se usa específicamente para disparar objetivos blindados o bunkers y otros puntos de potencia de fuego, y hay una bomba explosiva antipersonal, que se usa específicamente para combatir a la infantería. Básicamente, todos los RPGs están equipados con proyectiles perforantes. Gao Yang y todos ellos se trasladaron a la posición de la compañía de enseñanza. Había al menos 20 RPGs. Gao Yang no creía en tantos lanzadores de cohetes y no podía destruir las pistas del tanque. Continuará, la gente pierde la cabeza y puede hacer todo. Los dos tanques se atrevieron a ir directamente a la posición de Skeleton Gun sin la protección de la infantería. Gao Yang no sabía si debían ser valientes o estúpidos. Al mismo tiempo que dispararon los dos tanques, la ametralladora coaxial también disparaba, pero el problema era que, como sabían que el enemigo tenía un tanque, no los exponderían exageradamente al hocico. La ventaja de una pala hecha por el hombre es indudablemente revelada en este momento. Aunque las trincheras no pueden ser excavadas, los pozos dispersos están en todas partes. Las posiciones de la empresa docente son casi pozos. Después de abandonar el lugar original, encuentre a alguien que no sea nadie y el pozo puede esconderse. Gao Yang los movió más de 100 metros lateralmente, y la velocidad del tanque fue mucho más rápida. Aunque el tanque principal no era conocido por su maniobrabilidad, la distancia de más de 1,000 metros aún se podía alcanzar rápidamente. Se movieron más de 100 metros. Más tarde, el tanque se apresuró al lugar donde acababan de esconderse. Pensó que el tanque regresaría después de un choque, pero no esperaba que después de que el tanque se apresurara hasta el borde del bosque, aún se negaba a retirarse. Dobló una esquina y corrió hacia ellos. La mayoría de los cohetes golpearon el tanque y fueron detonados de antemano por la rejilla. Incluso si hubiera cohetes golpeando el cuerpo del tanque, no podría representar ninguna amenaza para el tanque. El tanque principal no es conocido por su movilidad, pero su protección es muy buena. Gao Yang dio órdenes de luchar contra los tanques, pero el rastreador tuvo que golpear la pista, pero el problema era que el tirador tenía que tener una cabeza de tan buena precisión. Al ver que varios cohetes habían sido disparados, ya sea alto o volando, Gao Yang gritó enojado. Acércate golpea de nuevo. Deja que la bazooka se acerque y golpea de nuevo. Después de que el tanque giró, siguió adelante, y las torretas de los dos tanques giraron de un lado a otro. Aunque el cañón del tanque no disparó, pero la ametralladora coaxial ha estado disparando. Afortunadamente, sin embargo, con la protección de la trinchera, la ametralladora no hirió a nadie. La distancia de 100 metros es realmente instantánea, están altamente armados y nunca pueden pasar por encima del tanque sin importar cómo corran. Ambos tanques se detuvieron uno tras otro y, como el modelo anterior, el tanque obsoleto sigue siendo el modelo básico. El sistema de control de fuego de estos dos tanques también es muy atrasado. No tiene que pensar en disparos dinámicos y dinámicos, y no puede hablar de dinámicos o estáticos. Además del nivel de la tripulación del tanque, si desea disparar con el arma principal, debe detenerse. Cuando Gao Yan corrió, pasó un RPG con un soldado a su lado y se escondió en un agujero de zorro. Preparó el tanque para acercarse a la pista después de acercarse. Luego descubrió que el tanque se detuvo. Gao Yan mostró su cabeza y quiso observar. Vea si se va a retirar el tanque o qué hacer. Gao Yan estaba frente al costado de un tanque, que estaba a 50 metros del tanque de enfrente. Lo miró y sintió que no había problema con el ángulo. Después de golpear la pista del tanque, cargó la bazooka en su hombro. Un tanque vino a la vez. Gao Yan recogió la bazooka y descubrió que el hocico se estaba moviendo. Cuando apuntó con la bazooka al tanque, descubrió que el hocico también estaba dirigido a él. Los ojos de Gao Yan se enderezaron, y la sensación de estar alineado con un tanque de 120 milímetros fue realmente aterradora. Tan pronto como arrojó la bazooka, Gao Yan ya no peleó, incluso el rodillo salió de su trinchera y las balas de la ametralladora cayeron en la arena junto a él. Después de que Yan Yan trepó dos metros en el suelo, rápidamente se convirtió en la trinchera a su lado. Si hay una opción, Gao Yan no se detendrá, pero el problema es que la ametralladora en el tanque lo está persiguiendo, y ciertamente no se dejará fuera del pozo, pero si no puede escapar, el tanque no puede soportar un arma. Tan pronto como su cabeza se deslizó en el agujero de zorro, el tanque disparó. Las conchas cayeron cerca del pozo original. Después de un fuerte golpe, la arena que cayó del cielo cayó del cielo. Casi todas las personas que se habían escondido en Gao Yan y el pozo fueron enterradas. El hoyo donde se escondió Gao Yan era grande, con una profundidad de dos metros. Porque cavar hoyos en la arena, aunque cavar es muy ligero, pero la arena en el borde del pozo se deslizará hacia abajo, cavando poco a poco no puede ocultar a la gente. El tanque se detuvo en el lugar y se convirtió en el objetivo del lanzacohetes, pero para comparar el cuerpo del tanque, la pista del tanque es mucho más pequeña, además de las faldas laterales, no es tan fácil golpear la pista del tanque. Sin mencionar las armas que no pueden ser alcanzadas por la bazooka, y mucho menos las armas, pero todavía hay muchas personas que no pueden evitar disparar a los tanques, y el tintineo de los tanques se cierra de golpe. Es extraño tener algún efecto. Gao Yan temía que el tanque le diera otra oportunidad, salió de la arena y se sentó en el suelo. Primero tocó su cuerpo. Después de descubrir que no le dispararon, Gao Yan jadeó y dijo, corre, corre. Tienes que ser bombardeado. Jefe. Estás bien. Vuelve pronto. Al ver un incendio cerca del lugar donde se escondía Gao Yan, todos en Satanás estaban ansiosos, y Free lo llamó en voz alta por el intercomunicador. Está bien. Ten cuidado. Después de una respuesta, Gao Yan comenzó a frotarse los ojos. Estaba cegado por la arena y se frotó los ojos. Después de ver las cosas, descubrió que Rafael estaba frente a él, pero se volvió ansioso. La trinchera de Rafael. Con la bolsa en la mano de Rafael, estaba sacando c4 de la bolsa, Gao Yan no pudo ocuparse a eso y le dijo a Rafael que levantó la vista primero, pero descubrió que el tanque no continuaba disparándole, sino que tomó el arma. La boca se volvió. La razón por la cual el tanque está dispuesto a soltar es porque algunos soldados de la compañía de enseñanza no pudieron golpear la pista después de golpear varias veces, luego abandonaron el búnker después de estar ansiosos, corrieron hacia el tanque y quisieron matarlo. Para varios soldados, el tanque tuvo que girar el hocico y disparar con una ametralladora coaxial. Jefe, volaré el tanque. Gao Yan giró la cabeza, pero vio a Rafael pegar varias piezas de c4 juntas, y estaba insertando una espoleta en él. ¿Puede funcionar? Aunque era una distancia cara a cara, bajo el fuerte ruido, no se podía escuchar sin gritar. Rafael gritó en voz alta. No sé. No he volado el tanque, pero creo que debería intentarlo. Rafael llevaba 8 c4 con un peso total de 10 kilogramos. Rafael pegó los 4 c4 juntos. Después de enchufar la espoleta remota, después de pensarlo, Rafael pegó 2 c4. Puso un control remoto en la mano de Gao Yan y gritó. Este polvo es demasiado poderoso. Si no estoy muerto, debo ver que estoy a 30 metros de distancia para detonar. Si muero, lo harás. Solo hazlo. Gao Yan no habló, arrojó el control remoto a los brazos de Rafael, agarró el c4 en la mano de Rafael y salió. Cuando quería montar la torreta del tanque sin mirarlo, agarrar la oportunidad de vivir cerca. Antes de que Gao Yan saliera del pozo, Rafael lo arrastró hacia atrás, y luego vio a Rafael gritando frente a su cara. Soy el desintegrador. Joder. No me jodas. Trabajo. Recuerda, 30 metros, no me mates. Después de rugir en el extremo superior, Rafael arrojó la agarradera, solo sosteniendo un gran pedazo de c4, y luego salió volando del pozo. Dos de las compañías docentes que intentaban acercarse al tanque habían muerto, y una fue reprimida en el pozo, incapaz de mirar hacia arriba. El plan para acercarse al tanque falló, y cuando Rafael salió corriendo, ambos tanques comenzaron a girar. Torreta. Rafael saltó rápidamente a una trinchera, cuando Gao Yan gritó en el intercomunicador. Enseña a la compañía, atraiga la atención del tanque, preste atención a la dirección, deje que nuestra gente explote el tanque. Con una sola orden, cuatro bazookas salieron del búnker. En este momento, era imposible atraer la atención del tanque y conducir el hocico sin llenarlo de vida humana. Al ver girar la torreta, Rafael volvió a salir corriendo, y luego comenzó a correr hacia el tanque, a solo 50 metros de distancia, de hecho, puede correr en unos segundos, pero el tanque no dará a las personas la oportunidad de acercarse, cuando descubrió después de acercarse, un tanque giró el hocico y se volvió hacia Rafael. El tanque fue conducido a lo largo de la posición de la compañía de enseñanza. Rafael no carecía de un agujero de zorro en el camino. Cuando vio que el hocico giraba, inmediatamente saltó a un agujero de zorro, y en este momento estaba lejos del frente. Un tanque está a solo unos 20 metros de distancia. Rafael estaba muy cerca del tanque, pero el hocico lo enfrentaba, pero la seguridad de Rafael estaba garantizada en este momento, porque el ángulo de elevación más bajo del camión del tanque no era suficiente para atacar a un objetivo que estaba demasiado cerca para golpear. Phil, pero la bala de la ametralladora no pudo penetrar en la arena y golpeó a Rafael. Gao Yan gritó en el walkie-talkie. Tenedor. Ten cuidado. No, soy el segundo. Gao Yan no terminó su discurso. Después de hablar, inmediatamente salió del pozo y corrió unos pasos hacia el pozo a su lado, porque en este momento miró a un tanque pero apuntó con el hocico hacia él. No es seguro correr hacia el pozo al lado www.grinovel.com pero Gao Yan no hizo nada, esperó un poco, no escuchó el sonido del arma, el extraño Gao Yan asomó la cabeza y vio que había varios soldados se apresuró hacia el tanque y recuperó su atención. Gao Yan miró nerviosamente el tanque, pero vio a Rafael salir del pozo por tercera vez, y casi al mismo tiempo, el tanque comenzó de nuevo. El gato Rafael se apoyó en la cintura, corrió hacia la parte delantera del tanque e inmediatamente se tumbó en el suelo. El corazón de Gao Yan estaba a punto de salir de su garganta, pero pronto escuchó a Rafael gritar desde sus auriculares. Los explosivos están puestos, espera a que me vaya antes de que exploten. Los dos tanques están muy cerca uno del otro, es decir, unos 10 metros. Cuando están cerca, no tienen que preocuparse por las ametralladoras del tanque. Cuando el primer tanque pasa, Rafael sube del suelo y monta el primero. Los cañones de los dos tanques no lo enfrentaron. Después de sacudirse frente al tanque, encontraron la posición correcta y se acostaron en el suelo nuevamente, dejando que el tanque lo pasara. Se puso C4, y es el vehículo más débil bajo la protección del tanque. El interruptor del control remoto se encendió. Gao Yan sostuvo el control remoto y extendió la mano para abrir la tapa para evitar tocar accidentalmente el botón de detonación. Esperó a que Rafael se escapara. Luego fue presionado. Continuará, Gao Yan pronto descubrió un nuevo problema. Rafael comenzó a correr, pero el tanque estaba demasiado cerca de los demás. Había 6 C4 completos de 3 kilogramos debajo del tanque. La gente fue bombardeada. En este momento, Gao Yan escuchó a Rafael gritar en sus auriculares. Esta distancia está bien, detona. Gao Yan no puede decir nada sobre el poder de C4, pero que tan lejos está la distancia de seguridad, realmente no está claro. Siente que el tanque está un poco más cerca del suyo, pero después de escuchar el rugido de Rafael, Gao Yan inconscientemente, se presionó el botón de detonación. Primero, el suelo arenoso debajo de sus pies causó una conmoción violenta, y luego hubo un tremendo ruido fuerte. Gao Yan sintió que el tanque que pesaba 57 toneladas parecía haber volado, pero no sabía si era su ilusión. El polvo del cielo se llenó, y luego se extendió repentinamente alrededor, elevándose durante mucho tiempo, no pude ver nada. Gao Yan gritó en el intercomunicador. Estás bien. Vuelve. Rafael respondió primero, gritó. No escucho con claridad, pero estoy bien, no puedo ver nada, jefe, no presione el detonador, quiero instalar una nueva espoleta, me presionaste y estabas muerto, ¿oíste eso? Fuck, no pude ver nada y no pude escuchar de lo que estabas hablando. El poder explosivo es demasiado fuerte, y Gao Yan, que está muy lejos, siente que le zumban los oídos, y cuanto más cerca de Rafael, el timpano definitivamente se ve más afectado por la onda de choque. Gao Yan ya no se atrevió a presionar el detonador. Rápidamente retiró el pasaporte en el detonador nuevamente. La razón por la que Rafael no podía volar dos tanques al mismo tiempo estaba fuera de C4. También porque el iniciador es de un solo canal. Es decir, mientras se presiona el detonador, no importa cuántas espoletas se detonen al mismo tiempo, para asegurarse de que no explote, y para garantizar que pueda destruir el tanque, Rafael solo puede abrir una espoleta remota inalámbrica a la vez. Hay muchas razones para bombardear un solo tanque. El tiempo es demasiado apretado. Rafael es demasiado tarde para hacer un detonador. Por un lado, también es para asegurar que el tanque sea destruido. Rafael debe usar más C4. Si se usa en promedio, la potencia puede ser insuficiente, pero la razón principal es que Rafael no esperaba que pasara por debajo de los dos tanques al mismo tiempo. Si puede saberlo antes, él tiene que hacer dos detonadores al mismo tiempo. Los miembros del cuerpo de mercenarios de Satanás informaron sobre su situación. Afortunadamente, no hubo ningún problema importante, solo Lee Hing-Fan, quien estaba más cerca del primer tanque bombardeado. Estaba aturdida por tener una hemorragia nasal y su cabeza estaba mareada. Sin embargo, no debe haber lesiones internas graves. Había demasiado polvo y no se veía nada, y Gao Yan no pudo juzgar si el tanque fue destruido, y Rafael planeó volar otra cara del tanque con C4. Aunque solo quedaban dos piezas, sintió al menos intenta volar las huellas del tanque. Infieme. Un tanque salió corriendo, abandonó el área de arena y polvo, se detuvo, el tanque se detuvo, tienen que regresar rápidamente. Hay vehículos blindados, vehículos blindados vienen, están disparando en dirección a ustedes. Cuatro, cuatro vehículos blindados. Gao Yan escuchó informes de las posiciones adyacentes a través de sus auriculares. No se vieron afectados por la arena y el polvo y pudieron ver el movimiento de otro tanque. Sabiendo que el segundo tanque no se retiró, y el vehículo blindado también lo siguió, Gao Yan apretó su mente y gritó de inmediato. Horquilla. Retirada. Retirada rápida. ¿Lo escuchaste? Date prisa, escóndete, todos, monta al enemigo retira tu vista. Gao Yan estaba ansioso. Le preocupaba que Rafael no pudiera escuchar o no podía escuchar la orden de retirada. Estaba bien decir que solo quedaba un tanque, pero que cuatro vehículos blindados podían llegar en un minuto. Era demasiado peligroso quedarse en su lugar. Jefe, ¿me dejas retirarme? Me retiraré de inmediato. Estoy de vuelta. Al escuchar el regreso de Rafael, Gao Yan dio un suspiro de alivio e inmediatamente dijo en el intercomunicador. Jueguen vehículos blindados. Listos para atacar a los vehículos blindados, se envían una serie de lanzacohetes para apoyar. Seis compañías prestan atención para observar, estén listas para apoyar en cualquier momento, intenten tomar el enemigo. Los vehículos blindados se destruyen aquí. No puedo aguantar más. Los tanques y los vehículos blindados no serán fáciles de combatir si se unen. Está realmente bien que el enemigo atraviese la línea de defensa, y no es un objetivo que deba protegerse. Está bien que el enemigo pase de un lado a otro en la línea de defensa, por lo que es un diseño harto. La línea de defensa ya era escasa, pero Gao Yan temía que hubiera infantería en el vehículo blindado. El enemigo tiene una fuerte cobertura de tanques y vehículos blindados, y luego es asesinado por la infantería, y las bajas son grandes. Mirar el problema depende de dos lados. Si el tanque y el vehículo blindado del enemigo se unen, realmente no es fácil de tratar, pero es mucho más fácil luchar que encogerse en la ciudad. Incluso si se pagan muchas bajas, pero siempre y cuando se resuelva el vehículo blindado del enemigo, ¿cuál será el próximo paso? La batalla es mucho más fácil de pelear. Es solo que ahora están defendiendo que están en el lado muy desventajoso, porque después de la ausencia de misiles antitanque, no es fácil destruir los vehículos blindados del enemigo. El enemigo abandonó la protección, pero es relativamente fácil de resolver. No hay armas adecuadas para combatir tanques y vehículos blindados, e incluso las fuerzas especiales más poderosas son en vano, por lo tanto, la fuerza principal de la batalla ahora son los soldados de Esqueletón Gun, y para promocionarlos, debes prepararte para escapar. En comparación con todo el campo de batalla, la situación de Esqueletón Gun no es muy difícil e incluso es favorable, pero es diferente para ellos. El enemigo parece observar quién es la persona más amenazante. El tanque y los vehículos blindados están buscando hay algunos de ellos, por lo tanto, en comparación con la situación general dominante, este punto del cuerpo de mercenarios de Satanás es muy peligroso. Gao Yan no quería enterrar a ninguno de los mercenarios de Satanás, por lo que tuvieron que ser retirados, pero el único problema era que no podían retirarse si quisieran. Las ametralladoras y ametralladoras en los cuatro vehículos blindados abrieron fuego juntos www.mudlnovel.com además de un tanque muy cerca, selló su retirada hasta la muerte. Escondido en su lugar, tienes que esperar a que los tanques y vehículos blindados vengan y corran inmediatamente, y te enfrentarás a la línea de bloqueo de fuego de los tanques y vehículos blindados enemigos. Aunque la visión del enemigo no es buena, las balas voladoras no son miopes. La arena y el polvo comenzaron a dispersarse. Aunque las balas todavía volaban alrededor de la cabeza, ya no podían remolcarse. En comparación, retirarse bajo la lluvia de las balas era más seguro que esperar a que los vehículos blindados y los tanques llegaran al frente. El walkie-talkie dijo, retiramos. Prostrate hacía adelante hasta que salgamos de la batalla. La retirada fue peligrosa, pero no pudo evitar retirarse. Después de que Gao Yan se vio obligado a dar esta orden, escuchó una violenta explosión, y luego se sorprendió al ver que la torre de Tuker se había volado a un lado, y el compartimento del tanque se encendió. Hubo un incendio. Gao Yan estaba extremadamente sorprendido, o sorprendido. En sus increíbles ojos, vio un repentino destello de luz intermitente continua en el cuerpo de un automóvil blindado que se acercaba, solo un destello trazador. La luz roja que también se emitía golpeaba el vehículo blindado sin parar. Gao Yan miró hacia el cielo o a lo largo de la trayectoria del marcador, pero vio aparecer un helicóptero en su campo de visión. Continuará, el helicóptero estaba un poco lejos, y Gao Yan no podía ver qué modelo venía. Sin embargo, a medida que la distancia entre los helicópteros se acercaba cada vez más, Groletz gritó. Es una cierva. Nuestra hembra está aquí. La cierva es la cañonera Mi-24. Cuando llegó Mi-24, significa que llegó Uli Yang. Uli Yang dijo que necesitaba tres días para entregar el helicóptero, pero después de que Yang Yang pidió un tiempo expedito, Uli Yang tardó un día y una noche en llegar, y se dirigió directamente a la guerra tan pronto como llegó. El espíritu de Gao Yan aumentó enormemente y la velocidad de entrega de Uli Yang superó sus expectativas más optimistas. Cuando llegara el Mi-24, llegaría el fin de los británicos. Mi-24 tiene un cañón de 23 milímetros, que no es bueno para tanques y para vehículos blindados. Después de que el cañón matara directamente a los cuatro vehículos blindados, los tres restantes se dieron la vuelta y corrieron. Los helicópteros armados son los enemigos naturales de los vehículos blindados de tanques. Sin preocuparse de ningún ataque, incluso pueden flotar y apuntar lentamente y luego golpear. Si los tres vehículos blindados aún pueden correr, no se llamará al helicóptero. Es un enemigo natural de los vehículos blindados terrestres. Ametralladoras, misiles antitanque y cohetes. El Mi-24 puede usar una variedad de armas para lidiar con vehículos blindados en el suelo. Cuando se descubre que el vehículo blindado está funcionando, el helicóptero lanza misiles sin dudarlo, y otro misil antitanque cae del cielo. Explotó un vehículo blindado. Los vehículos blindados van a escapar, y pueden escapar allí. En el mejor de los casos, regresan a la ciudad de Gaisal. Está hacia el cielo, pero el problema es que, incluso si el helicóptero entra, ¿qué pueden hacer? Gaisal es Gaisal en Somalia. No americano, no ruso, no de China. Gaisal no pertenece a ningún país con fuerza de defensa aérea. Si quiere volar un helicóptero, puede usar RPG. No les falta esto, solo esto. El pueblo somalí usó el RPG para derribar el helicóptero. Cualquiera que haya visto caer la sombra lo sabe. Sin embargo, el helicóptero debe darles una oportunidad. El helicóptero Mi-24 Doe siguió al vehículo blindado. Sin escrúpulos, se volcó. El arma disparó continuamente y persiguió un vehículo blindado. Por cierto, se disparó otro cohete, que explotó los dos vehículos blindados restantes y detuvo a uno. Los vasos sanguíneos que miró Gao Yan también eran misiles antitanque. Fueron utilizados vigorosamente para combatir tanques, y los helicópteros eran simplemente mortales. Esta es la diferencia traída por diferentes platinas. La parte superior del tanque no tiene armadura pesada. Desde el cielo, incluso los misiles más atrasados también pueden tener el atributo de atacar la parte superior. Después de terminar el último vehículo blindado. El helicóptero comenzó a retroceder, cuando Gao Yan gritó con entusiasmo en el intercomunicador. Rodea al enemigo como estaba planeado. Rápido. 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 Cuando llegó el helicóptero, los tanques y vehículos blindados ya no eran amenazas. Básicamente, fueron eliminados. Ahora están tan altos que finalmente pueden ordenar el asedio del enemigo. En este momento, Grolioz gritó con alegría en su rostro. Es Ulianko, debe ser él, llámalo. El teléfono satelital de Gao Yan estaba apagado. Durante la batalla, no quería distraerse con la llamada, pero ahora puede hacer una llamada. Tan pronto como Wuli Yan que conectó el teléfono, sonrió y dijo. Hombre, tu teléfono es demasiado difícil de fabricar. Quiero informarte que no funcionará. Te daré mi frecuencia de radio. Nos comunicaremos contigo por radio. Después de ajustar el intercomunicador a la misma frecuencia que Ulianko, después de colgar el teléfono, dijo incrédulo. ¿Viniste aquí en persona? ¿Estás en un helicóptero? Por supuesto, solía ser piloto de helicóptero y, por supuesto, operador de armas. ¿No lo sabes? No te lo he dicho. Bueno, parece que vine en el momento adecuado. ¿Qué otros objetivos necesito? ¿Ir a despejar? Ahora soy un operador de armas, quedan muchas municiones, hablemos después de terminar. Gao Yan pensó por un momento y dijo. ¿Vieron cuántos cadáveres había en el suelo? Era el lugar donde la explosión era un pozo. Debe haber francotiradores enemigos cerca, pero no es fácil de ver aquí, están en el cielo. Tal vez sea más fácil descubrirlo. Si se encuentra algo, no importa lo que sea, simplemente tírelo en la cabeza. Entiende, tira todo lo que puedas. Después de decir algunas palabras, el helicóptero voló hacia el lugar donde dijo Gao Yan, y se cernía en el cielo. En este momento, Gao Yan dijo apresuradamente. Tommy, ve y recupera tus proyectiles. Si el helicóptero obliga a alguien salió corriendo, los mató y notificó a los tres artilleros, dejó que la artillería se preparara para recoger barato, descubrió que alguien disparó el arma, no hay necesidad de guardar proyectiles. El walkie-talkie de Gao Yan cambió la frecuencia, y ahora solo tenía que contactar a Willy Yan que, y tan pronto como terminó de hablar, Willy Yan que se rió en el walkie-talkie. Encontré el objetivo y lo escondí bien, hombre, mírame derecho. Se dispararon cohetes desde el helicóptero. No muchos, cuatro disparos. Los cohetes volaron hacia el suelo y explotaron continuamente. Es que Letongan no tiene nada como aviones y helicópteros. No tienen nada que pueda volar. Lo mismo es cierto para toda Somalia que expande este alcance. Básicamente, el número de cualquier avión que Somalia pueda combatir es cero. No hay nada en absoluto. ¿Cómo podrían esos británicos preparar armas de respuesta para ellos? Sin mencionar misiles antiaéreos, ni siquiera cañones antiaéreos o ametralladoras antiaéreas. Hay ametralladoras y lanzacohetes disponibles. Tan pronto como llegó el helicóptero www.grinovel.com la situación de repente se volvió unilateral. Willy Yan que puede atacar objetivos en el suelo muy casualmente en el cielo. Esta vez es refrescante. Vio cohetes disparados desde el suelo pero explotaron en lugares muy alejados de él. Esta batalla no necesita ser peleada. Cualquier presión. RPG-7 puede lanzar varios cohetes con diferentes propósitos, y la mayoría de los tipos de cohetes tienen un dispositivo autodestructivo con un tiempo. El tiempo generalmente es de aproximadamente 4, 5 segundos, y esta vez, el alcance máximo del cohete es de 920 metros. Explotará. Utilizando los fragmentos generados por la autodetonación regular del cohete para golpear el helicóptero en el cielo, los afganos todavía lo inventaron y también utilizaron este método para colocar muchos metros. Después de que Uyayo agotó todas las municiones, Willy Yan que sonrió en el intercomunicador. Está bien, ya no tengo nada con qué luchar, Ram, búscame un lugar para mí aterrice, más seguro. No quiero que mi helicóptero se dañe en el suelo. Además, pronto vendrá una hembra. Puede dejar que otro avión continúe atacando al enemigo. Déjalo aterrizar temporalmente y espera a que encuentres un objetivo valioso antes de despegar, porque solo podemos montar estas municiones al azar. Si las volvemos a montar, tenemos que esperar hasta que se entreguen las municiones. Después de saltar de la cabina frente al helicóptero, Ulianko se dio la vuelta y le dio unas palmaditas en la nariz, riendo, ¿cómo está mi bebé? Gaoyan dijo sinceramente, genial, hermoso, hombre, tu bebé es una obra maestra perfecta. Ulianko se encogió de hombros y dijo, no importa cuándo serví en el ejército, o ahora, aunque he visto y usado muchos helicópteros, mi favorito es este bebé grande, que es comparable. Apache es mucho más fuerte que Tijer, y tengo que preguntar, ¿es seguro aquí? Gaoyan se rió. Esta es nuestra posición de artillería y un lugar custodiado por soldados pesados. Por ahora, no habrá lugar más seguro que aquí. Ulianko se encogió de hombros y saludó al piloto en el helicóptero, gritando, baja, antes de que lleguen nuestros suministros, no habrá dos. El Mi-24 es una cabina en tándem, con la posición del operador del arma delante y el piloto detrás. La cabina del piloto era más alta, casi una persona llegó alta, y cuando el piloto abrió la tapa de la cabina, sonrió cuando salió. Amigos, denme una mano, parece que tienen que encontrar una escalera o me cuesta subirme al escritorio o algo así. El piloto necesita ayuda porque tiene una gran barriga y cabello gris. Parece que tiene que estar en la cincuentena. Ni siquiera usa un traje de vuelo o un traje de vuelo que no puede usar. Cuando Gaoyan y Ulianko saltaron al piloto del helicóptero, Ulianko sonrió. Ram, por favor dímelo. Mi viejo amigo. Polovic. Cuando Gaoyan estrechó la mano de Polovic. Dijo sinceramente. Llegaste demasiado a tiempo, amigo, estás volando muy bien. Polovic se rió y dijo. Es más fácil y más divertido volar. En comparación con cuando estaba en Afganistán, volar aquí es mucho más fácil. Ulianko también se rió a un lado. Polovic es un piloto de helicóptero. Cuando estaba en Afganistán, no había aprendido a volar un helicóptero. Gaoyan suspiró aliviado. Tao. No eres malo, no sé cómo vuelas, pero sé que eres un muy buen operador de armas, Uli, realmente te agradezco mucho, me has ayudado mucho, pensé que eras el primero. Solo puede llegar mañana. Ulianko se echó a reír. Especialmente manipulado, para darse prisa, ¿sabe de dónde vengo? Le doy una pista, mire la pintura del avión. El helicóptero es un camuflaje del desierto. Gris y amarillo, Gaoyan caminó alrededor del helicóptero. Después de ver un patrón circular rojo, blanco y negro en el fuselaje, me sorprendió mucho y dije. Este es el símbolo de la Fuerza Aérea de Yemen, ¿es este el helicóptero de la Fuerza Aérea de Yemen? Ulianko chasqueó los dedos y sonrió. Así es, hombre, no esperaba que conocieras el emblema militar de la Fuerza Aérea de Yemen. Caminé demasiado rápido. Ni siquiera tuve tiempo de manchar esta señal llamativa. Yemen y Somalia se enfrentan a través del mar. Si sale de Yemen y se dirige directamente a Somalia, la ruta recta más corta tomará solo medio día, incluso si usa un bote. Gaoyan exhaló y dijo. Gracias, Uri. Ulianko se encogió de hombros y dijo. No debes ser cortés, esto es lo que Iwan ordenó, no lo olvides, todavía te debe un gran favor, además, no tienes que agradecerme, no lo hagas. Olvídate de que esto es para que alquiles para Esqueletón Help, eres mi cliente, y por el bien de los clientes es mi objetivo constante, así que, si me lo agradeces, me avergonzaré, ¿cómo te cobro por el envío urgente? Gaoyan se rió. El valor del pago de flete ha celebrado, pero aunque debe pagarse, tengo que agradecerle, gracias por venir aquí en persona. Ulianko estaba un poco avergonzado, pero Polovic se rió. Amigo, ¿no te equivocas? Sabes, incluso si un piloto no participa en la guerra, tiene que pagar mil dólares al día en el campo de batalla. Salario, si vas a la guerra, serán cinco mil dólares al día, y Uli puede venir y poner los cinco mil dólares al día en su bolsillo en lugar de pagarle al piloto contratado. Gaoyan se encogió de hombros, y Ulianko se encogió de hombros, y luego murmuró, ¿por qué no ahorrar cinco mil dólares al día para ti? Gaoyan sonrió amargamente. Bueno, tienes razón, entonces, ¿cuándo llegarán las municiones y el combustible que necesita el avión? Si no puedes, perderás tiempo, y la pérdida de tiempo es para ti la pérdida de dólares. Ulianko asintió y dijo, definitivamente llegaremos esta noche. Para aprovechar el tiempo, volamos directamente desde la base donde estaba estacionado el avión a un camión cisterna que pasaba, y luego despegamos cuando estaba más cerca de aquí. El barco cargado de suministros llegó lo más rápido posible esta noche. Ulianko dijo que no tenía que agradecerle por recolectar dinero, pero Gaoyan tuvo que aceptar el favor de Ulianko, porque conducía un helicóptero armado para aterrizar en el buque tanque. Las cosas y las posibles consecuencias de hacerlo no están dispuestas a hacer para ganar cientos de miles de dólares en alquiler en esa área. Además, encontrar un Ken para dejar que dos helicópteros armados estacionen el camión cisterna no es una tarea fácil. Cosas. En un día y una noche, no fue tan fácil como dijo Ulianko poder enviar helicópteros armados directamente a que sale y unirse a la guerra de inmediato. Gaoyan miró su reloj y luego dijo. Uli, y el señor Polovic, esperen aquí. Alguien vendrá a recibirlos y protegerlos. Ahora tengo que regresar, y mi gente todavía está luchando. Ulianko sacudió la cabeza y dijo. No te preocupes, no creo que haya un gran problema en el campo de batalla por un tiempo. Tengo algo que preguntarte. Vi un tanque explotar en el aire. Entonces, cada vez que dispare un misil contra ese tanque, dime ahora, ¿qué has hecho? Gaoyan se rió. Uno de nuestros nuevos blasters, se metió debajo del tanque, puso un poco de C4 y luego explotó el tanque. Los ojos de Uli y Yanke se iluminaron y dijeron. C4. ¿Tienes las agallas, puedes llevarme a ver ese tanque? Sabes, el reciclaje en el campo de batalla también es mi ámbito de interés comercial. Si tienes algo confiscado, me lo puedes vender. Un tanque jefe con poco entrenamiento, estoy muy interesado en reciclar. Gaoyan dudó y dijo. No hemos tenido tiempo de revisar el tanque, pero creo que ese tanque no debería tener valor de reciclaje, ¿verdad? Polovic frunció el ceño. Esto no es necesariamente, incluso si se explota, pero el equipo interno no necesariamente se destruye por completo. Cosas como los cañones de tanques son difíciles de destruir por las explosiones que ocurren debajo del automóvil y un tanque. Los cañones son muy caros, especialmente el cañón estriado de 120 milímetros del jefe. Sabes, el precio del cañón estriado británico no es bajo. Jordán tiene muchos tanques principales cuyos cañones principales necesitan ser reemplazados. Estarán encantados de comprarlos. Mirando la retórica de Polovic, Gaoyan sintió mucha curiosidad, y sin esperar a que él hablara, Ulianko sonrió. Oh, olvidé decirte que Polovic es la persona a cargo de Asia, llegamos a tiempo esta vez porque obtuvimos Mi-24 de Yemen, y podemos obtener esto de Yemen y sacarlo. Hay que agradecer a Polovic. Gaoyan de repente se dio cuenta de que no era de extrañar que Polovic viniera con Ulianko y que estaba familiarizado con la venta de armas. Resultó ser el colega de Ulianko. Gaoyan se rió y dijo. Resulta que este es el caso, entonces debo agradecerle nuevamente por su ayuda, señor Polovic. Polovic entrecerró los ojos y dijo. No es necesario agradecerles. Estoy feliz de ayudar a mis amigos, especialmente si tengo dinero para ganar. Gaoyan se rió y dijo. Está bien, entonces, por favor, dos de ustedes miren el tanque conmigo, pero por favor no den demasiadas esperanzas, el tanque puede no tener partes utilizables, como para el helicóptero, solo deténgase aquí, inmediatamente me encargaré de que alguien guarde el helicóptero. Polovic se encogió de hombros y dijo. Mi amigo, he visto demasiados mercenarios, pero como mercenario, para comandar un ejército, nunca lo he visto. Los tres regresaron al campo de batalla con una sonrisa. Había un helicóptero flotando en el cielo para protegerse contra posibles ataques, pero el helicóptero aterrizaría pronto para ahorrar combustible. La batalla se detuvo temporalmente. Ambas partes no dispararon. La banda de los esqueletos estaba ocupada encerrando a Gaisal. Ahora el ejército permanente no solo entró en la batalla, sino que incluso el ejército defensivo también se unió a las filas de la formación del círculo circundante. Los británicos pueden ver claramente las acciones de Esqueletón Gun cuando no tienen prisa por abrirse camino. De hecho, si se abren paso, no hay lugar a donde ir, dejando la protección del edificio al desierto www.grinovel.com. Eso es la muerte. Los británicos no sabían que los helicópteros de Esqueletón Gun carecían de combustible, y la munición estaba completamente vacía y no podía reponerse por el momento, por lo que cuando el helicóptero giró en el cielo, tuvieron que dejarlos obedientemente en la ciudad de Gaisal. Después de llegar al lugar donde el tanque fue destruido, Ulianko saludó a todos en Satanás, y luego fue al tanque del jefe Kompolovic. Después de ver el tanque principal, los ojos de Ulianko se iluminaron y dijeron. Parece muy completo, no quiero ningún daño importante. Bajaré para ver si la parte inferior del automóvil está rota. Ulianko llevaba un traje, pero se metió debajo del tanque sin dudarlo y luego gritó rápidamente. Buenas noticias, el automóvil no ha penetrado, y parece que el daño no es grave. Tal vez podamos obtener un tanque completo. Gao Yan tiene algunas dudas al respecto, porque siente que ha sufrido una explosión tan grave, este tanque no debería estar intacto, pero no sabe mucho sobre el poder de C4, y no sabe mucho sobre la resistencia del ataque al tanque. Para que C4 ejerza su energía máxima, se requieren ciertas condiciones. Por ejemplo, se requiere un espacio confinado. Aunque la explosión de este tanque principal parece ser muy poderosa, en realidad es muy probable que esté bien. Continuará, Ulianko estaba a punto de subir al tanque, y Gao Yan dijo apresuradamente. No subas. Pero el enemigo tiene muchos francotiradores, y tienen rifles de francotirador de gran calibre y ametralladoras pesadas. Es demasiado peligroso subir ahora. Ulianko dijo con indiferencia. No importa, no creo que puedan golpearme y ver el helicóptero en el cielo. Algunas personas se atreven a disparar, y las personas que contraté a un alto precio les enseñarán a ser humanos. Polovic también se acercó y le pidió a Ulianko que lo levantara, e inmediatamente dijo. Mira la cerradura de la escotilla superior. No quiero tener que abrir a la fuerza la tapa del ataúd de hierro. Gao Yan susurró. Oye, no te emociones demasiado, y si todavía hay vida... Después de tocar su cuerpo, Ulianko extendió su mano hacia Yan Yan. Solo dame una granada por si acaso. Gao Yan suspiró e incluso se subió al tanque, sacó unas granadas, abrió el seguro y le ordenó que abriera la cubierta superior a Ulianko. Ulianko tomó la manija de la escotilla superior y la levantó, y fácilmente sacó la cubierta superior de la costura. Entonces Polovic se alegró y dijo. Genial, no cerraron la puerta. Jaja. Mientras la tapa en la parte superior del tanque esté cerrada desde adentro, es difícil abrirla desde afuera, a menos que se corte a la fuerza con algo como soldadura de gas, es imposible hacer palanca con algo como barras de hierro, pero si el compartimento superior la puerta se acaba de bajar y, si no está cerrada por dentro, es fácil de abrir. El espacio dentro del tanque es muy pequeño, y el campo de visión también es muy pequeño, si solo confía en el periscopio y el agujero de observación para obtener el campo de visión. Será muy difícil conducir y observar. Así que la mayoría de las veces el tanque. Todos conducen con ventanas, y la escotilla superior también se abrirá, por lo que el capitán debe perforar fuera del tanque para observación, y abrir la escotilla superior para ventilar el tanque caliente y congestionado, por lo que incluso si es durante la batalla, incluso si el tanque cerró la escotilla superior, pocas personas elegirían bloquear la escotilla superior desde el interior. Otra razón importante es que la escotilla superior no está bloqueada. Una vez que se dispara el tanque y quieres quedarte sin él, es mucho más conveniente abrir la escotilla superior desbloqueada que bloquearlo. En ese momento, incluso una acción menos es buena. Sin cerrarse desde adentro, todo es fácil de decir, después de que Ulyyenko abrió ligeramente una rendija, Gao Yan inmediatamente gritó al interior. ¿Alguien está vivo? ¿Alguien habla vivo rápidamente, arrojando granadas más tarde? No hubo movimiento en el tanque, después de un momento. Ulyyenko asintió y abrió la escotilla superior por completo. Al escuchar el hecho de que todavía no había movimiento, Polovic miró la sonda rápidamente e inmediatamente dijo. Está bien, todos dentro están muertos. Gao Yan dio un suspiro de alivio, y después de mirar dentro, vio que ambos estaban parados, mirando su posición como artillero y cargador. Ulyyenko se metió en el tanque, extendió la mano y tiró del artillero que yacía frente a la vista del cañón del tanque, y luego el artillero se echó hacia atrás y miró la posición de la escotilla superior. Cuando miró la cara del cañón, Gao Yan se sorprendió. Vio mucho más de los muertos, pero no miró nada desde el exterior. El Kikiao fue la primera vez que se vio por primera vez al hombre muerto con un ligero derramamiento de sangre, y los ojos del hombre muerto todavía estaban abiertos. Sé el jefe. Después de mirar a los ojos impíos del artillero muerto, Gao Yan solo sintió disgusto en su corazón, y rápidamente giró la cabeza, y no tuvo miedo de ver a los muertos, pero era demasiado incómodo mirar a los muertos. Polovic lo miró e inmediatamente dijo. Todos estaban conmocionados, oh, tengo un mal presentimiento. El cuerpo de Polovic ya estaba bendecido y el espacio en el compartimento del tanque era extremadamente pequeño. Después de que el cuerpo y Ulianko entraron, no pudo acomodarlo en absoluto, por lo que Polovic dijo apresuradamente afuera. ¿Cómo? ¿Cómo está? ¿Hay algo disponible? ¿Debería estar bien el arma del tanque? Ulianko no respondió la pregunta. Perforró directamente desde el compartimiento del tanque, parecía indefenso, miró a Polovic y sacudió la cabeza, diciendo. Destruido, todo está destruido, no hay nada disponible. Equipo de observación, sistema de control de incendios, siempre y cuando el vidrio o cosas similares se rompan, incluso el arma está rota, se ve bien, pero es completamente inútil, en cuanto al motor y similares, no lo mire, el arma está en shock roto, se estima que el motor está podrido. Polovic también suspiró decepcionado y miró a Gao Yan. Amigo, ¿cuánto C4 usas? Gao Yan sonrió amargamente. Tres kilogramos. Ulianko se asomó por la escotilla superior y suspiró. Esta es la primera vez que me encuentro con esta situación. Resulta que una explosión de C4 de tres kilogramos en la parte inferior del automóvil puede dañar completamente un tanque. Realmente no lo sé antes, está bien, aunque no se puede reciclar, no está mal saber esto. Polovic señaló el tanque que fue destruido por ellos. ¿Cuál va? Aunque fue atacado por misiles antitanque, pero debe haber algo útil en él, espero que el cañón del tanque no malo. El otro tanque no estaba muy lejos y podía ser alcanzado de inmediato. Cuando extendió su mano hacia Ulianko y lo sacó, Gao Yan dijo. Tengo curiosidad, ¿cuánto vale un arma de tanque? Polovic se rió. No tiene que ser así. Depende del modelo y de lo nuevo y lo viejo. Las nuevas armas de tanque fabricadas en Alemania valen al menos cientos de miles de dólares. Incluso las viejas son muy valiosas, pero las armas rusas son mucho más baratas. Además, un arma de 120 milímetros es definitivamente más caro que 105 milímetros. Ulianko también se rió, es aún más difícil decir que los viejos cañones se recuperaron. El cañón usado por el jefe es un cañón estriado, no un cañón de animalisa. Este cañón solo puede ser hecho por los británicos, y es muy difícil de hacer, por lo que el precio es bastante caro, incluso es un arma vieja. Si está en buenas condiciones, se puede vender por 200,000 dólares estadounidenses. Por supuesto, este es nuestro precio de venta. El precio de compra, puedo darle 20,000. Gaoyan hizo un puchero. Está realmente oscuro. Polovic dijo encogiéndose de hombros. Si lo dejas en tus manos, es un desperdicio. Puedes conseguirnos 20,000, ¿por qué no venderlo? Si lo cambias a otra persona, solo te daré un precio de 2,000 dólares. Gaoyan estaba completamente indefenso, Ulianko y Polovic eran colegas dignos, y lo fueron todo el camino. Después de que los tres hombres saltaron del tanque, Gaoyan recordó una cosa e inmediatamente dijo. Oh, Uli, mira a la tripulación en el tanque en este momento, ¿es ruso o inglés? Ulianko pensó por un momento. El conductor tiene una cara rusa, pero es difícil decir a los demás, o, algunas personas no usan la ropa de la tripulación del tanque, sino un uniforme de combate de camuflaje del desierto. No debe ser un equipo de tanques. Gaoyan estaba muy feliz e inmediatamente le gritó a la persona no muy lejos. Perro grande, debería haber un Omi en él, ¿quieres verlo? Goliath tuvo su espíritu cuando lo escuchó, y de todos modos estuvo bien. Sueltó la ametralladora, e inmediatamente corrió, dejándolos ir a revisar otro tanque primero, y se metió solo en el tanque. El otro tanque parecía mucho más miserable. Se hizo un pequeño agujero en el techo del automóvil, casi en el medio, y había una mancha negra al lado del pequeño agujero. La escotilla superior del segundo tanque también se desbloqueó. Esta vez Ulianko también evitó el esfuerzo de gritar. Cuando se abrió la escotilla, no sintió que el interior estaba sucio. Inmediatamente perforó. Los ocupantes dentro del tanque golpeados por los misiles antitanque, o los cadáveres, no se pueden ver en absoluto. Aunque solo hay un pequeño agujero en la parte superior del tanque, el interior del tanque está lleno de rastros que quedan después de que el chorro de metal golpea y se quema. Fue golpeado con agujeros. La ojiva de los misiles antitanque pertenece a los proyectiles perforadores de armadura, y la fuerza destructiva causada por el papel de los proyectiles perforadores de armadura no es ver qué tan grande es un agujero perforado en el tanque. Después de que la bomba perforadora penetra la armadura, inmediatamente se formará una sobrepresión dentro del tanque. Al mismo tiempo, la temperatura se eleva instantáneamente a una temperatura ultra alta de 3 a 4 mil grados, pero el exterior es solo un pequeño agujero. Si no ve el interior, no sabe qué tan grave será la situación. Los proyectiles perforantes también se basan en sobrepresión y líquidos metálicos de temperatura ultra alta que forman salpicaduras cuando atraviesan la armadura para matar personas y destruir equipos. Dado que la energía del proyectil perforador se concentra principalmente en la perforación blindada, su daño a los ocupantes y al equipo en el automóvil el efecto es menor que el proyectil perforador de armadura, y la probabilidad de encender el combustible en el vehículo también es menor que la del proyectil perforador de armadura. Además, después de la penetración de proyectiles perforantes para armaduras gruesas de más de 100 milímetros, el ángulo de divergencia del fragmento y el chorro de metal es de solo unos 30 grados, pero para armaduras delgadas, el ángulo de divergencia aumentará a más de un baído, y el proyectil perforador de armaduras penetra el ángulo de divergencia después de la armadura es muy estable, y el ángulo de divergencia del fragmento después de penetrar la armadura es de 60 grados, independientemente del grosor. La armadura superior del tanque principal es la parte más débil de todo el tanque, pero aún es muy gruesa, por lo tanto, después de que el misil antitanque lo penetre, aunque las personas en el tanque estén muertas, el daño al equipo no será particularmente grave. Es decir, aunque el daño del tanque destruido por el helicóptero parece ser más grave que el que explotó Rafael www.grinovel.com, es más probable que tenga valor de reciclaje. Otro punto clave es que, aunque el tanque principal es un tanque viejo, su rendimiento de protección sigue siendo bastante bueno. Si se trata de un tanque ruso, es probable que la munición interna sea detonada y que todo el tanque sea bombardeado, excepto para la venta. La chatarra no tiene otro uso, pero el tanque principal todavía está intacto. Efectivamente, Willy Yanke soportó algunos olores fuertes. Después de revisar el tanque por un largo tiempo, finalmente sacó su cabeza negra de la escotilla superior y respiró hondo antes de echar un rápido vistazo. Sí, sí, este tanque todavía puede vender al menos 200 o 300 mil dólares, carnero, he recuperado 20 mil, ¿cómo? Polovic también sonrió y dijo. Está bien, está bien, podemos ganar al menos 200,000 más esta vez. Gao Yan dijo impotente. Dos, lo siento, todavía no puedo evitarlo, tengo que preguntarles, ustedes son todos ricos, cada 200 mil dólares, ¿vale la pena su emoción? Ulianko y Polovic acordaron al mismo tiempo, diciendo. Ciertamente vale la pena, no lo entiendes. Ahora los traficantes de armas están teniendo dificultades, sin mencionar que las ganancias de este negocio son nuestras. Continuará, es fácil ver si hablas al unísono, pero si dos personas hablan al mismo tiempo y el contenido es correcto, es muy raro. Después de terminar el discurso, Ulianko y Polovic se rieron, y Gao Yan también se rió. Ustedes dos realmente merecen ser colegas y amigos. Hay un entendimiento tácito. El estado de ánimo de Gao Yan también es muy bueno ahora. Levantó la cabeza y sonrió, ¿cómo es? ¿Encontraste algún cadáver dentro esta vez? Antes de que salieran los Uliankos, pusieron una pistola directamente a los pies de Yan Yan y dijeron. Lo bueno que se encuentra en un cadáver definitivamente no es para los pobres mercenarios de huevos ligeros de Rusia. La pistola es una pistola potente Browning 1935, que también es una pistola vieja, pero todavía tiene una vitalidad muy fuerte, y está equipada por el ejército de muchos países y el Reino Unido, y ahora una pequeña cantidad de equipo militar es esto pistola. La razón por la cual la pistola es buena, porque el parche del mango de la pistola es de marfil, y el nombre también está grabado en ella. No hay ninguna inscripción en la manga del cañón, como la producción de los ancianos. La mano de obra sabrá que no es producción en masa. No hay duda de que esta pistola está personalizada. En cuanto a la producción en masa y luego la modificación o la fabricación directa a mano, no lo sé. Mientras miraba a Gao Yan seguir mirando sus pistolas, Ulienko gritó insatisfecho. Hola, ustedes dos me levantarán primero, incluso si no me tiran, ¿podrían dejarme ir? Estoy en este maldito compartimento del tanque casi fumé hasta la muerte. Gao Yan y Polovic sacaron a Ulienko de una mano a la vez, y fueron inmediatamente respaldados por un mal olor. Gao Yan casi se pone de pie. Después de mantenerse firme, Gao Yan extendió su mano y saludó dos veces frente a su nariz, y sucedió que Grolet también fue perforado en otro tanque. Inmediatamente gritó, hola. Perro grande, cosas buenas, rápido ven y mira. Ulienko dijo con una cara deprimida. Parece que tengo que encontrar una manera de bañarme y cambiarme de ropa. Afortunadamente, no uso ningún traje, de lo contrario perderé mucho. Ulienko, que no prestó atención a ganar dinero y no tenía miedo a la vida y no tenía miedo de estar sucio. Gao Yan dijo. Ya que lo has visto, entonces vete de aquí rápidamente. De todos modos, es demasiado peligroso aquí. Cuando saltó por primera vez del tanque, Gao Yan inmediatamente corrió hacia Grolet, y después de entregarle la pistola a Grolet, dijo ansioso. Mira, a Riz o Norman, ¿lo sabes? ¿Es on me? El nombre que dijo Gao Yan estaba grabado en la pistola. Después de una mirada, Grolet sacudió la cabeza y dijo. No he oído hablar de este nombre. De hecho, no conozco a nadie en Olmzmi. Son misteriosos, pero creo que el dueño de este arma ciertamente no los conductores de tanques rusos, no comprarían tan buenas armas. Grolet y Ulienko, que vieron los cadáveres de sus compatriotas, no parecieron sentir nada en absoluto, pero no es de extrañar que después del colapso de la Unión Soviética. Hay más rusos que salen a luchar como mercenarios, y cuando los encuentran como enemigos, a menudo los encuentran. No sé cuánto maté a mano. Por supuesto, no puedo sentir nada más porque los muertos también son rusos. Gao Yan miró a Ulienko y Polovic y dijo. Pregúntales a los dos, tal vez lo sepan. Ulienko también es una persona con amplios contactos, y Polovic no debería ser malo. Grolet se sintió bien, levantó la pistola ahora y les dijo a los dos. Han oído hablar de a Riz o Núo. ¿Es este hombre? Después de pensar en el ceño fruncido de Frovic, sacudió la cabeza. Nunca he oído hablar de él. Ulienko también sacudió la cabeza y dijo. No lo sé. Tal vez sea un seudónimo, tal vez sea un nombre real y lo que sé es el seudónimo de esta persona. Este tipo de cosas es común, bueno. Creo que quieres preguntar sobre alguien, deberías preguntarle a Justin. Gao Yan le dio una palmada en la mano y dijo. Sí, le preguntaré si lo sé. Ustedes hablan, haré una llamada telefónica. Grolet y los tres charlaron, y el lugar de la conversación estaba en una trinchera, pero Ulienko lo fumó a él y a Polovic lo suficientemente bien, y Gao Yan llamó a Justin en la trinchera cercana. Después de que Justin contestó el teléfono, Gao Yan inmediatamente dijo. No tengo nada más a lo que llamar. Date prisa y dime, ¿conoces a alguien llamado Harrison Oman? Después de que Justin guardó silencio por un momento, dijo. Tengo la impresión de que el apellido es Oman. Este apellido es relativamente raro, pero no puedo recordarlo. Espera, déjame pensarlo. ¿Cuáles son las características de la persona que preguntaste? Quiero decir, ¿sabes algo como nacionalidad u ocupación? Gao Yan dijo de inmediato. Debería ser británico, quizás un mercenario. Debería. Probablemente. Ja, tu información es lo suficientemente precisa, déjame pensarlo, los británicos, o, recuerdo, a Rison Oman, quien era un francotirador sas y luego se unió a Oms. El cuerpo de mercenarios de Nigeria parece ser un comandante de equipo pequeño. No estoy seguro de esto, pero debería ser, ahora, debería tener unos 55 años, con el pelo pelirrojo y una barbilla afilada, si la persona que dices me dice las características son las mismas, entonces es él. Este es un tipo raro que usa su nombre real como mercenario. Un tipo arrogante pero realmente poderoso. Escuché este nombre y sus asuntos hace muchos años. Tengo algunas impresiones de él. ¿Le preguntas qué está haciendo? Como se esperaba, Gao Yan se rió entre dientes. No es nada, solo pregunto. Gracias por decirme esto. Está bien. Si no tienes la información para decirme, cuelgo. Por favor, espere un momento, amigo, la conversación en este momento valía 5 mil dólares, porque esto está más allá del alcance de su información empaquetada actual, necesito cobrar una tarifa adicional, si lo que dije es útil para usted, por favor ingrese el dinero a mi gracias por la cuenta. Gao Yan dijo impotente. Tú, olvídalo, te pagaré. Todavía hay un cargo de tiempo al hablar con un abogado www.milnovel.com hablar con un distribuidor de inteligencia, sin mencionar que realmente ha obtenido algo útil, y el pago también debe hacerse, por lo que Gao Yan no tenía la intención de pagar la factura, debido a esta pequeña cantidad de dinero. Carácter. Colgando el teléfono, Gao Yan inmediatamente gritó al vecino Grolev. Buenas noticias, él es de Omfni, inglés, salió SAS, malas noticias, hay que pagar 5 mil para saber esto bloque. Grolev estaba extremadamente preocupado por la inteligencia que compró por 5 mil dólares, pero estaba completamente indiferente al dinero. Después de agitar su mano vigorosamente, dijo con odio. Bueno, en este caso, debería haber al menos 7 personas. Debería estar bien. Eso espero. Ulianko le dio unas palmaditas en el hombro a Grolev y dijo con voz profunda. Felicitaciones, parece que ha llegado su hora de venganza. Grolev asintió y dijo. Gracias, oye, Uri, antes de lavarte las manos, ¿puedes dejar de tocarme? Pero tus manos están realmente sucias y malolientes. Ulianko se encogió de hombros y señaló la pistola que sostenía a Grolev. ¿Puedes devolverme? Esto es lo que encontré con un hedor persistente. Grolev sonrió, se metió la pistola en el bolsillo y dijo. Esta es la pistola del enemigo, la tengo como colección de botín. Continuará, con el helicóptero armado en la mano, Gao Yan ha dominado la iniciativa en el campo de batalla. En combate, es crucial poder moverse libremente de acuerdo con tus propias intenciones y mantener la iniciativa en el campo de batalla. Ya sea una batalla para promocionarlos como un equipo pequeño, o una batalla para comandar un gran ejército, la victoria se logra sólo después de dominar la iniciativa. Al principio, se domina la iniciativa, y luego la iniciativa se convierte en victoria. Al principio, si no se domina la iniciativa, busque la manera de mantener la iniciativa en sus propias manos. A veces, la iniciativa cambiará de manos sólo por una pieza de equipo. Antes de que llegara el helicóptero de combate, eran pasivos. Aunque eran superiores en fuerza, los británicos tenían tanques y arreglaron campos minados para promoverlos. De hecho, no hay forma de tomar al oponente. Aunque los británicos pagaron algún precio, podrían atacar si querían atacar, podrían sufrir si quisieran, simplemente podrían irse si quisieran irse. Pero después de que llegó la cañonera, los británicos sólo pudieron defenderse, y estaba muerto. La oportunidad de atacar e incluso retirarse había desaparecido. Los helicópteros armados tienen un papel muy importante, pero si sólo hay dos, pueden obtener una gran ventaja, pero aún no pueden obtener esta ventaja decisiva. Después de todo, los helicópteros armados pueden llevar municiones limitadas. Es imposible matar al enemigo de una vez. Si se trata de una verdadera lucha del ejército, ante una situación desfavorable, también es necesario atenerse al cuero cabelludo y pagar algo de vida por la victoria a cambio de la iniciativa. Esto es normal, el problema es que los británicos son principalmente mercenarios y piratas. ¿Quién debería atacar a toda costa? Agotó las municiones del helicóptero. Incluso las personas restantes seguramente matarán a todos los enemigos. ¿Pero quién está dispuesto a morir? Nadie es tonto. Nadie está dispuesto a cambiar su propia vida a cambio de la victoria de los demás, por lo tanto, los británicos sólo pueden quedarse en la ciudad de Gaisal y esperar, y la iniciativa del campo de batalla de repente llega a manos altas. Ahora el desafío antes de Gao Yan es cómo resolver el campo minado fuera de Gaisal. Justin dijo que debe ser capaz de obtener un mapa del campo minado, pero llevará tiempo, y Gao Yan no sabe si puede esperar ese mapa del campo minado. La iniciativa en el campo de batalla se debe a que tiene helicópteros armados, pero el enemigo no. Pero Gao Yan sabía que los helicópteros británicos también estaban en camino. Si los helicópteros de combate enemigos habían llegado, la iniciativa probablemente cambiaría de manos nuevamente, por lo que tenía que atrapar a los británicos antes de que llegaran los helicópteros enemigos. Aprovechando la plena comprensión temporal de la iniciativa, Gao Yan reunió varias tareas de comando clave y discutió cómo lanzar una ofensiva a gran escala. Sentado en un asiento hecho de proyectiles de artillería, mirando el mapa frente a él, levantando las cejas con fuerza, preguntándose cómo romper la línea de defensa del enemigo. Gaisal ha sido rodeada. Gao Yan puede atacar desde cualquier dirección, incluido el mar. Pero el problema rarita en los campos minados, hay minas, incluso si puede hacer una orden despiadada para dejar que los soldados fuercen el ataque, pero es difícil decir si esos soldados pueden hacerlo. Las operaciones de desembarco desde el mar pueden ser factibles. Gao Yan está considerando este plan. Gaisal se construye casi a lo largo de la costa. La distancia desde el desembarco hasta los edificios dispersos es de menos de 100 metros. Es poco probable que los británicos exploten en la playa, y incluso si se explotara en la playa, la profundidad no sería demasiado grande. Era sólo que en la batalla de aterrizaje, las otras tres direcciones no podrían ser soportadas. Es realmente difícil decir si podría tener éxito. Si Gao Yan tuviera un vehículo de limpieza de minas, incluso si hubiera sólo uno, se atrevería a obligarlo a entrar en Gaisal, pero ahora no tiene absolutamente ninguna manera de despejar las minas. Gao Yan realmente dominó dos rutas seguras. Recordó claramente las rutas que los tanques enemigos y los vehículos blindados se apresuraron. No habrá minas terrestres en estas dos rutas seguras, pero el problema es que el enemigo bloqueará estrictamente las rutas seguras ya expuestas. Si desea forzarlo, el precio no será pequeño. Después de pensar durante mucho tiempo, Gao Yan estrelló su mano sobre la caja de conchas y dijo. Enfoque doble, ataque desde el mar y el paso seguro conocido al mismo tiempo, ¿qué piensas? Grolyov se paró junto a Gao Yan y asintió, esta es la única idea. Tenemos artillería y helicópteros armados para suprimir el fuego. Incluso si atacamos por la fuerza, podemos luchar. Ulianko también está allí. Como proveedor de armas, especialmente como piloto que quiere participar directamente en la guerra, es necesario que comprenda todo el plan y las tareas que realiza. Después de ver varios puntos de ataque dibujados por Gao Yan en el mapa, Ulianko sonrió. ¿Por qué tenemos que atacar por la fuerza? Habrá menos personas muertas. Tengo mejores formas, como enviar dos barredoras de minas, o simplemente aplastó a y sale con artillería pesada. Mientras lo desee, inmediatamente puedo encontrar cañones de 122 milímetros y 152 milímetros. Por supuesto, usar la vida humana para llenarlo es definitivamente una forma más rentable. Solo la vida. Ulianko tiene razón. Somalia es valiosa, excepto la vida humana. Gao Yan no quiere quitarle la vida a las personas para completar. Si hay alguna opción, definitivamente elegirá gastar más y morir menos, pero el problema es que no quiere perder esta batalla. Gao Yan suspiró y dijo. Sé que puedes enviar cañones, y quiero bombardear directamente a Gai Sale, pero me temo que será demasiado tarde. Si llegan los helicópteros enemigos, nuestra ventaja se perderá. Ulianko se rió. Relájate, aunque no lo dijiste, pero te traje armas antiaéreas, solo en nuestro barco, hay misiles antitanque y misiles antiaéreos, incluso si los británicos enviaron helicópteros armados y no te preocupes demasiado. Ulianko es un traficante de armas. Definitivamente espera que la batalla pueda ser mejorada nuevamente para poder vender más cosas, pero Gao Yan no puede dejar que Ulianko quiera dejar que el traficante de armas decida el camino y la batalla. Progreso, el día en que esta batalla nunca terminará. Sacudió la cabeza y dijo en voz alta. Olvídalo, todavía tengo que terminar la batalla de acuerdo con el modo normal. Hoy, nuestro barco de suministros podrá llegar, y tu barco también podrá llegar. Así que decidí, mañana lanzar un ataque general. Polovic se chupó la boca y dijo. En realidad, tengo una mejor idea. ¿Por qué no esperar a que el barco de armas británico ataque antes de que llegue? La cara de Gao Yan de repente se oscureció, y Polovic no cambió su tono. Cuando llegara el arsenal británico, atacaría nuevamente, pero quien tuviera un arma más fuerte podría no estar seguro. Luego, cuando atacara nuevamente, no encontraría la muerte. Gao Yan no tuvo que escuchar a Ulianko y Polovic, por lo que decidió escuchar a Polovic cuando no escuchó las palabras de Polovic y estaba planeando ordenarle a Skeleton Ganki completar a la preparación para el ataque principal. No me malinterpreten, no estoy hablando de dejar que los británicos tomen las armas y comiencen la guerra, pero ¿por qué no atacamos después de que llegue su barco de armas? Gao Yan no pudo evitar decir. ¿Hay alguna diferencia? Polovic asintió y dijo. Por supuesto, creo que sí. Dado que controlas el mar, ¿por qué no esperamos a que llegue su barco después de haber secuestrado su barco? Tienes que conocer a The Home Matter. Los helicópteros enviados no están listos para la batalla. Trajeron los helicópteros, los agarras y puedo comprarlos a un alto precio, y este es un comportamiento de lucha, no robado por piratas, los helicópteros están perdidos, esos británicos tienen que pierda dinero para The Home Matter, no tiene que preocuparse por la venganza de The Home Matter, es tan bueno. Gao Yan movió su corazón por menos de un segundo, luego sacudió la cabeza y dijo. Es imposible, el riesgo es demasiado grande, y los británicos no están desconectados de su flota, definitivamente notificarán al barco que envió el helicóptero para que tenga cuidado, podemos la probabilidad de un robo de barcos exitoso es demasiado pequeña. Es normal hacer una fortuna en la guerra, pero Gao Yan no quiere renunciar a la iniciativa ganada con esfuerzo por algo con baja probabilidad de éxito. Polovic es un traficante de armas. La primera consideración es cómo ganar dinero. Cuando Gao Yan considera cómo ganar la batalla, por supuesto, es mejor hacer una fortuna, pero no debe perderse debido a una pequeña. Los británicos ahora están rodeados en la ciudad de Gaisaye, pero definitivamente no se quedarán quietos y habrá refuerzos por venir. Esto es seguro, de lo contrario todas estas personas morirán en Gaisaye, y esos británicos no pueden permitirse esta pérdida, la única pregunta es cuándo llegarán. Gao Yan llegó demasiado tarde para ganar tiempo. ¿Cómo podría perder el tiempo tratando de agarrar algo? Si no fuera por la falta de proyectiles de artillería y los helicópteros no tenían municiones, quería comenzar a atacar de inmediato. Habiendo tomado una decisión, y el resto no necesita ser dicho, Gao Yan inmediatamente le dijo a Ulyanko. Después de que entreguen su petróleo y municiones hoy, estarán listos para enviar lo antes posible. Ulyanko asintió y dijo. Por supuesto tilde www.grinovel.com tan pronto como llegue, estará preparado, y ahora solo espera a que llegue el barco. Gao Yan asintió, cuando se lanzó el ataque depende de cuándo llegó el barco de logística, y el momento aún no es legal, por lo que no dijo mucho, solo miró a Zhou Zhou Dao. Si el barco envió proyectiles, ¿tienes más listo para mucho tiempo? ¿Necesito avanzar? Aunque Zhou Zhou todavía estaba allí, guardó silencio. Solo escuchó a otros decir que después de que Gao Yan le preguntó, Zhou Zhou asintió y dijo. Los proyectiles son un problema de ser transportados desde el barco y distribuidos, siempre y cuando no haya interferencia, no toma mucho tiempo. En cuanto a la posición de la posición, es mejor avanzar. El alcance del mortero es suficiente, pero la respuesta reciente será más oportuna y el disparo será más preciso. Ahora no tenemos miedo de que el enemigo ataque. Avanzar. Gao Yan asintió y dijo. Está bien, la artillería es responsable, no pediré más, puedes averiguarlo por ti mismo y estar listo para notificarme. En este momento, el teléfono de Gao Yan sonó y miró la llamada de Justin. Gao Yan se alejó. Después de conectarse, escuchó el ansioso pero satisfecho de Justin diciendo. La distribución británica de campos minados lo entiendo. Hola desde el cielo, conociendo la distribución de los campos minados del enemigo, para que Gao Yan pueda comprender completamente la iniciativa. Continuará, Justin no obtuvo un mapa detallado del campo minado, de hecho, los británicos no tenían esta cosa. Prueba de publicidad de marca de agua. Prueba de publicidad de marca de agua. Los británicos simplemente colocaron la mina de acuerdo con el área general, e incluso enterraron la mina, incluso si sabían a dónde ir al campo de minas, no se atrevieron a entrar. De hecho, cuando entierres minas, debes recordar la ubicación de las minas, para que puedas limpiarlas fácilmente después de que termine la batalla. Si es así, no quedarán tantos campos minados en el mundo que no hayan sobrevivido en décadas. Los británicos solo se fueron después de una batalla, y no les importaba la vida y la muerte de los lugareños, por lo que enterraron las minas, incluso si no podían pisarlas. Para Gao Yan, él sabía que había una zona de seguridad, y que limpiar las minas después de la guerra no era su responsabilidad. No hay minas en las playas de Gaisale, y no hay minas fuera de la ciudad al noreste. Los británicos tienen demasiado tiempo. No tienen tiempo para enterrar todas las minas. La ciudad estrecha y larga de Gaisale tiene dos direcciones para atacar, que es suficiente. Primero llegó el barco de suministros de Esqueletón Khan. Se enviaron agua dulce, alimentos y las conchas más importantes del mar a la tierra, y luego se distribuyeron de la tierra a cada estación de armas. Tomó mucho tiempo. El barco de Ulianko llegó más tarde. Aunque no se transportó mucho, el petróleo y las municiones no podían transportarse directamente desde el gran barco, por lo que un barril de petróleo y municiones de helicópteros se llevaron por primera vez al barco. Enviarlo a tierra un poco llevó mucho tiempo. Durante toda la noche, me estaba preparando para el próximo ataque general, y casi todas las personas que no tenían misiones de combate fueron utilizadas. Es realmente fácil usar dos helicópteros, pero también es muy problemático esperar. Solo hay 20 tripulaciones de tierra traídas por Ulianko. Los helicópteros no necesitan un aeropuerto. Puede despegar y aterrizar en un terreno plano, pero el trabajo de mantenimiento que debe realizarse en el suelo no es esencial, y repostar estas cosas. Debe ser inseparable. Todos estos requieren mano de obra y deben ser profesionales con experiencia. Personas que pueden usar cañoneras para luchar. Debe ser un país, y debe ser al menos un poco familiar, o una gran empresa como la empresa sudafricana, que también es capaz de levantar helicópteros. En cuanto a los pobres fantasmas, paremos esta idea. Sin mencionar que si usa un helicóptero, incluso si no planea encontrar un espacio abierto en el aeropuerto, debe tener un camión de combustible. Con un camión de combustible, ¿de dónde viene el combustible en el camión de combustible? El helicóptero quema queroseno de aviación. Cuando llegó Ulianko, definitivamente estaba listo para reunirlo. Si Gao Yan fuera a conseguirlo, no sabría de dónde ir para comprar queroseno de aviación. Entonces dilo. Las cañoneras no son demasiado caras para comprar, y se pueden comprar las armas y municiones correspondientes, pero el mantenimiento y la logística son realmente problemáticos y costosos. Esta vez los helicópteros armados fueron llevados a la guerra, el camión de combustible desapareció y solo se usó la bomba de aceite para repostar manualmente el tanque de combustible del helicóptero. La velocidad era muy lenta y peligrosa. No había forma de hacerlo. Nadie puede soportarlo, y básicamente no es necesario considerar el tema de la transición. Hay un helicóptero, pero solo se puede arreglar en un lugar, y se construye una base para mantener y estacionar. Estas tareas deben ser realizadas por alguien. Necesitas criar a un grupo de personas. En términos de la fuerza del regimiento mercenario de Satanás, tienes tu propio y no tienes que pensar en cosas como las cañoneras de los Estados Unidos. No es un gran problema para ellos ser entregados por Big Ivan. De lo contrario, serán educados y felices, y serán felices. No hay equipo, y el helicóptero tiene que reabastecerse de combustible y las bombas son puramente manuales. Básicamente no hay maquinaria e instalaciones auxiliares. Ya es media noche para transportar las cosas desde el barco. Tomé un sorbo y estaba ocupado repostando. La artillería estaba en su lugar, las fuerzas de ataque ya habían comenzado, y el clima ya estaba despejado. Todos esperaban que el helicóptero subiera al cielo. Solo cuando el helicóptero llegó al cielo pudo comenzar el ataque total. Finalmente, Gao Yan escuchó el sonido de la hélice y vio aparecer el helicóptero en el cielo, y luego escuchó la voz de Ulianko. Informe, el rayo está en su lugar. Informe, el Tunder está en su lugar. El helicóptero que Gao Yan que pilotó personalmente se llamaba Tunder, y el otro se llamaba Lignin. Todos los miembros de Satanás están en la dirección noreste de Caesale, aquí está la dirección de ataque principal, y Ulianko también estará activo en este espacio aéreo para proporcionar cobertura a las fuerzas de ataque, mientras que el otro se utilizará para contener el ataque desde el mar. Además de proporcionar cobertura para el ataque equivocado del paso seguro en el suroeste. El nombre en clave del helicóptero se toma casualmente, para distinguir los dos helicópteros, también es conveniente cuando se solicita apoyo y comando. Respirando profundamente, Gao Yan dijo por el intercomunicador. 15 minutos de fuego de artillería. Déjalo ir. Ahora todos los equipos de radio comparten la misma frecuencia, y cuando se eleva el comando, la preparación de artillería comienza de inmediato. La artillería disparó, los proyectiles estaban cayendo en las coordenadas establecidas de antemano, y el helicóptero comenzó a buscar objetivos amenazantes para despejar. Al mismo tiempo, el helicóptero tenía una muy buena vista y también podía apuntar directamente a la artillería. Después de bombardear durante 15 minutos seguidos, después de explotar todos los objetivos que se podían ver, cuando el sonido del arma se detuvo a tiempo, Gao Yan inmediatamente dijo. Ataque. La primera ola de formaciones ofensivas inmediatamente comenzó a operar, enseñando a un pelotón de la compañía, más una compañía y dos compañías, y lanzó un ataque desde el noreste de Gaisal. Tres compañías lanzaron un ataque desde el canal de seguridad en el suroeste. Silian tomó la lancha rápida del mar e hizo la ilusión de aterrizar, pero si fueran bloqueados violentamente, se retirarían a una distancia segura. Por supuesto, si no encontraban una fuerte resistencia, la finta cambiaría lucha por lo real. El regimiento mercenario de Satanás no entró en la batalla con la primera ola de formaciones ofensivas. Responsable de la primera ola de ataque al equipo de ataque, las bajas son definitivamente las más grandes. Solo hay 10 personas en Gao Yan. Aunque la fuerza de combate es la más fuerte, para esta batalla a gran escala, no juega un papel importante, pero es probable que se convierta el objetivo del francotirador enemigo. Ahora, la verdadera responsabilidad del cuerpo de mercenarios de Satanás es abordar el problema. Después de que la primera ola de tropas sea vencida y se verifique la potencia de fuego del enemigo, el cuerpo de mercenarios de Satanás dirigirá al equipo de reserva para dar seguimiento. Solo entonces el regimiento mercenario de Satanás puede atacar al equipo de reserva y sacar los clavos que las tropas avanzadas apenas pueden vencer. Ordena y luego elimina a los enemigos que Esqueletón Gan no puede resolver. Esta es la función de promoverlos. El noreste de Gasal debería ser estacionado y defendido por piratas locales. Este debería ser el lugar más débil para la defensa de Gasal. Si se trata solo de esos piratas, el ejército permanente de la banda Esqueleto puede tomar a Gasal por cualquier cargo. Pero ahora hay muchos británicos en Gasal, y pueden haber cambiado las defensas con los piratas, o haber fortalecido la fuerza defensiva en la dirección noreste, por lo que Gao Yan no cree que pueda atacar fácilmente desde la dirección noreste, también ha hecho un delantero las tropas estarán preparadas para grandes bajas. Agregue dos pelotones seguidos, en lo que respecta al área de ataque que pueden usar, este número ya es muy grande. Permaneciendo a una distancia de 1,500 metros, levantó su telescopio y observó el progreso de las tropas de avanzada, y Kumibo estaba a su lado, listo para disparar. Además, Grolet ahora usaba ametralladoras y lo hizo listo para disparar. Por supuesto, está Tommy, ahora tiene muchos proyectiles, listos para proporcionar cobertura a las tropas ofensivas. La distancia de ataque era de 1,500 metros. La velocidad de ataque del delantero no era rápida. Se agachó y trotó hacia la ciudad de Gaisaye. Cuando había casi un kilómetro de distancia de Gaisaye, los defensores de la ciudad se abrió fuego. Cuando la distancia aún está lejos, el enemigo dispara, lo que hace muy feliz a Gao Yang, porque muestra que el enemigo es una bala. A esta distancia, la ametralladora pesada es una amenaza para las tropas ofensivas, pero la ametralladora ligera y pesada del enemigo y el rifle disparan juntos. Los piratas están desperdiciando balas. Las fuerzas atacantes se acercaron a menos de 200 metros del enemigo antes de lanzar la carga, que derrotó al enemigo de un solo golpe y rompió su línea de defensa. Ahora, es hora de que las tropas de cobertura disparen. Tan pronto como el enemigo abrió fuego, su posición quedó expuesta, y Ulianko en el cielo esperó en este momento, cuando el cañón y el cohete dispararon hacia el pesado fuego de la ametralladora, y Tommy y Grolet no eran vegetarianos. Por supuesto, hay artillería, y de repente los proyectiles y las balas golpean juntos los puntos de fuego expuestos por el enemigo. Cuivo también disparó, pero a una distancia de 1,500 metros, simplemente se reunió. Después de una serie de palizas y bombardeos, el enemigo fue básicamente disparado, al igual que los caminantes, las tropas de avanzada se acercaron fácilmente a la zona peligrosa a menos de 500 metros de la línea de defensa del enemigo. Está a menos de 500 metros de la posición del enemigo. Este ya es el alcance efectivo del rifle automático. El corazón alto comenzó a levantarse. La fuerza de combate del enemigo es fuerte o débil, y debería verse en este momento. Los movimientos tácticos de las fuerzas delanteras comenzaron a aumentar, y la velocidad de asalto también aumentó. En este momento, Gao Yang vio que había personas cayendo en la parte delantera del equipo. Las bajas son inevitables www.milinovel.com y también se espera que el francotirador que se encontrará con el enemigo, pero después de ver a cuatro personas cayendo en fila, Gao Yang apretó los dientes inmediatamente porque la gente caída, son todas las personas que menos merecen y no pueden caer, todos son comandantes. Infieme. El francotirador del enemigo. El comandante de la compañía de la segunda compañía fue asesinado, y los comandantes de pelotón de la segunda compañía realizaron las tareas del comandante de la compañía. El informe enseña que el líder del pelotón de tres filas es asesinado. Fue un asunto tan repentino que las tropas avanzadas murieron a causa de un comandante de la compañía y tres comandantes de pelotón, uno de los cuales era el comandante de pelotón que enseñaba a la compañía. Antes del ataque, Gao Yang había ordenado a todos los oficiales que eliminaran todo lo que es diferente de los soldados comunes, sin embargo, algunas de sus acciones habituales aún expondrán su identidad, como el comando de onda y similares, mientras que el francotirador es nunca ignores estas acciones. Tunder informa que no se ha encontrado la ubicación del francotirador enemigo. Kuibo también gritó. No he encontrado. Gao Yang suspiró por un momento, había demasiados francotiradores enemigos, esta batalla fue realmente difícil de librar, y fue realmente aterradora. Carga. Apresúrate. Descubre dónde está el francotirador enemigo. Trueno, listo para cubrirse con fuego. Gao Yang gritó y ordenó. Aunque se trata de los francotiradores del enemigo, no hay otra manera que cerrar rápidamente la distancia y luchar contra el enemigo con combates callejeros. En cuanto a las bajas, ya no es posible considerarlo. Hay helicópteros en el cielo y artillería en el suelo, pero así es como es difícil lidiar con los francotiradores enemigos, porque nadie puede descubrir dónde se esconde el francotirador. Hay muchos edificios, francotiradores escondidos en la casa y disparando, ciertamente no es fácil de encontrar. Sin embargo, aunque es difícil encontrar francotiradores, la infantería ordinaria no puede esconderse. Bajo el ataque de helicópteros y artillería, los puntos de potencia de fuego más amenazantes en la línea de defensa del enemigo son bombardeados hacia el cielo mientras se atreven a ser expuestos. En este momento, los esqueletos pudieron evitar que los soldados se apresuraran hacia la ISAL. La dependencia principal era la infantería ordinaria. Aunque el francotirador causó muchas bajas a los soldados acusados, y estaban específicamente dirigidos a los oficiales de base, pero no había infantería ordinaria. También perdieron su dependencia y barreras, y fue imposible evitar que el frente perdiera terreno. La primera compañía en romper la línea defensiva fue la segunda compañía. Después de que el comandante de su compañía fue asesinado por francotiradores enemigos, la segunda compañía ya no tenía el comandante más alto, pero en lugar de temer bajas, cerraron y cerraron el fuego del enemigo. En la ciudad. Dijo que Gaisal es una ciudad, sigue siendo un lugar de exaltación. Si se coloca en China, Gaisal es solo una gran aldea. Los edificios están dispersos y bajos, y los residentes son solo unos pocos miles de personas. Pero ahora, en esta gran aldea reunió a más de 5.000 personas. Y la mayoría de ellos son piratas u hombres armados. De Esqueletón Gan expandió su territorio. Los piratas que huyeron del viento llegaron a Gaisal y se atrincheraron aquí. Además de los residentes originales, más de 5.000 personas exprimieron a Gaisal y, desde entonces, Gaisal no tiene paz, pero debido al enemigo común, las pandillas de piratas se apiñan, pero finalmente no hubo lucha, pero bajo el liderazgo de los británicos, finalmente se unieron contra la banda de los esqueletos. Para la banda de esqueletos. Incluso si los piratas reunían a más personas, era solo un pedazo de grasa. Era solo una cuestión de tragar o morder más, pero después de que los británicos se mezclaron, había un hueso duro en esta grasa. Quiere tragar, pero no es tan fácil. Los ataques en el suroeste y el mar encontraron una resistencia extremadamente dura, y simplemente no pudieron sobrevivir, aunque la potencia de fuego de los helicópteros y la artillería se suprimió. Pero los británicos también tenían búnkers construidos con urgencia, entonces. Por lo tanto, las tropas ofensivas se mantuvieron firmemente fuera de la ciudad y no pudieron mantenerse. El único lugar para abrir la situación es la dirección noreste del ataque principal, pero el progreso no ha sido fluido. No importa si hay muchas barricadas nuevas en las carreteras del área urbana, casi todas las casas se han reforzado como fortificaciones, y el efecto de ataque de la artillería y los helicópteros en las barricadas. Muy bien, pero un poco difícil para las fortificaciones. Gessale ahora es un pedazo de grasa con muchos huesos duros, y no se sabe dónde crecen esos huesos. Encontrar barricadas y fortificaciones ocupadas por piratas se puede ganar con tres o dos ataques, pero para las fortificaciones ocupadas por los británicos, la ofensiva de Esqueletón Gang a menudo falla. Levantándolos como un cuchillo, las tropas de avanzada descubrieron que no podían tragarse los huesos duros y se los entregaron para retirarlos. Gaoyan debe llevar a Gessale lo antes posible, porque los refuerzos británicos llegarán pronto, tiene que darse prisa, si se pierde demasiado tiempo, el resultado es difícil de decir. Las tropas británicas ya están en el mar y han reunido al menos 300 tropas. La mayoría de los británicos en la ciudad de Gessale eran originalmente empleados de las compañías británicas de seguridad marítima y algunos mercenarios, quienes afortunadamente dijeron que morirían si morían. Eso es grande. Sin mencionar que los empleados de la compañía de seguridad tienen que pagar las pensiones y mueren. Si los británicos no están rodeados por Gessale, esas compañías británicas no pueden pagar las pensiones. ¡Qué tormenta! Los británicos tuvieron que rescatar a las personas que estaban atrapadas en Gessale, por lo que movilizaron a las personas a Gessale en el momento más rápido para rescatar a los atrapados. Gaoyan debe resolver el problema antes de la llegada de los refuerzos británicos, por lo que aunque la situación de Gessale aún no está clara, tiene que luchar. Gaoyan no agitó su mano, no hizo ningún movimiento obvio, sino que solo dijo en el walkie-talkie. Enseña una fila, síguenos. La enseñanza incluso fortaleció al personal en una fila, y también fortaleció la potencia de fuego de todos. Un RPG-26 estaba en la mano, y cada persona también llevaba un proyectil de mortero de 60 milímetros. Enseña a 40 personas seguidas y consecutivas, es decir, además de las que trajo, Tommy tiene un total de 40 conchas disponibles. El grupo de mercenarios de Satanás es amarillo o blanco, y con los soldados de esqueleto de esqueleto negro, incluso si están vestidos con la misma ropa, siguen siendo extraordinariamente llamativos, por lo que el grupo de mercenarios de Satanás no se cambió de ropa en absoluto. Llamativo, solo puede ser así. El enemigo tiene una gran cantidad de francotiradores, y es muy peligroso convertirse en un objetivo visible, por lo que es el momento más peligroso durante el momento de la partida y llegada a la zona urbana. Siguiendo la hilera de empresas de enseñanza, tuvieron mucho cuidado de promoverlas. Avanzando más de 300 metros, y a punto de entrar en el rango donde el rifle de francotirador de gran calibre del enemigo puede disparar con alta precisión, Gao Yan no pudo evitar decir. Qué buenos seríamos si tuviéramos un avión, había dos drones de reconocimiento a baja altitud en el campo de batalla. Con una sonda infrarroja, el enemigo no puede esconderse incluso si quiere esconderse. Gao Yan dijo que las personas a su alrededor asintieron. Después de mirarlo, Irene gritó. Incluso si se trata del dron de mano más pequeño, del tipo de cuatro rotores, incluso si hay algunos de los drones más pequeños, ahora es mucho más fácil de manejar. La tecnología actual está a mil millas de distancia, y los drones ultra pequeños son mucho más baratos que unos pocos cientos de dólares. Puedes instalar una cámara y volar a la cabeza del enemigo para echar un vistazo. Es genial, incluso si instalas algo alto las cosas tecnológicas, como las cámaras termográficas, se pueden comprar por sólo unos pocos miles de dólares. El cuerpo de mercenarios de Satanás no puede usar drones, el único problema es que hay muy pocas personas. Los mercenarios no tienen logística, ni apoyo, todo tiene que ser traído, y son promovidos. Cada uno de ellos tiene que tomar varios trabajos. Las armas ligeras y las municiones ya son pesadas, además del equipo de vida necesario y la armadura corporal. Es imposible agregar un poco de peso. Si el cuerpo de mercenarios de Satanás también quiere disfrutar de la comodidad que brinda la alta tecnología, sólo puede agregar talentos y dejar que alguien ayude a apoyar el reconocimiento remoto de drones y similares, y esas personas no son fáciles de encontrar, hay muchas personas que pueden controlar el avión, pero hay muy pocas personas que pueden controlar el avión para detectarlo. Esto no es una simple cuestión de dejar que el avión vuele alrededor del cielo dos veces, sino que para el grupo mercenario de Satanás, quieren la persona debe ser capaz de hacer múltiples trabajos, pero la investigación de la energía de la luz no es suficiente, y usted tiene que ser capaz de luchar. Esa persona no es fácil de encontrar. En la mayoría de los casos, el combate que involucra al cuerpo de mercenarios de Satanás no usa drones, por lo que una persona equipada con un avión no tripulado es demasiado derrochador, pero hay tal talento en el combate que ahora encuentran. Sería genial tener otro dron. A pesar de las emociones, incluso si quieres encontrar un miembro equipado con un dron, será algo futuro. Gao Yang sacudió la cabeza, ya no pensaba en estas cosas temporalmente irrelevantes, y centró su atención en la batalla frente a él. Con cautela, o al acercarse a Gazale con miedo, Gao Yang solo rezó para que el francotirador del enemigo no usara un rifle de francotirador de gran calibre, y después de acercarse a 800 metros, no importaba si era un rifle de francotirador de gran calibre los rifles de calibre también pueden matarlos, incluso si todos llevan armadura pesada. Después de que Gao Yang lo ordenó, aceleró un poco y no se atrevió a quedarse en un lugar determinado por un momento. Siguió una ruta irregular en zig-zag durante todo el proceso, y las acciones de evasión táctica se realizaron con mucha frecuencia. Al acercarse a menos de 500 metros de la línea del frente, el corazón de Gao Yang se relajó. En este momento, la tensión era inútil. Era imposible para el francotirador mirarlo y no podía correr. Solo podía tratar de no darle al oponente la oportunidad de disparar. Gao Yang estaba a punto de ordenar a toda velocidad, pero escuchó el viento soplando en sus oídos. Ahora la batalla es feroz, y el sonido de disparos explota en una pieza. No sabe si es su ilusión, o si hay una bala volando de su oído. En el pasado, en el campo de batalla, las balas perdidas volaron junto a él, lo que no fue un problema en absoluto, pero cuando Free, que estaba cerca de su izquierda, cayó repentinamente hacia adelante, se dio cuenta de inmediato de que se trataba de un francotirador enemigo. Me caí. Me dispararon. No penetré en la armadura. Fue un disparo allí. Después de que Free cayó al suelo www.milnovel.com gritó de inmediato, su voz sonó dolorosa cuando gritó, cuando todavía señaló con la mano en una dirección. Gao Yang cayó inmediatamente al suelo, y luego apuntó el hocico en la dirección que Free señaló. A una larga distancia, Gao Yang no podía decir la trayectoria, incluso si veía a alguien siendo golpeado, y los soldados de la banda esqueleto no tenían la habilidad suficiente para decirlo, pero ahora, el disparo de Free puede descubrir qué bala lo golpeó. Desde qué dirección, con un ligero dedo, Gao Yang puede encontrar el francotirador desde donde Free indicó. Los francotiradores pueden usar muchos lugares, pero los más adecuados no son muchos. También son los mejores tiradores. Puedes saber de un vistazo que es más probable que el enemigo se esconda allí. Gao Yang encontró rápidamente al enemigo, o encontró el lugar más probable para disparar, un pequeño agujero en una casa, disparó el pequeño agujero sin dudarlo, y casi al mismo tiempo, el de Kuivu el arma también sonó, y el arma de Goliath también sonó, y el rastreador emitió un rayo de luz, golpeando el lugar donde recibió un disparo alto. En este momento, Gao Yang dijo apresuradamente, Trueno. Instrucciones balísticas. Cohete. Continuará, la atención de Ulyenko siempre estuvo en sus cuerpos, y se les dieron instrucciones balísticas para confirmar el escondite más probable del enemigo. Inmediatamente disparó dos cohetes. Aunque el francotirador del enemigo está escondido en la fortificación, es muy probable que sus balas no puedan golpear al enemigo, pero es diferente con el helicóptero. Los dos cohetes son alcanzados. El muro es muy fuerte, pero el techo no. Las fortificaciones reforzadas llegaron directamente al techo y explotaron desde la casa. Con dos cohetes y una docena de golpes, todo se resolvió, y Gao Yang se atrevió a confirmar que se habían unido para matar a un francotirador Onzmi, o incluso un punto de poder de fuego. La razón es muy simple. Si se trata de una bala intermedia disparada por AK-47, o una bala de 5,56 milímetros disparada por los británicos, incluso si Free recibe un disparo, no caerá al suelo, porque la fuerza de impacto no es tan grande. Ahora Free recibió un disparo, la bala no pudo penetrar la armadura corporal, pero si aún no podía soportarlo y tenía dolor, debía ser al menos una bala de 7,62 milímetros. Si era una bala de 12,7 milímetros, Free estaba muerto. Los movimientos de Free han sido muy rápidos. Puede golpear a Free cuando se está moviendo a gran velocidad, eliminando la posibilidad de balas perdidas y confirmando que fue disparado intencionalmente por un francotirador. No hace falta decir que el nivel de este francotirador no puede ser bajo, entonces, la mayor posibilidad es el británico, o el mercenario Olfmi. Resuelve el punto de fuego donde se esconde el francotirador, la batalla continuó, y Gao Yan trepó rápidamente, pero en lugar de acercarse a Free, gritó. Pequeña mosca, ¿cómo estás? Free extendió la mano y apoyó el suelo. Después de ponerse de pie, gritó. No hay problema. Gao Yan gritó. Adelante. Mira. Acaba de salir corriendo a menos de 20 metros de distancia. Kumi Bo de repente yacía en el suelo. Gritó. Francotirador. Los francotiradores del enemigo están dispersos por todo el lugar. Es sólo el comienzo para matar un punto de potencia de fuego. Luego, son promovidos para avanzar paso a paso, un punto de potencia de fuego tras otro. Kumi Bo cayó al suelo. Su retroceso es demasiado grande, y el arma es demasiado pesada, y es demasiado difícil disparar en una posición de pie, pero Gao Yan no se cae. ¿Puede disparar en una posición de pie? Si se cae, le dará al enemigo más tiempo para apuntar. Ahora a esta distancia, acostarse no es suficiente para garantizar la seguridad. Después de un gran disparo, Kumi Bo se puso de pie nuevamente. Las acciones de Kumi Bo mostraron que él mató a su oponente. No hubo un fuerte ataque de fuego, lo que indica que encontró un solo francotirador. En lugar de potencia de fuego. Gao Yan no tiene necesidad de tomar medidas, y Kumi Bo ha resuelto el problema, así que sólo sigue adelante. Avanzando nuevamente, Gao Yan, no encontraron ningún obstáculo y llegaron a la ciudad sin problemas, deteniéndose detrás de una casa que había sido medio destruida. Al llegar a la ciudad, comenzaron oficialmente las peleas callejeras, y luego llegó el momento de limpiar las casas y las calles. Gao Yan llevaba su espada de Satanás detrás de su espalda y tomó la escopeta en su mano. De ahora en adelante, él es un atacante de fuego. Gao Yan, Li Jin Fang, Free, un grupo de tres, Irene, Lúcica, Rafael, un grupo de tres, y los cuatro restantes se cubren. El equipo de Gao Yan es extremadamente cooperativo. Incluso si no dicen nada, ni siquiera necesitan hacer gestos, saben lo que deben hacer, y se miran, saben lo que el otro quiere hacer, por lo que servirán como el primer equipo de asalto y desempeñarán el papel más importante. También es la tarea más difícil. El grupo de Irene no es bueno. Aunque hay dos mujeres en su grupo, cuando la efectividad del combate no es mala, el problema clave es que este grupo es todo recién llegado. Hay una falta de comprensión entre las tres, por lo que sólo pueden servir como seguidores. Cubra o fortalezca temporalmente la tarea de promover su grupo. La sonda Gao Yan echó un vistazo al objetivo que se necesitaba con urgencia para ser atacado. Cerca del grupo fortificado de cuatro casas, el ataque de esqueletón GAN se vio gravemente obstaculizado. Aunque después de varias rondas de bombardeo de artillería, la potencia de fuego no sufrió daños graves. Después de algunas rondas de cohetes, no pudo destruir el grupo de fortificación. Ulianko todavía tiene cohetes y misiles antitanque para lidiar con ese punto de potencia de fuego, pero debido a que el helicóptero se recarga demasiado tiempo, Gao Yan no quiere desperdiciar la potencia de fuego del helicóptero de una vez, por lo que dejó que Ulianko recoja después de su orden, abrió fuego. Las fortificaciones del enemigo deben haberse fortalecido. La segunda compañía estaba atacando al grupo de fortificación, y la bazuca disparó varias veces. Los cohetes que originalmente se usaron para lidiar con las fortificaciones no tenían uso frente a las fortificaciones fortificadas. Abajo. La valentía de la segunda compañía impresionó extremadamente a Gao Yan. En su impresión, nunca había visto una pelea negra sin costo para las bajas. El grupo de fortificación era originalmente cuatro casas. Desde el exterior, era una casa de mampostería ordinaria. Se sacaron muchos agujeros de tiro de la pared de la casa. Los sacos de arena se levantaron en alto. El techo de la cara estaba cubierto de arena. También debe haber sacos de arena, y el proyectil tándem perforador de armadura del lanzacohetes es bueno para objetivos duros, pero es muy débil para tal combinación de objetivos blandos y duros. Había una pistola en la fortificación de la reconstrucción de la casa. En este momento, continuamente escupía su lengua. La fortificación apenas disparaba en los rincones muertos. Las cuatro fortificaciones se cubrían entre sí para formar una red de potencia de fuego cruzada tridimensional. De hecho, era muy difícil de superar. Casi 20 cuerpos han sido arrojados en esta zona, pero todavía están tratando de atravesar al enemigo. Solo una mirada, Gao Yan tenía un puntaje en su corazón. Después de darse la vuelta, Free hizo un gesto. La segunda compañía dejó de atacar y estaba lista para suprimir la potencia de fuego del enemigo. Cuando Gao Yan ordenó por el intercomunicador, Free saludó a un soldado de la compañía docente que estaba lejos de él. Era un lanzacohetes a tiempo completo, y el RPG-7 en su hombro estaba equipado con bombas de nubes. Las bombas de nubes, también llamadas bombas de combustible de aire, están llenas de combustible de aire, comúnmente conocido como explosivos de nubes. Cuando la bomba de detonación de la nube explota, aprovecha al máximo el oxígeno en la atmósfera en el área de la explosión. Primero explota, arroja el agente de detonación de la nube, se mezcla con el aire y luego detona por segunda vez, luego produce la detonación de la nube. El daño por detonación es causado por la sobrepresión y la alta temperatura generada por la detonación, y debido a que el oxígeno se consume durante la detonación, se puede formar un área deficiente en oxígeno dentro del rango de acción. En resumen, las bombas de nubes tienen poco efecto en áreas abiertas, pero para un búnker cerrado, si son alcanzadas por una bomba de nubes, las personas dentro se convertirán en barbacoa por la alta temperatura, incluso si no son asesinadas. Todas las bombas RPG-7 están muy afectadas por el sesgo del viento, y el cuerpo de la bomba de explosión de la nube es más grueso y grande, y está más afectado por el sesgo del viento, pero Free practicó principalmente un lanzacohetes. Cuando se usa RPG-7, corregir la desviación del viento de acuerdo con la magnitud del viento es una cuestión instantánea, y básicamente no es un cerebro. Free tomó la bazooka, caminó hacia la esquina de la pared que estaba medio destruida, miró rápidamente la sonda y luego asintió con la cabeza de Gao Yan. Gao Yan inmediatamente gritó. Suprime el fuego enemigo, fuego. Todas las armas ligeras y pesadas dispararon a las fortificaciones del enemigo juntas, y las armas fueron disparadas de acuerdo con los agujeros de tiro. En el momento en que la potencia de fuego del enemigo fue suprimida temporalmente, Free saltó, y después de un corto objetivo, la nube explotó. Rebotado. Gao Yan están a unos 40 o 50 metros del grupo de fortificación, a esta distancia, es realmente difícil disparar cohetes en un hoyo de 40 centímetros de largo y 30 centímetros de ancho. Aunque es difícil, tienes que intentarlo. Si no puedes meter las bombas de nubes en él, debes resolver las fortificaciones del enemigo. Solo puedes dejar que Rafael explote uno por uno. Free no dejó que Gao Yan decepcionara. La bomba de explosión de la nube entró con precisión en una fortificación. Primero, una explosión muy poderosa. Después de esperar aproximadamente un segundo, todos los agujeros de tiro de esa fortificación estallaron repentinamente en una columna de fuego debido a la distancia. Casi, el sonido y la luz llegaron al mismo tiempo. Mientras veía el fuego, Gao Yan escuchó una explosión sorda. Sintiendo una conmoción al pie, la fortificación golpeada por la bomba de la nube ya estaba envuelta en un espeso humo negro, y Free la golpeó por primera vez. Ignorando los vítores de todos a su alrededor, Free extendió la mano y le dio el lanzacohetes a otros, y al mismo tiempo se hizo cargo de un RPG con una bomba de nubes. Después de asentir a Gao Yan nuevamente, Gao Yan gritó. Suprimir. Con la primera vez, otros sabrán qué hacer a continuación. Después de destruir la primera fortificación del enemigo, la supresión de fuego temporalmente detenida comienza nuevamente, y esta vez Free cambió de dirección, mirando al enemigo incapaz de disparar, inmediatamente destello y disparó una segunda ráfaga de nubes. La bomba de explosión de la nube golpeó el fuerte de nuevo con precisión, pero después de esperar un momento, la explosión esperada no ocurrió, pero después de dos o tres segundos, Gao Yan reaccionó y gritó. La bomba de explosión de la nube no pudo detonar. Perro grande, trazador. La bomba de explosión de la nube debe haber alcanzado el fuerte www.minovel.com pero no hubo explosión, hay muchas situaciones, puede ser una bomba tonta, la bomba de explosión de la nube no explotó en absoluto, o puede ser la primera vez que la explosión fue exitosa, esté apretado entonces no se produjo la explosión que detonó el combustible de aire. Gao Yan gritó a Grolev, con la esperanza de usar un marcador para detonar el combustible de aire. Si se trata de una bomba tonta completa, el marcador será inútil, pero si el agente de la nube ha sido arrojado, entonces el marcador puede detonar la nube. El agente y Gao Yan han visto el humo blanco que se derrama desde los agujeros de tiro de las fortificaciones enemigas, y este fenómeno muestra que el agente de explosión de la nube se ha dispersado. De hecho, Gao Yan no sabía si el rastreador puede encender combustible de aire o una nube explosiva, pero quería probarlo, en caso de que funcionara. Grolev solo disparó unas pocas balas, y antes de ajustar la trayectoria para conducir al rastreador hacia la fortificación, la explosión ocurrió porque el rastreador encendió el explosivo de la nube que salió del hoyo de disparo, y el agente de explosión de la nube fuera de la fortificación fue después del encendido, la deflagración se extendió inmediatamente a la fortificación. Hubo otra explosión aburrida, aunque el proceso fue un poco tortuoso, el resultado fue el mismo. Continuará, en todo el regimiento mercenario de Satanás, Free es la única persona que ha realizado investigaciones para corregir el viento de los cohetes. Cuando se unió al cuerpo de mercenarios de Satanás, la base de Free era cero. Desde el principio, se desempeñó como tirador adjunto de Grolev, y luego aceptó los arreglos para aprender a usar el lanzacohetes. Después de convertirse en un lanzacohetes de tiempo completo, ya era un mercenario de Satanás. La figura indispensable del cuerpo. Las habilidades especiales de Free son las granadas y los lanzadores de cohetes. La habilidad de Free para lanzar granadas no puede ponerse al día. Esto es una cuestión de talento. No hace falta decirlo, pero el uso de lanzacohetes depende del trabajo duro. Es casi completamente diferente de golpear la bazooka y golpear la bazooka con precisión. Es casi imposible que alguien dispare la bazooka, pero cuando sopla el viento y la distancia está lejos, es algo normal. Free es diferente, independientemente de si hay viento o no, la distancia es cercana, la bazooka es un arma de precisión en su mano. Hay un dicho que dice que cuanto mejor es la puntería, más imprecisa es la bazooka. Esta oración no se puede generalizar. Hay muchas personas que pueden disparar la bazooka con precisión, pero si no hay una práctica especial durante mucho tiempo. Cuanto más preciso sea el disparo, más difícil será apuntar con el lanzacohetes. La razón es que la desviación del viento de la bala es completamente opuesta a la del cohete RPG. Por ejemplo, si Gaoyan quiere disparar a un objetivo a 500 metros del sur, y el viento es del oeste, entonces cuando Gaoyan apunte, debe mover el cañón hacia el oeste. El tiro de bala se verá afectado por el viento. Las desviaciones hacia el este finalmente pueden alcanzar el objetivo con precisión. Esta es la forma más fácil de ajustar la desviación del viento cuando se usa un arma. Los cohetes RPG son diferentes. Hay bastantes tipos de cohetes RPG-7, y el tipo de polarización del viento se llama polarización del viento. Este tipo de polarización del viento es bastante extraño. Existe solo para torturar al tirador. El viento está sesgado. En pocas palabras, ¿de dónde viene el viento, el cohete está sesgado en qué dirección, que es lo opuesto al viento de la bala? La mayoría de los cohetes utilizados en el RPG-7 son pesados en la parte superior, grandes en la parte delantera y pequeños en la parte trasera, y tienen una cola estable. Después de verse afectados por el flujo de aire, causarán una guiñada inversa. Por ejemplo, si el viento viene del oeste, entonces no puede ir hacia el oeste. Tiene que estar sesgado hacia el este, porque el punto de acción del viento cruzado no está en el mismo punto que el centro de masa del proyectil del cohete. El momento de guiñada se ve afectado por el viento. El impacto del momento de guiñada en la trayectoria es mayor que el del viento. El resultado final es que si golpeamos el sur, los cohetes del oeste se mueven hacia el oeste y los vientos del este hacia el este. Es muy complicado calcular el valor de desviación del viento de RPG. Para cualquiera que quiera calibrar el RPG a corta distancia, es fácil decirlo, pero si desea calibrar el RPG a larga distancia y condiciones de viento fuerte, la desviación del viento se calcula completamente es una especie de tortura, y básicamente renunciará a disparos precisos, donde es el impacto del cohete. La mayoría de la gente piensa que el RPG no tiene trayectoria en absoluto. Hay cuasi cabezas en los 110 metros. Una vez que está lejos, solo puede confiar en la suerte. De hecho, mientras el RPG sea puntiagudo, ajustará la desviación del viento. También se puede jugar con precisión, pero hay muchos tipos de RPG. El tamaño de cada tipo es diferente y la trayectoria es diferente. Es necesario trabajar duro para comprender la trayectoria de todos los tipos. Es decir, Free puede golpear el cohete en un pequeño agujero. Si la distancia es cercana, no usará la bazuca y solo saludará con una granada. Después de jugar dos fortificaciones seguidas, Free no se lo tomó en serio. Cuando Erin y Rafael miraron directamente, cuantos más expertos, más sabían lo grande que era Free. Dificultad. Free tomó la tercera bazuca y se resistió sobre sus hombros, exclamando en voz alta. Tenga cuidado esta vez, el enemigo debe haber identificado su ubicación de lanzamiento, tenga cuidado. La posición donde Free puede lanzar la bazuca, es decir, a ambos lados de la casa rota, las dos fortificaciones del enemigo se terminan, y las dos fortificaciones restantes definitivamente estarán atentas para evitar que Free continúe lanzando la bazuca, lo que hace que Free lance la bazuca. El grado de peligro ha aumentado considerablemente. Después de que Free asintió a la multitud, Gao Yang colgó su escopeta en el pecho, tomó su rifle, respiró hondo y gritó. Suprimir. Para Gao Yang, es conveniente usar una escopeta cuando está cerca, y es conveniente usar un rifle cuando está lejos, es decir, es más problemático cambiar de un lado a otro. Li Jin Fang salió de la esquina de forma preventiva, seguido por Gao Yang. Todos estaban suprimiendo las fortificaciones restantes. Después de disparar, Free salió corriendo de detrás de la casa. Debido al problema del ángulo, Free debe estar lejos de la casa para tener suficiente ángulo para disparar el cohete en el hoyo que le gusta. Free salió corriendo casi 10 metros rápidamente, Free se arrodilló sobre una rodilla, pero después de apuntar, justo cuando dispararon el cohete, fue alcanzado por una bala, y después de un tambaleo, solo sintió un dolor agudo en el abdomen. Free cayó hacia delante y el cohete voló hacia el suelo. El cohete voló decenas de metros en el suelo y explotó después de golpear algo. Finalmente, no explotó frente a Free, pero Free también cayó al suelo y no pudo moverse. Después de todo, algo salió mal, y Gao Yang tenía prisa, pero la tarea principal de Li Jin Fang en este momento era suprimir al enemigo y no permitir que el enemigo continuara disparando a Free. Gao Yang levantó su arma y apuntó a un puerto de tiro donde estaba disparando, y lo disparó. Después de disparar al escupido agujero de fuego, giró la cabeza y miró a Free. Gao Yang giró la cabeza, pero descubrió que Rafael había salido corriendo. Las balas golpearon sus pies una tras otra. Rafael estaba corriendo en la cintura. Cuando estaba a punto de alcanzar a Free, se tambaleó. Su cuerpo cayó al suelo con un giro, y Yang Yang levantó su arma nuevamente y continuó. Se dispararon dos tiros, matando a las personas detrás de los dos agujeros de tiro. El enemigo también era despiadado, sabiendo que a Free no se le podía permitir disparar cohetes de nuevo, por lo que, ante la feroz represión del fuego, todavía disparó duro. En la batalla, cada uno de sus deberes, Gao Yang corrió para arrastrar a Free de regreso, sería mejor quedarse en el lugar y matar a las personas que amenazaron a Free con puntería precisa, pero ahora Rafael también cayó, dejando a Free y Rafael. Los más recientes son Eli y Li Jin Fan. Li Jin Fan ya no puede insistir en la supresión de la potencia de fuego del enemigo. Cada segundo adicional que Free y Rafael están expuestos a lo circo del enemigo, el grado de peligro es un punto mayor. Me voy. Después de que Li Jin Fan gritó, se dio la vuelta y corrió, pero acababa de moverse, pero vio a Rafael gatear de nuevo, arrastrando la pierna de Free y comenzando a correr. Ven tan rápido como puedas. Cuando Rafael se levantó, Li Jin Fan también corrió, y Rafael estaba solo, arrastrando a Free y corriendo detrás de la pared. Li Jin Fan fue a rescatar a Free e Irene inmediatamente tomó su lugar. En este momento, Bruce también corrió hacia adelante, y Li Jin Fan y Rafael arrastraron a Free a un lugar seguro, e inmediatamente entregaron a Free. Mientras esperaban que Free volviera a la seguridad, Gaoyan e Irene se retrajeron detrás de la pared, luego Gaoyan dijo enojado. ¿Cómo? ¿Cómo? Free. Habla. Después de voltear a Free del suelo y poner la cara al revés, Free jadeó y dijo. Joder, hoy no tengo suerte, debería estar bien, espero que esté bien, no quiero acostarme en la cama por otro mes. Free tuvo mala suerte hoy. Esta vez recibió al menos dos disparos, más un disparo desde el principio. Le dispararon tres veces hoy. El mismo día, recibió dos disparos en dos lugares, tan pequeño la probabilidad le dijo que se topara con él, y de hecho fue desafortunado. No hables. Después de romper a Free, Bruce extendió la mano y presionó fuertemente donde Free recibió un disparo, y luego aliviado, dijo. Está bien, los huesos no están rotos, la bala intermedia de 7,62 milímetros, el disparo de la ametralladora, no hay problema. Gao Yang también aliviado, dijo. Afortunadamente, no está mal, de hecho, buena suerte. Están equipados con armadura corporal de servicio pesado, que tiene un efecto de protección muy bueno en las bombas intermedias de 7,62 milímetros. Incluso si son alcanzados a corta distancia, pueden ser bloqueados, pero las balas disparadas por ametralladoras, incluso si no penetran la armadura corporal, pero son disparadas. El dolor en el lugar y los moletones no se pueden evitar. Si recibes una bala de 7,62 milímetros de potencia completa, es difícil saber si la armadura corporal puede bloquearlo, por lo que, en general, la suerte es buena. Free se agarró el estómago, sudando, y dijo. Me duele el estómago, me duele mucho. Bruce frunció el ceño. Definitivamente va a doler cuando te golpeen en el estómago, y está muy cerca de donde te dispararon por última vez. Los órganos internos pueden verse seriamente afectados. Tienes que descansar un rato, déjame observar tus órganos internos. ¿Hay algún problema? Cuando Bruce terminó de hablar, se volvió para mirar a Rafael y dijo. Déjame verte. Rafael levantó el brazo. Una bala estaba incrustada en la armadura del cuerpo en la parte posterior de su axila. Se miró a sí mismo primero y sonrió, suerte, pero la armadura del cuerpo es buena, me dolió. Solo un momento, no debería haber problemas. Bruce ignoró a Rafael y aún revisó a Rafael. Él asintió y dijo. Está bien, de acuerdo, ponte tu armadura. Free yacía en el suelo y esperó a que su dolor se aliviará un poco antes de levantar la mano hacia Rafael www.milnovel.com dijo. Hola, tenedor, gracias. Rafael se rió entre dientes y dijo. Hombre, no hay nada que agradecer. Realmente no hay gracias. Si cambias a alguien más, Free definitivamente no te lo agradecerá. Como camarada, es normal que me salves y yo te salve a ti, pero como Rafael como recién llegado, todos no están muy familiarizados, Free fue solo un agradecimiento. Con agradecimiento, Free se iba a sentar, pero tan pronto como lo intentó, retrocedió de inmediato y luego sintió un sudor frío en la cara. Al ver la apariencia de Free, Bruce dijo de inmediato. Sus órganos internos pueden haber sido golpeados con demasiada fuerza, especialmente donde recibió un disparo justo herido. No se mueva primero, debo asegurarme de que sus órganos internos no tengan problemas. Free negó con la cabeza. ¿Cómo puedo hacer esto? Tengo que matar a las dos fortificaciones restantes y esperaré hasta que termine el trabajo. Rafael sonrió y dijo. No te preocupes, déjame ocuparme del resto. Rafael se ofreció a pedir ayuda, pero si podía hacer el resto por Free, tenía que asentir con la cabeza. Los refuerzos del enemigo provenían de piratas, y era fácil defenderse, pero si los británicos enviaban refuerzos a este lado, sería difícil decir qué sucedería, por lo que las dos fortificaciones que bloquearon el camino deben resolverse. Si es posible, Gao Yan todavía espera que las dos fortificaciones puedan ser destruidas por un ataque de largo alcance, que es más seguro, pero ahora Free es difícil de mover, la artillería y los helicópteros están indefensos, y cuando el momento es extremadamente urgente, sólo puede arriesgarse a acercarse atacado. Es imprescindible luchar, pero debes pensar cuidadosamente sobre cómo luchar, especialmente para las líneas cercanas a las fortificaciones, debes estudiarlo bien. Las dos fortificaciones restantes están a unos 30 metros de distancia, y el campo de tiro es muy bueno. Pueden cubrirse mutuamente, y casi no hay callejón sin salida para disparar. Mientras puedas acercarte a las fortificaciones del enemigo, no tienes que dejar que Rafael explote. Mientras estés cerca, también pueden empujar la bomba de la nube en el hoyo de tiro, o simplemente lanzar unas granadas para resolver el problema. Ahora, las dificultades que enfrentamos no son realmente grandes escenas, y tenemos que dejar que Rafael las resuelva con C4. Las dos fortificaciones tenían un camino. Fue realmente difícil acercarse. Gao Yan pensó en algunas formas, pero sintió que era demasiado peligroso e inmediatamente lo abandonó. Por un tiempo, Gao Yan estuvo indefenso. Después de un minuto, no podía pensar en una buena manera de acercar a Rafael al bombardeo y me sentí demasiado peligroso. Con impotencia, miró a su alrededor y esperaba encontrar la manera de venir cuando miró al cielo. Cuando se encontró el helicóptero Mi-24 en el cielo, estaba brillante. Ulianko ya ha disparado cohetes y misiles antitanque para trabajar. El efecto no es bueno, por lo que no hay desperdicio de municiones, pero Gao Yan de repente sintió que tal vez el helicóptero puede desempeñar otros papeles. Si no hay manera, piense en una manera. Crear condiciones sin condiciones. Con una idea aproximada en su corazón, Gao Yan inmediatamente señaló a Rafael. Tenedor. Si explotas en los techos de esas dos fortificaciones, ¿puedes volar las dos fortificaciones? Después de pensar un poco, Rafael inmediatamente dijo. Sí, no hay problema. Gao Yan inmediatamente señaló el helicóptero en el cielo y dijo. Si usas un helicóptero para lanzar tu bomba al techo y luego detonas a distancia. ¿Está bien? Rafael inmediatamente abrió mucho los ojos, miró a Gao Yan, luego miró al helicóptero en el cielo, y luego asintió atónito. En ese caso, tengo que hacer una bomba más grande, pero... creo todavía no hay problema. Gao Yan agitó su mano y dijo. Muy bien, mira lo que puedes usar, hazlo rápido. Solo quedan dos piezas de C4 en Rafael. Pero para Rafael, ¿cómo podría haber una falta de materias primas en el campo de batalla? Las materias primas están dentro de los proyectiles desmontados. Para hacer frente a la lucha callejera, Rafael desmanteló más de 20 rondas de proyectiles de mortero. Si se criticara a Rafael, podría elegir una ubicación y resolver el problema con una pequeña cantidad de drogas fraudulentas, pero si el avión se derriba y la ubicación de la explosión no se puede seleccionar con precisión, el poder de la bomba tendría que aumentarse. Rafael no habló mucho, inmediatamente se puso en cuclillas en el suelo, sacó la bolsa y comenzó a procesarla con urgencia, mientras que Gao Yan dijo en el intercomunicador. Trueno, ¿puedes llevar a alguien al cielo para lanzar una bomba? Después de un rato, Willy Yan que dijo con sorpresa. ¿Llevar a alguien al cielo? ¿Lanzar una bomba? Ram, realmente te atreves a pensar. Gao Yan dijo impotente. Nuestros enemigos no tienen potencia de fuego antiaérea, y no prestan demasiada atención al aire. Es demasiado peligroso acercarse desde el suelo. Creo que puede ser una forma de lanzar desde el aire, pero solo tomaste cohetes y misiles, sin una bomba, solo puedo hacer esto, la única pregunta es, ¿puedes hacerlo? Es aventurero, pero puedes intentarlo y dejar que la persona entre en la cabina. Abrí la puerta lateral y volé hacia el objetivo para arrojar la bomba, pero tu gente debe aprovechar la oportunidad porque no podemos flotar, solo podemos deslizarnos a baja altitud. Nunca. Inténtalo de nuevo, aterrizaste y llevaste a mi gente. Nuestra posición ahora es segura y puedes aterrizar. Después de negociar con Willy Yan, Gao Yan le dijo a Rafael. ¿Cómo estás seguro? Rafael dividió la droga fraudulenta en dos e hizo dos bombas. Al escuchar la alta cultura, Rafael dijo apresuradamente. No es un gran problema. El techo del enemigo está cubierto con demasiada arena, aunque se puede resistir. Los proyectiles de mortero y los cohetes, pero no pueden resistir el fuerte impacto, siempre que se lance la posición correcta, debería derrumbar el techo del enemigo. Gao Yan agitó su mano y gritó. Está bien, te subes al helicóptero y arrojas la bomba al techo. Mientras hablaba, Polovic había aterrizado en un helicóptero en el campo abierto detrás de ellos. Rafael arrojó un detonador de control remoto a Gao Yan y dijo ansioso. Ven a detonar, asegúrate de hacerlo nuevamente. Tenga en cuenta que ahora todo está activo, no exploten el helicóptero ni a mí. Después de hablar, Rafael corrió hacia el helicóptero con una bomba recién preparada. Mi-24 no es solo un helicóptero armado, sino que también puede transportar ocho soldados fuertemente armados. Estrictamente hablando, es un helicóptero de transporte armado. Para un país grande, la función de transporte de Mi-24 es bastante impresionante, pero para los mercenarios, no hay comparación Mi-24 es mejor helicóptero. Se abrió la puerta de la cabina del helicóptero. Después de que Rafael se topó con el helicóptero, inmediatamente dijo en el intercomunicador. Está listo para despegar, hombre, espero que vueles mejor. El helicóptero voló desde el suelo, la puerta de la cabina de los miembros estaba abierta y cerrada. Después de despegar www.grinovel.com primero para evitar un círculo, la dirección de la cabeza de espera se alineó con las dos fortificaciones, e inmediatamente super baja sobrevuela, la altura es inferior a 30 metros, para helicópteros, casi volando en el suelo. Rafael miró nerviosamente al suelo. Mi-24 era un helicóptero de alta velocidad. Incluso a la velocidad más baja, fue muy rápido. Para Rafael, que tuvo que soltar una bomba manualmente, el tiempo fue fugaz. Cuando el helicóptero pasa por encima del techo, mide más de 20 metros. Mientras no pierdas el tiempo, no es difícil perder la bomba a esta altura. Después de que Rafael dejó caer las bombas con ambas manos, el helicóptero comenzó a subir de inmediato. Rafael sostuvo la puerta y miró la sonda para confirmar que ambas bombas fueron arrojadas al techo e inmediatamente gritó por el intercomunicador. Tao. Tíralo, es correcto. Al recibir el aviso de Rafael, Gao Yan abrió inmediatamente la tapa del botón del detonador. Era la segunda vez que lo usaba. Estaba familiarizado con él. Cuando el helicóptero voló más allá de la distancia segura, Gao Yan presionó inmediatamente el detonador. Las dos bombas explotaron al mismo tiempo, lo que sonó como un solo sonido, y las dos fortificaciones fueron de hecho como dijo Rafael. Aunque las paredes estaban bien, el techo se derrumbó y la arena explotó. Cuando cae de nuevo, es como una lluvia de arena. La batalla transcurrió sin problemas, pero lentamente. Peleas callejeras que necesitan casas para conquistar, y miles de personas se apiñaron en una pelea de perros, es imposible luchar pronto. Sin embargo, el esqueletón Gan sigue avanzando lenta pero irreversiblemente desde el noreste de Gaisalle. Algunos edificios necesitan competir varias veces. Sin embargo, cuando el equipo de reserva está en la línea, el número de personas no cae parcialmente, e incluso cuando todavía son dominantes, el esqueletón Gan el lugar ya no se perderá. La batalla llegó desde el mediodía hasta el mediodía y luego desde el mediodía hasta la tarde, la banda de los esqueletos ya había ocupado un tercio de la ciudad de Gaisalle. El regimiento mercenario de Satanás no participó personalmente en la batalla, excepto que al principio, él personalmente participó en la eliminación de cuatro reforzados, y los defensores obviamente no eran esas fortificaciones piratas. Un equipo de diez miembros ha invertido a miles de personas en combate con ambos bandos, y este tipo de batalla edificio por edificio no jugará un papel importante, y la tarea principal del cuerpo de mercenarios de Satanás es originalmente mandar. El cuerpo de mercenarios de Satanás no necesita y no entrará en la batalla en persona sin encontrarse con una situación en la que deba ser fusilado. Una verdadera pelea callejera es sinónimo de una alta tasa de bajas. La razón por la que debe enfatizarse es la verdadera lucha callejera, porque aunque sucedió en la ciudad, las dos partes no podían verse las armas y disparar al azar. No debe considerarse una lucha callejera. Para ser precisos, ni siquiera luchar. Esta vez, Esqueletón Gang se enfrentó a una verdadera pelea callejera, y también apareció una gran cantidad de bajas. El número de reducción de personal en una batalla fue más de un tercio, y el número de reducción de personal en la empresa fue de más de una cuarta parte. La peor víctima fue la segunda empresa. Más de la mitad de la reducción de personal. Hablando en general la reducción de batalla supera el 10%. Afectará la moral de los soldados. La reducción de más del 20% puede llamarse bajas pesadas, y la reducción del 30%, entonces esta unidad debe ser retirada para que descanse, siempre que no se vea obligada a no hacer nada, lo hará no volveré a la guerra de nuevo, en cuanto a la reducción de más de la mitad. Esa unidad generalmente está al borde del colapso. Pelear no es sólo una cuestión de números. Cuando ves que tus compañeros están heridos o incluso mueren, es muy difícil mantener una buena mentalidad y una moral alta. Las bajas de la segunda compañía fueron extremadamente pesadas. El comandante de la compañía fue asesinado. Uno de los tres líderes de pelotón fue asesinado y uno resultó gravemente herido. Ahora sólo queda un líder de pelotón para comandar a los remanentes y continuar luchando, y siempre están a la vanguardia. El segundo pelotón y el segundo líder del pelotón fueron asesinados. Él está muerto. Ahora mandaré el segundo nivel. Soy Mosal, y soy el tercer jefe de pelotón adjunto del pelotón. Una voz ronca vino de los auriculares de Gao Yang. El formato del informe no es muy estándar, pero es bueno poder explicar las palabras en esta batalla. Al escuchar que el segundo líder de pelotón de la segunda compañía también murió, Gao Yang se sintió triste por un tiempo, y el último líder de pelotón de la segunda compañía también murió. Mosal, saca a tus hombres de la batalla. Cinco posiciones con dos manos. La segunda compañía ya no podía pelear. Gao Yang emitió una orden para hacer la retirada de la segunda compañía. Como compañía de reserva, la quinta compañía ya había entrado en la batalla. La división asumió el cargo de la segunda compañía. Informe, aún podemos luchar, no nos retiraremos. Señor, no nos retiraremos. Moriremos o lucharemos hasta el final de la batalla, no nos retiraremos de todos modos, nunca. Mosal estaba decepcionado, gritó para expresar su determinación en el intercomunicador. El rugido de Mosal puede ser escuchado por todos. En este momento, nadie hizo ruido. Yang Yang frunció el ceño, apretando los dientes, pero no sabía qué decir. El destino de la segunda compañía nunca fue permitido en el campo de batalla, pero fue imposible para Gao Yang reprender a Mosal, quien ahora está a cargo de la segunda compañía. Por el contrario, le dio un gran respeto a la segunda compañía. El impulso imparable de la segunda compañía es raro en el mundo. Su efectividad en el combate no es mucho más fuerte, pero este coraje es admirable. Desde una perspectiva global, más de la mitad del personal de combate sigue luchando y se niegan a retirarse del campo de batalla. No importa qué tan malo sea el equipo y qué tan malo sea el entrenamiento, también es la tropa de cartas de triunfo. Después de permanecer en silencio por un momento, Gao Yang suspiró y dijo con voz profunda. Mosal, puedes seguir luchando. Después de que terminó de hablar, hubo algo desagradable, Gao Yang dijo nuevamente. Mosal, por favor transmite mi respeto a todos los miembros de Erlian, ustedes son verdaderos guerreros. Li Jin Fan, que estaba sentado a un lado con una pistola, dijo de repente. La gente de Erlian son huesos duros. Gao Yang asintió y no dijo nada, pero Li Jin Fan continuó susurrando. Erlian tiene un alma, mientras les quede una persona, el establecimiento de Erlian no puede retirarse, incluso si solo queda una persona, dos incluso Zuller puede quedarse, incluso si se agregan todos los reclutas, Erlian sigue siendo un Erlian duro. Este es Zull, el alma de un ejército. Li Jin Fan habla chino, y las palabras solo son entendidas por los talentos chinos. Incluso Irene, que es experta en chino, puede que no sepa lo que significa alma, pero después de que Li Jin Fan dijo, Grolyov yacía de lado. Pero se dice, Erlian son todos héroes, mentalmente hablando, son muy fuertes. Las diferentes fortalezas nacionales tienen diferentes requisitos para un ejército fuerte, pero el espíritu de los fuertes es el mismo en todo el mundo. Si está luchando en Somalia, a menos que esté rodeado y no pueda correr, no habrá equipos con una reducción de más del 5% en el combate y que no estén dispuestos a retirarse. Se ha colocado en toda África. ¿Hay una fuerza que haya reducido más del 100% en combate? En el décimo caso, es realmente difícil decir si hay tropas que continúan exigiendo operaciones continuas. Los africanos son buenos en las masacres, pero pelear guerras, para ser exactos, pelear batallas duras, en realidad no lo es. Fuera del frente de contracción de la segunda compañía www.grinovel.com redujo la superficie de ataque y dejó que otras tropas asuman más tareas de ataque, de modo que las bajas de la segunda compañía puedan reducirse y la otra no pueda hacer nada. Mientras elevaba sus emociones, recibió el informe de Mosal nuevamente. Informe, soy Mosal. Los objetivos que atacamos se han rendido. Están a punto de rendirse. Algunas personas dicen que es un líder pirata. La gente me lo ha enviado, sea rápido. Gao Yan se alegró de que después de luchar durante tanto tiempo, los cautivos también capturaron mucho, y debe haber cientos de personas en total, pero querían preguntar algo pero no pudieron descubrir nada. Además de conocer el pedido que recibió, no sabe nada al respecto, y no puede obtener nada valioso, pero si tiene un líder pirata, es diferente. Gao Yan pensó que esta rendición era la misma que antes. Era un pequeño equipo de unas pocas personas o una docena de personas, pero lo que no esperaba era que había más de 300 personas escoltadas desde el campo de batalla. Esta vez, era Gaisa. Una de las varias pandillas de piratas en Lai City se rindió. Continuará. Dos soldados de la segunda compañía escoltaron a un cautivo a Gao Yan solo. El cautivo parecía estar en sus cuarentas, su cintura era redonda, muy fuerte, y su rostro era feroz, solo una cara feroz naturalmente crecida no era en absoluto un poco feroz en este momento, pero era un pánico y fue enviado al frente del cuerpo. En ese momento, ambas piernas temblaban. Después de jugar durante tanto tiempo, Skeleton Gun sufrió muchas bajas, pero los piratas sufrieron aún más bajas, pero lo que Gao Yan no entendió fue por qué los piratas que tuvieron que ser despedidos mañana por la mañana continuarían luchando. Los piratas no tienen mucho poder de lucha, pero las peleas callejeras tienen lugar a corta distancia. La mayor parte de la puntería de los piratas no es buena, pero hay muchas personas que disparan, lo que naturalmente representa una gran amenaza, y se esconden en las fortificaciones. Naturalmente será más difícil luchar. Lo que Gao Yan quiere saber más es por qué esos piratas pueden persistir durante tanto tiempo. Mirando al pirata frente a él, Gao Yan no preguntó nada. Primero apuntó con la escopeta en la mano a la cabeza del pirata. No hubo necesidad de intimidar. Simplemente dijo a la ligera. Pregunto, respondes. Pregunto, no respondes, inmediatamente te exploté la cabeza, te garantizo que la misma pregunta no se hará por segunda vez, así que tienes que aprovechar todas las oportunidades para responderme. El jefe pirata asintió una y otra vez y respondió con un fuerte acento en inglés. Sí, sí, lo sé, pero Skeleton Gun no mata a los cautivos. El objetivo de Skeleton Gun es matar mientras puedas rendirte. Aunque no puedes hablar sobre el trato preferencial para los prisioneros, realmente puedes hacerlo si no los matas. Gao Yan se rió entre dientes y dijo. Obviamente no somos de la banda esqueleto, así que. No pienses en el problema de matar cautivos. Ahora. Dime tu nombre. Aidit, mi nombre es Aidit. Gao Yan asintió y dijo. Este es un buen comienzo, Eddie. Sé que eres un líder pirata. Ahora dime, ¿cuántas personas tienes? El área de la que eres responsable. Los Aidits se rindieron, y la velocidad de responder preguntas en este momento también fue muy rápida. Inmediatamente dijo. Tengo alrededor de 500 personas bajo mi personal, y más de 200 muertos y heridos. Ahora las 300 personas restantes se han rendido bajo mi liderazgo. La rendición de Eddie detuvo de inmediato una gran área de resistencia. Ahora la banda esqueleto se ha apoderado del área donde son responsables de la defensa. En general, es casi una cuarta parte del área de Gaisal. En el lado que no está cerca del mar después de la rendición de Aider, esqueletón Gan ya ha ocupado casi la mitad de Gaisal. Gao Yan pensó por un momento. Dao. Dime, tu plan de combate. Sé más específico. Edith dijo enojado. Nuestro plan de combate es seguirlo. Llegaste demasiado rápido. Llegamos antes de que estuviéramos listos. Los británicos trajeron tanques y vehículos blindados. Pensamos que podíamos ganar fácilmente, pero no esperaba que todos los tanques y vehículos blindados fueran destruidos por usted. En ese momento, estaba a punto de abandonar Gaisalé, pero los británicos dijeron que sus refuerzos llegarían pronto, y que podrían resolver los esqueletos por completo, y también tendrían helicópteros. Entonces, un, así que llevé a alguien para que se quedara. Aider se sintió muy frustrado. Después de que terminó de hablar, agitó la mano vigorosamente y dijo. Como resultado, el helicóptero británico no llegó. Tu helicóptero llegó y el mar estaba bloqueado. Simplemente no pude retirarlo. Gao Yang-sen dijo. Si no quieres pelear, ¿por qué no te rindes al principio? Aider estaba llorando, y no parecía querer responder, pero aún así inclinó la cabeza al pensar en las consecuencias de no responder. Los británicos garantizan que sus helicópteros y refuerzos llegarán hoy, y nunca podrán vencer a Gaisalé en un día, siempre y cuando insistamos. Si vives, podrás vencerte, pero luchas demasiado duro, mi gente no puede resistirlo y mucha gente muere. Eddie era soltero. Como no dijo nada, después de agitar la mano, dijo con cara de terror. Tu gente es demasiado feroz. Estaba planeando retirarme a la posición británica, pero aún así estaba rodeado antes de irme, y vi que moriría de inmediato si no me rendía. Por supuesto que tenía que rendirme. Desde que me rendí, mi gente no podía morir, así que ordené a todos que se rindieran. Después de suspirar, Edith dijo. Somos piratas, pero nuestra gente no lucha mucho, y es normal rendirse. Parece estar explicando el comportamiento de su rendición. Aider agregó una oración después de que terminó de hablar, pero Gao Yang no estaba interesado en las actividades psicológicas de Aider. Inmediatamente dijo. ¿Cuántos británicos? Después de pensarlo por un momento, Edith dijo vacilante. Debería haber 200 personas. Fueron asesinados por un cañón el primer día, pero no sé cuántas personas. Además, fueron forzados ayer. Varias personas fueron asesinadas por el mortero, y algunas personas fueron asesinadas en el tanque. Vi esto con mis propios ojos. Ayer, murieron unas 10 personas. Hoy, 20 personas fueron enviadas a mi posición para ayudar a defender. Ahora ustedes toman todas las posiciones, por lo que esas 20 personas deben haber muerto. Contando, los británicos casi han muerto de más de 50. Cuando nos sentamos a discutir ayer, el líder británico estaba muy enojado. Nos advirtió que si nos rendimos, incluso si esta batalla ha terminado, no la abandonarán. Gao Yang asintió y dijo. Muy bien, tu honestidad me hace muy feliz, por lo que tus posibilidades de supervivencia son mucho mayores. Ahora dime que algunos de los británicos pertenecen al regimiento mercenario de Olfmi. ¿Cuánto sabes? Edith sacudió la cabeza sin comprender y dijo. No sé, no sé de qué estás hablando. Gao Yang pensó por un momento y dijo. Es un francotirador. ¿Conoces a un francotirador? Muchos francotiradores están juntos. ¿Sabes dónde están? Ayer y de se dio cuenta de repente. Lo sé, estás hablando de personas con misterios misteriosos y armas con miras, ¿verdad? Lo sé, lo sé, hay muchos de ellos, los he visto dos veces, pero estas personas son misteriosas y misteriosas, caminan por la ciudad y no están con otros cuando pelean. Hay tres de estas personas en mi línea de defensa hoy, y sus compañeros, bueno, un total de debería haber siete personas, estas siete personas están juntas, siempre están juntas, pero solo hay tres personas con armas de alcance, dices esto, lo recuerdo, estas personas no parecen escuchar al jefe británico en todo caso, he visto al líder británico hablar con ellos. Gao Yang no pudo evitar ponerse nervioso y dijo. ¿Qué queda? ¿Dónde están el resto de los tipos misteriosos? Aidez señaló hacia el oeste y dijo. Allá, al otro lado, algunos de ellos entraron al tanque ayer y todos murieron. Esos tipos estaban tan enojados que todos estaban en el lado oeste de la ciudad. Gao Yang se tocó la barbilla y dijo. Ahora que estás luchando, tu defensa está perdida. ¿Por qué esos misteriosos ingleses no vienen a ayudar? Eddie extendió sus manos y dijo. Los británicos no ayudarán. Les he pedido a todos que defiendan la ciudad entera durante mucho tiempo, pero los británicos se negaron a hacerlo. Solo les importa su propia pieza. Dije que si no ayudo, me llevaré. La gente se retiró, no pudieron evitar enviar a 20 personas aquí. Estos tipos solo querían que muriéramos primero, para luchar por su tiempo, y por supuesto no vendrían a apoyarnos. Creo que podrían estar esperando. Después de que lleguen los refuerzos y los helicópteros, realmente comenzarán a luchar, debe ser así. Ayudado era una persona sensata. Era más fácil hablar con una persona sensata. Gao Yang inmediatamente dijo. ¿Sabes cuándo llegarán los refuerzos británicos? Eddie asintió y dijo. El talento británico acaba de decir que sus refuerzos y helicópteros se unirán. Solo necesitamos persistir durante otras cuatro horas. Sin embargo, ciertamente no puedo persistir por tanto tiempo. Otros, tal vez todavía quieran seguirlo, de lo contrario se rendirán antes. Gao Yang pensó que no podía obtener la respuesta, pero no esperaba que Aided realmente supiera el momento en que llegaron los refuerzos británicos, pero también es correcto pensar que los británicos deben notificar a tiempo para dar confianza a los aliados menos confiables y mejorar su moral. Es hora de que lleguen los refuerzos, y no habrá falsificaciones en este momento. Cuando llegue el momento de que lleguen los refuerzos, los piratas que están seriamente atacados se rendirán de inmediato, por lo que incluso si la llegada de los refuerzos no es demasiado pronto, los británicos tienen que ser honestos, sin mencionar las cuatro horas, para el estado de lucha actual, es muy corto. Después de pensar por un momento, Gao Yang dijo. ¿Sabes de dónde vendrán los refuerzos británicos? Quiero decir, ¿dónde aterrizan y dónde entran a la ciudad? ¿Y la cantidad de personas, sabes esto? Edie negó con la cabeza. No sé de dónde vendrán, pero la cantidad de personas, los británicos dicen que hay 300 personas, todos muy poderosos, hay cuatro helicópteros, como se llama la Cobra y que misiles antiaéreos han prometido repetidamente que mientras lleguen los refuerzos, definitivamente ganarán la batalla. El helicóptero se llama Cobra, debería ser A, uno, 300 refuerzos más cuatro helicópteros y misiles antiaéreos, ahí Dide tiene razón, los refuerzos británicos realmente pueden convertirse en una victoria. Gao Yang calculó cuidadosamente que si quiere ganar, luchará o resolverá la batalla antes de la llegada de los refuerzos británicos, y dejará que los refuerzos británicos se retiren www.grinovel.com incluso si todavía tiene que luchar, puede concentrarse toda la fuerza llegó a lidiar con refuerzos. Gao Yang agitó su mano y dijo, esos piratas, esos piratas restantes, ¿quieren dejarlos rendirse de inmediato, cuál es el camino? Después de dudar por un momento, Aired dijo, para ellos, no importa si hay tantas personas como mueren. De todos modos es fácil reclutar personas para ser piratas, pero sus propias vidas son preciosas, así que quiero dejar que si se rinden, deberán amenazar su seguridad, pero sus posiciones son muy bajas. En la boca de Edie, innecesariamente son los líderes piratas restantes. Gao Yang asintió con satisfacción, diciendo, muy bien, mira este mapa, ¿puedes señalar su ubicación? Aired miró el mapa satelital que sacó Gao Yang y asintió, sé dónde se esconden, pero esta imagen se ve diferente de lo que suelo ver, pero debería poder averiguarlo. Si te fijas bien, no te preocupes, no debes cometer errores, averigua dónde se esconden los líderes piratas. Después de hablar con Aired, Gao Yang volvió la cabeza y dijo a todos a su alrededor. Prepárense para la decapitación de la batalla. Continuará, hay muchos piratas, y aunque la efectividad del combate no es fuerte, es la fuerza principal de la defensa de Gesal. Si los piratas se resuelven, esta batalla básicamente ganará. Este artículo consta de 23u. De arranque. Gao Yang decidió llevar a cabo una batalla de decapitación, pero no borrar las mentes de los piratas de un solo golpe, sino tratar de atrapar a los mejores. Hay cuatro grupos en Gaisale, los británicos, el Somalí Al-Shabaab y los otros dos son piratas. Ayudado tiene casi 500 personas. En comparación, él sigue siendo el más débil de los cuatro. Curiosamente, entre las tres fuerzas restantes, los británicos nunca se rendirán, y el Somalí Al-Shabaab no aceptará la rendición. Por lo tanto, el objetivo de la batalla de decapitación solo puede ser la mente de una banda de piratas. Según la información proporcionada por Aidit, su objetivo se llamaba Musamoy, y esta persona fue originalmente uno de los líderes piratas más grandes en la sección este de la costa norte de Somalia. El grupo de piratas de Musamoy tiene el mayor número de personas. Originalmente estaban atrincherados en Gaisal. El número de combatientes es más de 1,000, cero, pero los combatientes de los piratas no son muy precisos. Porque toda la población de Gaisale, todo bajo la cabeza del pirata. La batalla por decapitación es muy arriesgada, pero mientras tenga éxito, puede determinar instantáneamente la situación de una batalla. Después de dejar que Aidet se lo llevara, Gao Yan inmediatamente reunió a la gente para discutir cómo luchar contra esta decapitación. Decapitar la batalla, matar al objetivo también es exitoso, y atrapar al objetivo vivo también es exitoso, pero el riesgo de atrapar a Musamoy vivo es definitivamente mayor que el riesgo de matarlo. La decapitación de la batalla debe llevarse a cabo, esto no necesita ser discutido, ahora quiero saber, ¿crees que es hora de matar a Musamoy? ¿O atraparlo vivo? Gao Yan hizo su propia pregunta. Li Jinfang lo consideró por un momento. Dao. Puede atrapar vivo, aún tiene que atrapar vivo, hay muchos hombres de Musamoy, y hay muchas cabezas y cabezas, incluso si él mata a Musamoy, pero mientras una de sus figuras de alto nivel todavía insista en pelear, decapitar no tiene mucho sentido, así que por razones de seguridad, es mejor atrapar a Musamoy. Grollet también dijo con voz profunda. Si puedes atraparlo, puedes atraparlo. Este es el método más seguro. Si no puedes atraparlo, matalo. Mientras Musamoy pueda ser capturado vivo, la batalla no puede ser terminada de inmediato, pero las batallas a gran escala ciertamente pueden ser terminadas. Incluso si Musamoy no puede ser capturado vivo, Musamoy puede ser asesinado, y los piratas sin cabeza no pueden ayudar. Aguanta demasiado tiempo, pero esto puede tener variables. Una vez que Musamoy tenga un hombre fuerte que pueda llamar a los piratas para continuar con la resistencia, el efecto de la decapitación se reducirá considerablemente. Si no es tiempo demasiado apretado. Gaoyan no considerará la decapitación, ya que solo pueden llevarse a cabo personalmente, pero ahora una lucha constante y constante puede conducir a una reversión de la situación. Una decapitación que puede terminar la batalla lo más rápido posible debe convertirse en la primera opción. Todo tiene que estar preparado con las dos manos, en caso de que la batalla de decapitación falle, el tiempo es demasiado largo y hay que considerar cómo luchar después de la llegada de los refuerzos británicos. Ahora se puede determinar que los refuerzos británicos vendrán del mar, pero es imposible determinar la dirección de su desembarco. No es fácil establecer una emboscada para luchar contra los británicos. Un refuerzo no es fácil, pero al menos debe haber un equipo de reserva. Una vez que lleguen los refuerzos británicos, y los británicos en la ciudad de Gaisai aún no se han asentado, por lo que deben considerar una batalla de dos líneas. Después de pensar por un momento, Gaoyan asintió y dijo a todos. Está bien, decapita la batalla, trata de atrapar a Musamoy tanto como sea posible. Además, tenemos que preparar un equipo de reserva para preparar los refuerzos británicos. Li Jinfang dijo con voz profunda. Esta es una forma de luchar por ayuda. Podemos suspender el ataque contra los británicos en la ciudad de Kaisal. En lugar de luchar, podemos concentrar nuestra mano de obra para lidiar con los refuerzos. Incluso si no podemos apartarlos, podemos darles una verdad. D. Gaoyan sacudió la cabeza y dijo. El riesgo es demasiado grande. Esta batalla ya ha corrido el riesgo de estar fuera de control. Aunque ahora es el esqueletón Gun y la lucha británica, no lo olviden, esta es también la lucha de nuestra compañía de seguridad con los británicos. Los refuerzos de los británicos son básicamente todos sus empleados. Estas personas han muerto demasiado. Los británicos no pueden explicarlo. Una vez que el asunto sea demasiado grande, nuestra compañía no querrá hacer negocios en el futuro. Entonces, los británicos en la ciudad se puede resolver, pero para los refuerzos, es mejor dejarlos ir. Los británicos en la ciudad de Kaisal tienen mercenarios y empleados de compañías de seguridad marítima británicas, pero el número de empleados es relativamente pequeño y todavía hay muchos mercenarios. Incluso si todos los mercenarios son asesinados, no será un problema, pero los británicos los empleados murieron tanto que no pudieron cubrir la tapa. Una vez que el incidente fue apuñalado, fue inmediatamente un escándalo internacional. La compañía de seguridad marítima británica puede no ser capaz de abrirlo, pero su compañía de seguridad también puede ser exaltada. Lo mismo no puede conducir. El resultado de la discusión entre Gaoyan y Gustin fue que los británicos en la ciudad de Kaisal serían eliminados y los mercenarios no serían despedidos. Los empleados de la compañía de seguridad morirían si morían, pero los refuerzos no podían luchar tanto como fuera posible. Después de que el asunto fuera demasiado grande para que los británicos lo abrumaran, tuvieron mala suerte incluso cuando estaban cansados. La razón por la cual los británicos comenzaron a ayudar a los esqueletos fue que no importaría que los somalíes murieran aún más, pero los británicos nunca atacarían directamente a su compañía de seguridad, porque los empleados de la compañía de seguridad básicamente no son israelíes, eso es los estadounidenses, y estas personas no son mercenarios no identificados. Lucharon hasta la muerte unos pocos. Una vez apuñalado, fue una disputa internacional. Los británicos no tuvieron el coraje. Lo contrario también es cierto. Son tan altos que pueden torturar a los británicos en Somalia, pero cuando llegan al mar, no se atreven a matar sus vidas. Ambas partes tienen escrúpulos. Solo pueden luchar por la vida en Somalia. Cuando salen de Somalia, solo pueden mantener una situación que es irrompible y luchar a lo sumo. Como mercenario, Gao Yan no necesitaba considerar tanto, sin importar quién lo mató y lo derribó, no tenía miedo de atravesar el cielo, pero están sus acciones en la compañía de seguridad marina. No puede ser demasiado descarado. Varias personas entendieron la clave de esto, y después de pensarlo por un momento, Grolet suspiró. Los británicos mueren demasiado, lo que afectará nuestro negocio. Parece que la mejor manera es resolver la batalla antes de que lleguen sus refuerzos. Bueno, pero en cuatro horas, incluso si los piratas dejan de resistirse, queda suficiente tiempo. Los británicos en la ciudad de Gaisal son muy poderosos, incluso después de que se resuelven los piratas, la batalla no se puede resolver en poco tiempo. Gao Yan sacudió la cabeza y dijo. No es suficiente. Si los británicos están decididos, el tiempo definitivamente no es suficiente, así que... Gao Yan levantó la cabeza y dijo con firmeza. Entonces, es hora de despachar al asesino. El gran asesino es un nombre en clave. El llamado gran asesino es que Distin y él lideran 60 hombres armados que esperan en el mar. La existencia de Skeleton Gun es demasiado importante para promover sus compañías de seguridad marítima. Con Skeleton Gun, Maritime Security Company puede expandirse rápidamente para ganar mucho dinero. Sin Skeleton Gun, Maritime Security Company no puede tomar dinero de los británicos que monopolizan el mercado. El costo de distribuir Distin y su gente no es pequeño. Las personas que lucharon por primera vez en la guerra deben obtener el dinero, y una persona debe obtener al menos 20,000 o 30,000 dólares estadounidenses. Hay heridos y muertos, y tienen que ser compasivos, así que una vez que estas personas sean enviadas se gastaron al menos 2 millones de dólares, pero el precio pagado fue demasiado valioso en comparación con lo que obtuvo, por lo que para promover que sus compañías de seguridad marítima paguen su propio dinero, Skeleton Gun también tuvo que ganar esta batalla. Todo es un asunto que se ha negociado. En este momento, el gran asesino debe ser despachado, luego despachado. Gaoyan se levantó, miró su reloj y dijo, el helicóptero estará listo en media hora y otra hora. El cielo estará completamente oscuro, y la acción de decapitación se iniciará una hora más tarde. Todos están listos. Después de hablar tarde, Gaoyan sacó un teléfono satelital y llamó a Distin que había estado flotando en el mar durante unos días. Después de que Distin conectó el teléfono, Gaoyan dijo con una voz profunda, fue el gran asesino. Es hora, 80 minutos después, en el primer punto de aterrizaje, alguien te encontrará y te dirá tu objetivo. Entendido. Después de sólo dos oraciones, Gaoyan colgó el teléfono e inmediatamente comenzó a prepararse para la decapitación. La operación de decapitación requiere que dos helicópteros vuelen directamente sobre el lugar donde se esconde Musamoi, y luego decide lanzar dos grandes bombas caseras de acuerdo con la situación, o solicitar descender, o directamente aterrizar para el combate, y este tipo de combate, debe tomarse a la ligera. La decapitación es definitivamente una batalla rápida, y debe ser una batalla rápida. Las municiones sólo deben llevarse con moderación, las granadas deben llevarse más, las bombas de choque y las bombas de humo también son indispensables, y el equipo de visión nocturna debe verificarse con anticipación. Además del equipo, el personal también debe ser reequipado. Los dos comandos deben poder obtenerlo, pero Lúcica no tiene experiencia en rendirse, por lo que Gao Yan excluyó a Lúcica del alcance del primer comando, pero si quiere si el avión aterrizaba, Lúcica aún podría participar en operaciones de asalto. Tommy y Grolet y Kuibo como soporte periférico, dos helicópteros también proporcionarán soporte de fuego www.minovel.com.bruce se mueve con el comando en caso de que alguien necesite primeros auxilios. Dos helicópteros, diez personas, es la fuerza total de esta batalla decapitadora. Ponga toda la comida y el agua potable, reconfigure la munición, todos los equipos se consideran para el combate cuerpo a cuerpo, Gao Yan traerá su espada Satanás, pero luego la espada Satanás y la munición equipada pueden permanecer en el helicóptero en lugar de ser transportados. Llevar. Comieron algo, bebieron un poco de agua, los criaron y esperaron en silencio. Aunque la ofensiva aún estaba en progreso, la intensidad se había reducido considerablemente. Cuando comenzó la operación de decapitación, la intensidad del ataque aumentaría repentinamente, de modo que atraer la atención del enemigo. Cuando llegó el momento de iniciar la acción, el cielo estaba completamente oscuro. Cuando se acabó el tiempo, Gao Yan se levantó primero y dijo con voz profunda. Embarque. El helicóptero estaba fuera de la ciudad y se detuvo en el suelo, pero el rotor había comenzado a girar. La luz indicadora del helicóptero estaba completamente apagada. Aunque el sonido del rotor del viento era muy fuerte, todo el helicóptero estaba oscuro y no emitía ningún rastro de luz. Gao Yan los dividió en dos grupos, y cada uno abordó un helicóptero, que se levantó del suelo y voló a la ubicación deseada. Continuará. La luna saldrá o no, y el suelo estará oscuro, solo la llama del hocico y las llamas de la explosión pueden iluminar brevemente a Gaisal en la oscuridad. La escotilla se abrió y miró hacia abajo, el objetivo que estaban a punto de atacar estaba a sus pies. Como gobernante de Gaisal, la casa de Musamoy debe ser la más grande, la mejor y la más fuerte de Gaisal. Después de transformarse en una fortificación, también debe ser la más fuertemente defendida. La casa de Musamoy es un edificio de dos pisos con un gran patio. El patio está lleno de flores y césped. Mirando el dispositivo de visión nocturna, las flores y el césped verde oscuro se ven muy extraños, como una película de terror. En la foto, el patio de Musamoy era suficiente para que un helicóptero aterrizara directamente, y parecía que el escondite de Musamoy estaba muy tranquilo. Nadie se quedaría afuera después de ser alcanzado por proyectiles de mortero bajo la puesta de sol. La residencia de Musamoy no está muy lejos de la zona de defensa británica, pero en poco tiempo es poco probable que los británicos vengan a apoyarla. Parece que el aterrizaje del avión es una elección inevitable. Después de respirar profundamente, Gao Yan dijo en el walkie-talkie. Tres pistolas, haz un poco de ruido. Al recibir la orden, la potencia de fuego de la artillería aumentó inmediatamente, y el sonido de la explosión retumbante se convirtió en una pieza. La explosión violenta y continua fue suficiente para cubrir el enorme ruido que hizo el helicóptero cuando aterrizó. Gao Yan dijo a la gente en la cabina. Enciende la luz del sol y finalmente comprueba el arma, prepárate para el aterrizaje. El aterrizaje de helicópteros directamente en el suelo es más rápido y seguro que aterrizar en el suelo con una cuerda. En el sonido de la bala cargada, Gao Yan gritó en el intercomunicador. Trueno aterrizó. Relámpago. El helicóptero comenzó a descender, y antes de aterrizar completamente en el suelo, todo no pudo evitarlo. Gao Yan miró el suelo que se acercaba rápidamente. Todavía estaba un poco nervioso. Pero comenzó a relajarse. En este momento, el nerviosismo es inútil. Levantaron el helicóptero en el que aterrizaron. Este helicóptero tenía siete personas en él, mientras que el otro helicóptero permaneció en el aire para proporcionar cobertura. Además de usar el cañón de 23 milímetros y los cohetes en el helicóptero, Gorlet Fusara Luz la ametralladora cubría la escotilla lateral abierta, y Tommy se desempeñaba como el tirador adjunto de la ametralladora. En cuanto a Kumi Bo, proporcionará disparos precisos en el aire cuando lo necesite, pero es poco probable que pueda usarse en este momento. El helicóptero finalmente aterrizó en el suelo, gritando en voz alta a la puerta. B. Li Jin Fang salió corriendo de la escotilla primero e Irene fue la segunda, después de que los dos saltaron de la escotilla, Gao Yan saltó. La residencia de Musa Moi todavía está lejos de la línea del frente por un tiempo, lo que puede no considerarse peligroso. Así que Musa Moi no organizó el centinela en el patio, y no había gente en el patio desde el aire. Después de que Gao Yan saltó del avión, no encontró a nadie. La habitación se veía oscura, no había luz en absoluto, el edificio de dos pisos estaba envuelto en la oscuridad, el helicóptero había aterrizado y una puerta blanca aún estaba cerrada. Nadie salió a revisarlo. ¿Está este edificio vacío? Aunque parece poco probable, pero al ver que la situación es demasiado tranquila, Gao Yan todavía no puede evitar sentir que estarán completamente vacíos. Free saltó del helicóptero por cuarta vez, y en este momento, Li Jin Fang e Irene, que levantaron sus armas para buscar el objetivo, ya habían corrido a los lados de la puerta después de encontrar ningún objetivo para disparar. Gao Yan sostuvo la escopeta y corrió hacia la puerta blanca, Li Jin Fang e Irene separaron a ambos lados de la puerta, y Free había agarrado la granada preparada en su mano cuando corrió hacia la puerta. La puerta blanca está hecha de madera, y el tipo de dos juntas se ven muy fuertes y elegantes. No es común en Somalia. Incluso las manijas de las dos puertas son doradas. Gao Yan corrió hacia la puerta, Li Jin Fang tomó el arma e Irene tomó las dos bombas de choque en su mano y sacó el anillo de extracción. La cooperación de Gao Yan y Li Jin Fang y Free para romper la puerta era demasiado familiar. No lo miró. Corrió hacia la puerta principal, independientemente de si la puerta estaba cerrada o no, apuntó directamente con su arma a la cerradura de la puerta. La ubicación es solo un tiro. Disparó directamente a la cerradura de la puerta, y Li Jin Fang dio una patada con un pie. Cuando una puerta se abrió de golpe, las cuatro bombas de choque de Free habían sido arrojadas. Cuando Free arrojó cuatro bombas de choque en él, Gao Yan y Li Jin Fang se hicieron a un lado, y luego Irene arrojó la bomba de choque en su mano a la casa. Con destellos y sonidos extremadamente fuertes saliendo de la habitación, Li Jin Fang se retorció y se apresuró a entrar en la casa, y tan pronto como entró, comenzaron a sonar los disparos, y luego Gao Yan se apresuró. Cuando Gao Yan entró corriendo en la habitación, el último bruce que se bajó del avión acababa de bajar del avión y pisó el suelo. Al entrar en la habitación, Gao Yan se sorprendió al descubrir que el número de personas en él excedía su imaginación más exagerada. La sala de estar de Musa Moi no era pequeña, pero había más de 100 niños apretados en ella, y todos estaban cuando está cara a cara, la sala de estar con más de 100 metros cuadrados parece demasiado llena. El impactante efecto de la bomba hizo que la mayoría de las personas en la sala de estar se taparan los ojos. Todos estaban torcidos, y sus ojos se abrieron de par en par. Casi no necesitaban apuntar. Solo dispararon, definitivamente golpearían a una persona. Cuando Irene también se apresuró a entrar en la casa, también se sorprendió. Luego, también dispararon su ar. En este momento, no desperdiciaría algunas balas mientras disparaba con la pistola. Solo quedaban siete balas en el cañón de Gao Yan, pero cuando disparó, comenzó a llenar rápidamente las balas y aprendió las habilidades de disparo ininterrumpido de Simón. En este momento, fue muy útil. Los tres hombres movieron sus armas a un lado para dar paso a las personas posteriores, mientras que el cuarto Free se apresuró y el quinto Rafael entró en la casa, cuando vieron a una persona en la habitación, ya había una pieza en el suelo. La persona en el frente cayó y la persona en la parte de atrás todavía estaba mareada tratando de descubrir qué estaba pasando. Algunas personas también dispararon, pero no pudieron encontrar dónde estaba el enemigo en absoluto, dispararon confundidos y en su lugar golpearon la bala por su cuenta. Cuerpo. Hay demasiadas personas, y la mayoría de las personas están de pie porque no tienen espacio para sentarse. El arma de Lee Jin Fang no se detuvo después de disparar. También puede cambiar la revista sin dejar de disparar. Porque la velocidad de disparo es demasiado rápida. Cuando se cambió a la cuarta revista, sus barriles ya estaban rojos y Lee Jin Fang dejó de disparar cuando los rieles metálicos Picatinny en el guardamanos delantero estaban demasiado calientes para sostenerlos. Gao Yan disparó más de 40 disparos en un corto período de tiempo, y no se perdió cada disparo que disparó. Hablando de eso, aunque disparó la menor cantidad de balas, fue porque la escopeta tuvo el mayor efecto de frenado. Una bala puede resolver a una persona, por lo que mató a la mayoría de las personas. Cuando nadie estaba parado en la sala de estar, los disparos se detuvieron y la sangre en la sala de estar ya estaba sangrando. En menos de un minuto, fueron promovidos para completar una masacre super eficiente. No es exagerado que la sangre fluya hacia el río. En este momento, el piso de la sala ya está lleno de sangre. Las botas pisan el piso de mármol y se deslizan en línea recta, haciendo un sonido como caminar en el camino después de una fuerte lluvia. Hay demasiadas personas y se atreven a no mantener sus manos. No hay forma de mantener tus manos, una vez que le das a la gente la oportunidad de disparar. Dios sabe lo que sucederá. Después de que todas las personas paradas en la sala de estar caigan, Gao Yan no puede decir si Musa Moi está buscando entre ellos. Había una escalera de caracol en la sala de estar que conducía al segundo piso. Cuando comenzaron los tiroteos en la sala de estar en el primer piso, alguien trató de bajar en el segundo piso, pero todos fueron fusilados por Free y Rafael. Cuando finalmente se limpió el primer piso, Gao Yan miró rápidamente. Las paredes estaban llenas de sacos de arena apilados, y todas las ventanas también estaban bloqueadas por los sacos de arena. No quedaba ningún hoyo de tiro, y había varios ventiladores en la sala de estar. La puerta, y solo una de las puertas está abierta, la otra está cerrada, y no sé si hay alguien adentro. Con unos pocos gestos rápidos, Rafael levantó su arma para bloquear las escaleras y evitar que la gente en el segundo piso bajara. El resto bloqueó una puerta cerrada, mientras que Gao Yan y Li Jin Fang y Free tres movieron rápidamente. Frente a lo que parece el dormitorio principal. Según el sentido común, el segundo piso puede ser bombardeado por proyectiles, lo que es más peligroso que el primer piso, por lo que Musa Moi estará en el primer piso y habrá demasiadas personas en la sala de estar. Es improbable que Musa Moi esté afuera. Si está solo, debe estar en su propia habitación, este puede no ser el caso, pero ya es la suposición más razonable. Después de dirigirse a la puerta, gritó en voz alta. Musa Moi, sal y ríndete, de lo contrario te mataré. Parecía haber algún movimiento detrás de la puerta, pero nadie respondió. Después de que Yan Yan asintió, seguía siendo la misma rutina. Independientemente de si la puerta estaba cerrada, un disparo primero golpeó la cerradura de la puerta, Li Jin Fang pateó la puerta, y luego Free se sorprendió bomba. Después de lanzar la bomba de choque, tan pronto como hubo un rugido en la habitación, alguien disparó, pero todas las balas que disparó volaron hacia el techo. El flash de choque tiene un flash fuerte, lo que hace que las personas pierdan la visión por un corto tiempo, y el ruido extremadamente fuerte afecta el equilibrio de la persona y hace que el mango del suelo pierda por completo el sentido de dirección. Por lo tanto, después de que la bomba de choque funciona completamente, las personas afectadas piensan que están disparar en la dirección de la impresión, pero en realidad no es el caso, solo disparó balas. Solo hay 30 balas en una revista. Cuando se aprieta el gatillo, la bala se borrará en unos segundos. Gao Yan detuvo a Li Jin Fang que estaba a punto de precipitarse en la habitación. Después de que los disparos se detuvieron, Gao Yan entró rápidamente en la habitación. Había dos personas en la habitación www.minovel.com un hombre y una mujer, tendidos en el suelo, sosteniendo un AK-74U. Estaba gritando, tirando el arma hacia el techo y apretando el gatillo, a pesar de que su arma estaba completamente libre de balas, y la mujer estaba encogida junto a la cama. Solo una mirada, Gao Yan supo que el hombre era el Musa Moi que estaba buscando. Llevaba una túnica blanca y una gran barba. Era muy reconocible. Li Jin Fang dio un paso adelante y pateó a Musa Moi. Después de patear a Musa Moi en la cabeza, arrastró a Musa Moi. Ignorando a la mujer que gritaba, salió de la habitación y Gao Yan hizo varios gestos. Irene dio un paso al frente y Li Jin Fang levantó a Musa Moi para que se fuera rápidamente. El resto estaba alerta, mientras Rafael le llevaba la mochila a la espalda. Después de algunas miradas en la habitación, colocó la mochila en un rincón. Después de que Rafael puso su mochila en su lugar, levantó la mano y saludó a un grupo de personas hacia atrás y salió de la casa, luego regresó rápidamente al helicóptero. Cuando el helicóptero despegó nuevamente, algunas personas comenzaron a disparar desde el hoyo de tiro reservado en la ventana del segundo piso, y algunas personas salieron corriendo de la habitación y dispararon al helicóptero. Cuando Rafael presionó el botón, un edificio de dos pisos se derrumbó. Completamente arruinado. Gao Yan miró su reloj, y toda la operación tomó exactamente cinco minutos hasta que la casa explotó. Continuará, Frien acertó tres tiros, aunque no hubo heridas graves, la operación aún fue un poco difícil, pero después de un breve descanso, aún participó en la operación de decapitación. El capítulo actualiza más rápido. Gao Yan no notó ningún retraso en el movimiento de Frie cuando estuvo involucrado en la ofensiva, pero después de subir al avión, Gao Yan encontró la cara de Frie un poco fea y sudor en la frente. Pequeña mosca, ¿qué te pasa? Frie sonrió y dijo, no es nada. La posición del disparo es un poco dolorosa, pero está bien. Después de preguntarle a Frie, Gao Yan pensó en Musa Moi que fue arrojado a la cabaña. Musa Moi fue noqueado por Li Jin Fan con una patada. Gao Yan creía que Li Jin Fan tenía un escuadrón a sus pies y no lo mataría a patadas. Sin embargo, viendo a Musa Moi inmóvil, no pudo evitar un poco. Preocupado, dijo. Sapo, ¿no matarás a este tipo? Li Jin Fan se tocó la cabeza y dijo, ¿no debería? No hice mucho esfuerzo. Bruce extendió la mano y tocó el cuello de Musa Moi, e inmediatamente sonrió. No hay problema, este tipo está vivo y bien. Musa Moi está vivo, por lo que esta operación de decapitación fue un gran éxito. Aunque se encontraron muchas personas, el proceso no fue fácil. Hay mucha gente y hay mucho poder. En resumen, definitivamente es una ventaja tener más gente. Sin embargo, no es necesariamente bueno concentrar a demasiada gente en un espacio demasiado pequeño. Cuando fueron atacados, el número de personas en la sala de estar era menos de la mitad, y el peligro se duplicó. El helicóptero aterrizó de nuevo rápidamente, y después de que varias personas llevaron a Musa Moi hacia abajo, él gritó con enojo. Tuvo de ensayo. Despiértelo pronto. Justo entonces Li Jin Fan dijo de repente. Oye. ¿Qué es esto? Li Jin Fan extendió la mano y sacó una cosa parecida a un palo de la túnica blanca de Musa Moi. La tomó en su mano y dijo. Parece un cuchillo, soy austríaco. ¿Qué es esto? Durante el discurso, Li Jin Fan sacó la cosa cilíndrica, que de hecho era un cuchillo, pero... No es un cuchillo ordinario, sino una espina triangular, sino también una espina triangular en espiral. Mirando el asombro de Li Jin Fan, Gao Yan también se sorprendió bastante. Después de agitar a Bruce para despertar a Musa Moi, tomó la espina triangular en la mano de Li Jin Fan y se rió. Dijo. Esto es algo bueno. Las espinas prismáticas espirales producidas por microtecnología, edición limitada. No hay nada útil, excepto golpear a las personas, sigue siendo caro y caro. No dijo nada, a Musa Moi le gusta golpear a las personas con una espina triangular es mortal si lo tocas. Se estima que la vida de esta espina debe ser 80 sin 100. Ahora parece que con esta espina prismática en espiral, esta persona debe ser Musa Moi, y no puede estar equivocado. Li Jin Fan miró a ambos ojos y dijo a todos. ¿Me dará esta espina de tres lados? ¿Alguien me quiere además de mí? Gao Yan agitó su mano y dijo. Tómalo si quieres. No quiero estas cosas. Es inútil. La función es demasiado simple. Es inútil excepto para apuñalar. Originalmente es una edición limitada. Es un arma. Bien podría ser una colección. Algunas personas acudieron la cabeza y dijeron que no estaban interesados, pero Li Jin Fan estaba tan atesorado y emocionado. Es suficiente apuñalar a alguien. Estoy soñando con las espinas triangulares. Quería descubrir cómo hacer 56 espinas triangulares. No lo necesito ahora. Usaré este y lo traeré conmigo en el futuro. Gao Yan no tenía mucho interés en las espinas triangulares. La oportunidad de usar armas frías en combate originalmente era muy rara. En general, todavía es más conveniente usar un cuchillo. Todavía es engorroso traer una espina triangular. Mirando el amor casi fanático de Li Jin Fan por las espinas triangulares, Gao Yan no pudo evitar preguntarse. ¿Qué hay de bueno en las espinas triangulares que tanto te gusta? Li Jin Fan dijo arrogantemente. ¿Nunca has visto al guardaespaldas de Zong Nanari? Permíteme decirte esto, es mi deseo luchar contra las espinas prismáticas. Pensé que podía sentir las espinas prismáticas como soldado. Oye, las espinas triangulares han sido eliminadas hace mucho tiempo. Las tropas usaron 81 espinas planas. ¿Ves lo buenas que son las espinas triangulares? Espiral. Se ven feroces. También tienen vainas. La longitud también es adecuada. No lo sabía antes. Si hay algo tan bueno, lo habría comprado si lo supiera. Gao Yan se rió y dijo. Resulta que tienes un complejo de espinas de tres lados, como dijiste antes, sí, obtuviste lo que querías esta vez, guárdalo, un, Musa Moi se despertó y fue a hacer lo correcto. Después de algunas palabras de Kung Fu, Bruce había despertado a Musa Moi. La cara de Musa Moi estaba llena de terror y rabia, sentada en el suelo, mirando a su alrededor, muy indefensa. Gao Yan caminó frente a Musa Moi y dijo muy simplemente. No lo veas, has terminado, ¿quieres morir o vivir? Musa Moi miró a Gao Yan ferozmente, después de mirar hacia arriba y hacia abajo varias veces, dijo con firmeza. No importa lo que quieras hacer, te puedo decir, imposible, puedes matarme ahora, ¿quieres que te presione? Es imposible hacer lo que dices. Gao Yan sorprendió, dijo. Inesperadamente, eres bastante duro, está bien, sé que definitivamente tendrás una manera de contactar a tu gente, y ahora ordena a tu gente que se rinda de inmediato, de lo contrario, serás miserable, te prometo que serás lo suficientemente miserable como para cambiar tu posición actual, así que será mejor que tomes una decisión antes. Musa Moi dijo viciosamente. Vete al infierno, imbécil. Gao Yan se encogió de hombros y dijo a todos a su alrededor. Bueno, dale una lección, no lo mates, ¿quién vendrá? Grolez suspiró. Bueno, parece ser mi trabajo otra vez. Grolioz bajó su arma, y cuando llegó a Musa Moi, sacó su bayoneta y le dijo fríamente a Musa Moi. Mira, esta es una bayoneta, muy contundente, quiero usa este cuchillo para cortarte los dedos uno por uno. Si aún te niegas a ordenar la rendición, cortaré tu carne pieza por pieza. Entonces odiarás por qué no estoy usando un cuchillo afilado. Ahora, ¿has cambiado de opinión? Musa Moi tragó saliva, pero no dijo nada, pero sus ojos mostraban que ahora estaba asustado. Musa Moi se negó a responder, pero Grolez se negó a esperar. Dio una patada al Musa Moi sentado y luego pisó una de las manos de Musa Moi con un pie. La bayoneta en el pinchazo de repente apuñala el dedo medio de la mano izquierda de Musa Moi, pero el cuchillo fue apuñalado. El dedo de Musa Moi no estaba completamente roto, pero permaneció a la mitad. Junto con los horrores de la matanza de cerdos, Grolez dijo con una sonrisa. Tienes diez dedos, diez dedos, dos brazos, dos ojos. Antes de que te corte las piernas lentamente en huesos, hay suficiente tiempo para tomarse su tiempo, y le garantizo que nunca morirá. Musa Moi gritó. Detente, bestia, detente, me rindo, me rindo. Mi gente se rendirá, se detendrá y me dará radio. Musa Moi miró con atención, y como resultado, solo fue un dedo, exactamente medio dedo para hacerlo colapsar, pero esta escena es definitivamente lo que Gaoyan espera ver. Grolez le dio a Musa Moi un walkie talkie y sonrió en secreto. Tengo que advertirte, si juegas trucos, entonces tu final será miserable, muy miserable. Musa Moi miró su mano izquierda y dijo enojado. No usaré este intercomunicador. Puedes ajustar la frecuencia y dármela. Cuando Grolez ajustó la frecuencia del intercomunicador, Gaoyan dijo de repente. Espera, Musa Moi, quiero decirte algunas otras preguntas. En primer lugar, debes saber que nuestros objetivos son esos británicos, así que si eres coopere, no tenemos que matarlo en absoluto. Musa Moi asintió y dijo. Tú dijiste. Gaoyan Xen dijo. ¿Sabes dónde aterrizaron los refuerzos británicos? Como el mayor aliado de los británicos, creo que deberías saberlo. Musa Moi dijo. No sé la ubicación exacta, los británicos mismos no lo saben, sus refuerzos elegirán el lugar de aterrizaje de acuerdo con la situación, tienen un barco de aterrizaje de tanques, pueden ir a tierra a cualquier parte. El buque de aterrizaje de tanques es, sin duda, una nueva situación, porque la información obtenida previamente por Gaoyan es que dijo Mater trajo el helicóptero con un buque mercante, pero no es un buque de aterrizaje de tanques. ¿Barco de aterrizaje de tanques? Cuéntame más sobre lo que pasó. Musa Moi habló rápidamente, diciendo. Los helicópteros británicos han sido entregados, pero la cubierta del barco mercante que transporta los helicópteros es demasiado pequeña para que los helicópteros despeguen directamente del barco, por lo que transportaron los helicópteros a Oman, donde se recargan cuando llegué al barco de aterrizaje del tanque, agregué algunas cosas más antes de enviarlo aquí. Ahora que el barco de aterrizaje se ha puesto en marcha, estaré allí pronto. Gaoyan dijo con ansiedad. Dado que el tanque se utiliza para aterrizar la nave, qué pasa con el otro, hay más equipo. Musa Moi dijo sin dudarlo. Tanques, artillería, helicópteros, barcos de desembarco de Oman los enviaron a la costa, y luego vendrían. Después de hablar, Musa Moi miró a Gaoyan y dijo. Fui atrapado por ti y tuve mala suerte. Creo que podemos llegar a un acuerdo, no me mates, no me importa si ganas, déjame ir. Aparte de eso, no tengo ningún requisito, y puedo pagarle un rescate de 2 millones de dólares para comprar mi vida. www.grinovel.com Musa Moi habría planeado, pero Gaoyan no está disponible en absoluto. Hable con él sobre el tema del rescate. Los refuerzos británicos llegaron con un barco de desembarco de tanques. Esto no es un asunto trivial. Lo que más le preocupaba a Gaoyan sucedió y la guerra se intensificó nuevamente. Así es la guerra. Puedes elegir cuando comenzar la guerra, pero cuando cesa el armisticio, no puedes evitarlo. Los británicos ya tienen los ojos rojos. Deben dejar que la guerra produzca los resultados que desean a toda costa. Gaoyan se quedó contemplando por un momento, luego le susurró a Grolev. La situación es diferente, espera un minuto, no te apresures a dejar que Musa Moi lo llame para rendirse, creo, tal vez planear de nuevo cambiado. Grolev también susurró. ¿Qué vas a hacer? Gaoyan suspiró y dijo. Tengo que discutir con Distin. Ahora parece que no es apropiado luchar contra los británicos en la ciudad primero, así que si no hay un accidente, tenemos que reunirnos y ayudar. Continuará, Distin aterrizó con personas, aunque todos los israelíes que aterrizaron usaban uniformes de combate negros con capuchas negras en sus caras, pero Gaoyan aún reconoció a Distin de un vistazo. Distin, que perdió un ojo y luego se puso una máscara para ojos, es realmente fácil de reconocer. Todas las personas que ella llevaba con él eran israelíes, y muchos de ellos no eran empleados de la compañía de seguridad marítima, sino que eran viejos camaradas a quienes llamó directamente desde Israel. La efectividad de combate a estas personas está completamente fuera de toda duda. Distin abrió su máscara frente a Gaoyan y estaba a punto de pelear, parecía no solo nervioso sino emocionado. ¿Tienes algún plan? Al escuchar la pregunta de Distin, Gaoyan inmediatamente sacudió la cabeza y dijo. Hagamos una larga historia corta. Los británicos intensificaron la guerra una vez más. Trajeron un barco de desembarco de tanques y trajeron tanques y artillería. Por supuesto, debería haber habido helicóptero. Distin inmediatamente se vio feo, y luego frunció el ceño. Los británicos son una liga. Sus recursos financieros son mucho más fuertes que los nuestros. No tenemos dinero para luchar con ellos y no tenemos tiempo. Gaoyan asintió, luego señaló a Urianko y Polovic a su lado. ¿Sabes Urianko? Este es Polovic, mi amigo Urianko, propusieron una sugerencia, creo que deberías escuchar. Distin conocía a Urianko, pero no conocía a Polovic. Después de estrechar la mano de Polovic, dijo. Estoy feliz de escuchar buenas ideas de usted. Urianko agitó la mano y sonrió. Eso es todo, para los refuerzos británicos. Son un montón de problemas. Si se aterrizan y se lanzan con éxito. ¿Cuál es el final? No es difícil de predecir, así que espero que ustedes puedes devolverles la llamada cuando aterricen. Distin frunció el ceño. ¿Cómo pelear? Urianko sonrió levemente. Establezca la emboscada, el tiempo es demasiado tarde, establezca un círculo de emboscada para los británicos y espere a que aterricen y entreguen el equipo, pero antes de que tengan tiempo de desplegarse. Distin frunció el ceño. Sería una buena idea si se pudiera hacer. Pero, ¿quién sabe dónde aterrizaron? Si quieres emboscar, tienes que tener una fuerza absolutamente superior. ¿Colocamos temporalmente a las tropas después de que encontremos su lugar de aterrizaje? ¿Se transfiere? Eso es imposible. Gaoyang sonrió y dijo. ¿Qué pasa si podemos saber su punto de aterrizaje? Distin dijo muy sorprendido. ¿Cómo es posible? ¿Que Justin, su inteligencia es tan poderosa? Gaoyang sacudió la cabeza y dijo. No puedo decirte esto, al menos no ahora, solo necesitas saber, sabemos todo lo que debemos saber. Después de enterarse de que la fuerza de los refuerzos enemigos ha aumentado considerablemente. Gaoyang se comunicó con todos y les contó la noticia. Para preparar a todos y prepararse para la derrota, pero después de contarle la noticia a Urianko, recibió una respuesta con la que no podía soñar. Urianko le recomendó directamente que organizara una ayuda de emboscada, y no solo para luchar contra el enemigo, sino también cuando tenía que esperar a que el enemigo llevara el equipo a tierra, pero no tenía tiempo para comenzar, de modo que después de que la batalla terminara, atraparían a los británicos todo el equipamiento. La respuesta de Gaoyang es la misma que la de Distin. Él piensa que esta idea es mala, porque si no sabe de dónde aterrizó el enemigo, ¿cómo dejarlo? Pero el resultado final muestra que Gaoyang realmente sobreestimó la moral de los traficantes de armas. Este grupo de personas no considerará mucho más que ganar dinero. Frente a Gaoyang, Urianko hizo una llamada al Ho Marcel. Cuando colgó, Gaoyang sabía mucho. Por ejemplo, el próximo buque de desembarco de tanques pertenece al Ho Mater, una nueva clase portuaria producida en los Estados Unidos. Los británicos enviaron tres tanques M-60A3, seis obuses remolcados de 30.122 milímetros y cuatro cañoneras A-1. Además, Gaoyang sabía que todas estas armas fueron alquiladas por los británicos. El alquiler fue de un total de 2, 2 millones de dólares estadounidenses. El período de uso fue de un mes, suficiente para que peleen muchas batallas. Todo el equipo fue destruido y confiscado. Luego, los británicos sufrieron la pérdida. Solo tienen que pagar 1,5 millones por helicópteros y 600,000 por tres tanques. El cañón se puede usar durante un mes a un costo de 100 mil dólares, pero si se destruye el helicóptero, tienen que pagar 5 millones de dólares, el tanque está dañado y 3 millones de dólares. El cañón es barato, una puerta solo hace falta perder medio millón de dólares. El precio de compensación ofrecido por Haumater a los británicos es mucho más alto que el precio de venta. Esto se debe a que los británicos solo están dispuestos a alquilar, no a comprar, y no están dispuestos a pagar altos alquileres, por lo que Haumater bajo su propio riesgo. El arma está en el barco de desembarco, es cosa de Haumater. Si algo sucede, él mismo tendrá que soportar la pérdida, pero mientras el arma desembarque, son los británicos. Los británicos pagan una gran cantidad de compensación. Para los traficantes de armas, ¿están dispuestos a vender algunos productos viejos abrumadores a precios altos para ganar mucho dinero, o están dispuestos a alquilar para ganar poco dinero? Cuando alguien tenía que pagarle una gran cantidad de compensación, y la cantidad de compensación era mucho más alta que la cantidad que vendía a un precio alto, Joe. Haumater no le importaba unirse a sus competidores. El único requisito previo para el siguiente conjunto de clientes es que sus clientes no puedan ver este conjunto. Joe Marcel y Big Ivan son solo competidores, pero no son rivales. Cuando sea posible cooperar, cooperarán felices. Por ejemplo, esta vez, dele a los británicos un set, para que tengan que pagar una gran suma de dinero por algunos equipos viejos, Ulianko puede tomar las cosas que originalmente pertenecían a Joe. Maser en sus propias manos y Joe Mater puede borrar el inventario y obtener una gran cantidad de compensación. Entonces, Gao Yang sabía que los refuerzos británicos aterrizarían allí, sabían su fuerza y sabían que sus tanques, especialmente los helicópteros armados, no tenían armas montadas sobre ellos. www.minovel.comjo.mater quiere si desea borrar el inventario sin problemas, tiene que pagar algo. Afortunadamente, el capitán del barco de desembarco es suyo. La situación actual es que incluso si los británicos cambian temporalmente el lugar de aterrizaje, Gao Yang sabrá de inmediato que incluso si los británicos van a cargar el helicóptero con municiones en el barco, lo sabrá, y que el Joe Mater intentará evita que esto suceda. Todo para el equipo de los británicos se puede robar sin problemas. La compensación de 35 millones de dólares estadounidenses no es una cantidad pequeña. Vale la pena, Joe. La traición de Marcel de sus clientes una vez, pero solo son los clientes. Solo traicionado, a excepción de los británicos que fueron traicionados, ¿a quién le importa? Por supuesto, la única premisa, y la más importante, es que no deberían ser vistos por los británicos. Pueden dudarlo, pero no puede haber evidencia, y eso es todo. Así es, esta es una conspiración, una conspiración creada por dos traficantes de armas para los británicos. La condición principal para que se establezca esta conspiración es que la Alianza Marítima Británica tenga suficiente dinero para pagar la compensación de Joe Mater. Continuará, las tropas fueron movilizadas con urgencia, y el área de reunión estaba a unos 10 kilómetros al este de la ciudad de Gaisale, donde desembarcaron los refuerzos británicos. Las grandes tropas no fueron movilizadas y no pudieron ser movilizadas. Solo quedaban dos horas. Después del viaje de 10 kilómetros, se estableció la emboscada. Si hay más tropas, puede causar el caos. También hay dos filas de empresas de enseñanza. Pero lo más importante es dibujar toda la artillería a toda costa. Por supuesto, hay todas las personas traídas por Distín. En términos de números, en realidad no son dominantes, pero no son conscientes. Tienen dos helicópteros armados y más de 100 armas. Si no pueden luchar contra una hermosa emboscada, no debe confundirse. La distribución del botín ya ha sido discutida. Ulyenko juega un papel irreemplazable y crucial en la trampa contra los británicos, sin mencionar sus dos helicópteros armados. Por lo tanto, Ulyenko quita todas las cañoneras. También es crítico promover su papel, pero están luchando como mercenarios. No pueden participar en la distribución del botín bajo la premisa de que la comisión ha sido negociada. Sin embargo, Abu llegó a la primera línea y es muy bueno. Al no participar más en la distribución del botín, Abu tuvo que darles una cuarta parte. Levantando sus cuartos de botín hay tres tanques. Abu es la verdadera justicia. Por supuesto, también fue aceptado por Maid. Por lo tanto, hay que decir que los principales líderes de las dos bandas de esqueletos, Maid y Abu, son realmente generosos y verdaderos. El esqueletón Gan también representa una cuarta parte, de hecho, el esqueletón Gan solo necesita la victoria. En una situación desfavorable. Gaoyan y Ulyenko podrían encontrar una forma de deshacerse de los refuerzos británicos antes de que pudieran unirse a la guerra. Abu ya está satisfecho y ya no puede estar satisfecho, por lo que preferiría no tener ningún botín y está dispuesto a dejar que el esqueleto haga cualquier cosa. El llamado cuarto de esqueletón Gan es de seis cañones, pero el cuarto obtenido por esqueletón Gan en realidad debe ser citado, porque el precio de los seis cañones no es tan bueno como un tanque, sino para el cráneo. Ayúdame seis cañones son los más útiles. No pueden usar el esqueleto para ayudar a los helicópteros. No tienen pilotos ni condiciones para establecer un sistema de mantenimiento. En cuanto a los tanques, no pueden usarlos. Si quieres usar los tanques, tienes que entrenar a los pilotos y preparar un sistema de logística especial para los tanques. Aceite y similares, pero el cañón es diferente. Mientras aprenda a usarlo, lo más importante es comprar conchas. En cuanto a Distin. Vinieron a pelear completamente gratis, los más rentables, la mayoría de los accionistas, Gao Yan también tuvo que pagar el costo de su participación en la guerra, pero de Austin a Gao Yan están contentos, porque esto es por su seguridad la batalla que la compañía librará en el futuro es muy importante para esqueletón Gan. Para ellos, en realidad es más importante. ¿Es romper el monopolio de los británicos por completo? ¿O los británicos están cortando su buen impulso de desarrollo? Depende de esta batalla. Gao Yan y algunos de ellos estaban muy libres de problemas. Llevaron el helicóptero al lugar donde estaba programada la emboscada. Distin los siguió hasta el lugar donde tendrían lugar la emboscada. Primero tuvieron que pensar en cómo tender la emboscada. La sombra del barco de desembarco aún no es visible en el mar. Después de aterrizar en el suelo, lo primero para todos es dispersarse y observar el terreno. No es tan sencillo tender una emboscada. Aunque es de noche, sin importar que la luz de la luna siga siendo fuerte por la noche, cientos de personas están emboscando en la playa a la vez, lo que se puede ver desde una gran distancia, por lo que no está demasiado cerca de una emboscada al mismo tiempo. Intenta encontrar un lugar con cobertura. Estacionó el helicóptero a casi un kilómetro de distancia de la costa y después de que algunas personas se bajaran del avión y deambularan, pronto se encontraron nuevamente. Después de reunirse nuevamente, todos sacudieron la cabeza. La costa cerca de Somalia realmente no es un buen lugar para emboscar. Es un desierto, y es demasiado plano. Las dunas cerca de la orilla del mar son demasiado cortas para esconderse, y la altura es suficiente para emboscar a la gente. Una vida de arena está a dos kilómetros de la costa. El punto de tiempo para lanzar el ataque es muy preciso. La distancia de dos kilómetros está demasiado lejos. Si quieres lanzar un ataque repentino, un kilómetro ya es el límite. Si estás lejos, la bala no pasará y alcanzarás la distancia de combate. En ese momento, incluso si no se podía utilizar el equipo pesado de los británicos, el uso de personas solo era suficiente para establecer una línea de defensa. En este momento, la experiencia de combate es la más abundante, y la experiencia de combate en el desierto también es súper rica, y la experiencia de mando es también la persona más rica. No hay duda de que es Distin. Después de observar el terreno, Dustin estaba indiferente, mirando la expresión de Dustin, Gao Yan también se sintió aliviado y ahora se rió. Parece que le has prestado atención, hablemos, ¿cómo hacerlo? Distin señaló a Shalian Road, que fue suficiente para emboscar. Donde están organizadas todas las tropas de artillería, su alcance es suficiente, y donde están dispuestas las tropas de Esqueletón Gang, recibieron instrucciones, artillería disparada, infantería solo carga. Organizando el escondite de la artillería, Distin señaló una línea no muy lejos de la costa y sonrió. En cuanto a nosotros, hay 60 personas, divididas en 4 unidades de combate, suficientes para los británicos. Es caos y es caos. Gao Yan se congeló por un momento, luego sonrió. ¿Planeas enterrarte en la arena? Distin asintió. Sí, enterrado en la arena. El enfoque de Distin es muy arriesgado, pero solían hacerlo, y los resultados no fueron malos. Cuando fueron entrenados en Israel, todavía eran demasiado cortos. Después de todo, sabían que las fuerzas especiales israelíes se habían enterrado bajo circunstancias extremas. Entrar en la arena para emboscar, pero cómo hacerlo, pero solo se, sin entrenamiento específico. De hecho, enterrarse en la arena, entrenarse solo es extremadamente peligroso. Ahora es de noche, la temperatura no es alta, está bien ser enterrado en la arena, no hay mayor peligro, pero el programa de entrenamiento de las fuerzas especiales israelíes consiste en enterrar a las personas en la arena durante el día. Bajo la luz solar directa, cuando la temperatura del suelo es tan alta como 60 o 70 grados, enterrar a las personas en la arena es matar a las personas. Esto es equivalente a meter a las personas en el horno. El tiempo límite tolerable en la arena es de 5 a 10 minutos. El tiempo que puede durar depende del físico de cada persona y su capacidad para soportar altas temperaturas. En el campo de batalla, solo puedes permanecer en una emboscada durante 10 minutos, y después de que salgas, es posible que te hayas deshidratado y calentado a un estado colapsado. Esta táctica no tiene ningún sentido. Sin embargo, cuando entrenas, todavía tienes que venir durante el día. Bueno, pero es de noche, la temperatura de la arena no es alta, incluso si está enterrada por algunas horas. Como emboscar y emboscar en la arena, Distin y su gente tienen una rica experiencia. Después de conocer la intención de Distin, Gao ya la sintió y dijo. Está bien, emboscaremos en la arena contigo, solo como elegir la ubicación. Dustin lo miró y dijo. Aunque puede determinarse aproximadamente que el enemigo aterrizará aquí, cuando realmente aterrizó, este punto podría estar a unos cientos de metros de distancia, por lo que nuestra gente tuvo que ser distribuida más lejos, cuatro unidades de combate. Para garantizar que dos unidades de combate puedan atacar al enemigo a tiempo, y el resto de ellos deben poder aumentar rápidamente su ayuda. Gao ya se rió. Tú decides a dónde ir, ¿qué pasa con los helicópteros? Distin miró a Ulianko y dijo. Los helicópteros tienen que esconderse más lejos, y pueden despegar después de encontrar al enemigo, ¿crees? Ulianko asintió y dijo. Sí, debe estar más lejos. Tengo curiosidad. Si planeas enterrarte en la arena, ¿puedes garantizar que evites la observación de visión nocturna con imágenes térmicas británicas? Distin sonrió y dijo. Relájate, por supuesto, estamos seguros de esto. Estamos luchando en la arena, al igual que los rusos están familiarizados con la lucha en la nieve. Ulianko asintió una y otra vez, así es, está bien, las cosas en el suelo se te dejan a ti para que te ocupes, y nos dan el aire. Te prometo que recibirás apoyo aéreo lo antes posible. Después de sonreír y asentir, Distin se volvió hacia Gao ya ni le dijo. Acabas de decir que te embosques con nosotros, pero esto puede no funcionar. Necesito al menos un observador que nos informe de la posición del enemigo por primera vez. Esta tarea es muy importante. Creo que estás calificado para esta tarea. Gao ya dijo sin dudar. Bueno, soy un observador, entonces, ¿deberíamos establecer un objeto de referencia y dividir las coordenadas? Distin miró su reloj y dijo. ¿Hasta cuándo llegará la artillería de la banda de los esqueletos? ¿También son lo suficientemente precisos? No quiero que me maten mis propios proyectiles. Gao ya se rió. Tenga la seguridad de que la artillería de esqueletón gan es muy buena. Primero determinamos sus posiciones y luego dividimos las coordenadas por adelantado para ellos. No hay problema. Después de hablar www.grinovel.com Gao ya dijo en el intercomunicador. Tres disparos, informa tu posición. Se informa que todavía estamos a 6 kilómetros del destino, nos movemos a toda velocidad y los productos se entregan en buenas condiciones. Garantizamos que llegaremos dentro del tiempo programado y se completará. Si la artillería quiere cambiar su posición, tiene que empujar y tirar el mortero y la artillería de cohetes al lugar, pero todos los beneficios de la artillería pequeña también se reflejan en este momento. La maniobrabilidad es fuerte, aunque solo puede ser transferida por mano de obra. Posición, pero a 10 kilómetros de distancia, 2 horas son suficientes. Después de recibir la respuesta de Zhou Zhou, Gao Yan dijo. La artillería está a 6 kilómetros de aquí. Están marchando a toda prisa, y definitivamente estarán allí en otra hora. Distin sonrió y dijo. Si, para un ejército somalí, es realmente muy bueno, me sorprende que puedan marchar a toda prisa y aún puedan mantener la situación de la marcha, está bien, ahora nosotros confirme el objeto de referencia y divida las coordenadas. Gao Yan aplaudió y sonrió a la gente del cuerpo de mercenarios de Satanás. Chicos, todos lo escucharon. Movámonos. Solucionemos todos los problemas esta noche y escriba una fortuna por cierto. Continúa. Un buque de desembarco de tanques atracó en aguas poco profundas, a solo unos 100 metros de la costa, y luego, cuando se abrió la escotilla de la proa, abrió la boca como un monstruo gigante. Reservar por. El bote de aterrizaje cargado con tanques salió de la gran boca abierta por el buque de desembarco del tanque. El primero enviado parecía ser un tanque. Efectivamente, pero después de que el bote de aterrizaje agarrara a la playa, se lanzó un tanque y se dirigió directamente desde el bote de aterrizaje a la tierra. Un tanque desembarcó, seguido por personal, y luego de que más de 20 personas llegaron a tierra, rápidamente se extendieron por el lugar de aterrizaje e hicieron una postura de advertencia. El punto de aterrizaje del enemigo estaba en la playa de la sección 4, el tanque aterrizó, en la posición N2W4, el personal enemigo estaba disperso y uno estaba frente a la cueva Moleno. 2. Para no ser descubierto por la pequeña cámara termográfica del enemigo, Gaoyan y Kuibo establecieron un puesto de observación y una posición de francotirador a una distancia de 1,100 metros de la costa. Un búnker semicircular apilado con arena puede bloquear la mayoría de los rayos infrarrojos. Señal utilizó un periscopio para la observación de cañones. La brillante luz de la luna fue suficiente para que él pudiera ver a lo lejos. Si no podía distinguir el objetivo, naturalmente se asomaba y observaba o incluso se acercaba a la observación. La secuencia del libro del aterrizaje del enemigo es muy confusa. Primero, un tanque seguido de un helicóptero. El helicóptero despegó directamente de la cubierta. Después de una corta distancia, aterrizó en la playa y lo protegió de la formación. La gente está fuera de contacto. Un helicóptero enemigo aterrizó, posición de aterrizaje, N6E8, fuera de la protección del personal enemigo. El enemigo no se movió en absoluto. Gaoyan informará a tiempo, y la artillería en la retaguardia hará los primeros ajustes de acuerdo con las coordenadas del enemigo, y los israelíes serán enterrados en la arena. También sé que cuando emerjo repentinamente del suelo, primero debería atacar allí. Las personas en el helicóptero aterrizaron el helicóptero y abandonaron el avión. Los tanques y cañones en el barco todavía se transportaron. Sin embargo, su orden fue realmente caótica. Los tanques y cañones se apilaron a lo largo de la costa. Dilo juntos. Jho Massell hizo todo lo posible para permitir que Esqueletón Gun se apoderara del equipo que pertenecía a los británicos en tierra. Él está haciendo todo lo posible para crear el caos, el helicóptero ha aterrizado. Sin embargo, las armas y municiones del helicóptero no se han montado, y el tanque que aterrizó primero es el tanque, pero los depósitos que primero fueron transportados a la orilla no son utilizados por el tanque. Es una carcasa de 122 milímetros para el D-30. En cuanto al obús D-30, la artillería no se desplegó y la posición del arma no se construyó, y no había forma de disparar los proyectiles. Finalmente, cuando vio que el último tanque acababa de llegar a la orilla y los helicópteros aterrizaban en la misma área, Gao Yanqian soportó la emoción interior y bajó la voz. Lucha. Dispara a toda velocidad. Con un trago fuerte, comenzaron los bombardeos, sin esperar a que cayeran los proyectiles. El repentino sonido de cohetes voladores y el tuiteo de proyectiles de mortero han aterrorizado a los británicos. En este momento, unas 150 personas se habían reunido en la playa y casi al instante, las personas en la playa cayeron al suelo. El helicóptero salió volando de las dunas de arena detrás de ellos, en comparación con los morteros y lanzacohetes que disparaban proyectiles según las coordenadas, el helicóptero puede lanzar cohetes intuitivamente en los lugares más densamente poblados, por supuesto. También hay un cañón de 23 milímetros que puede disparar a voluntad. Distin salió de la arena, algo que salió de él. Después de arrancar la ropa que impedía que la arena entrara en el barril y envolvieron el arma, inmediatamente comenzaron a disparar. Sus armas fueron disparadas con precisión, y los bunkers que escondieron también eran bunkers en este momento. Aunque no hay muchas personas, el poder de fuego es feroz y es destructivo para el enemigo promover su primera ronda de ataque. Ulyenko condujo cuatro helicópteros sobre el A, uno estacionado en un helicóptero. Después de usar un cañón de 23 milímetros, disparó una serie de trazadores en las proximidades del helicóptero. Después del disparo de advertencia, los helicópteros no se movieron. Sin mencionar los proyectiles en el tanque, incluso las ametralladoras no tenían balas. Aunque el tanque desembarcó, era solo un proyectil vacío. Los británicos tenían misiles antiaéreos, pero ni siquiera tuvieron la oportunidad de ponerse de pie y lanzarse. El lugar donde Dustin condujo a las personas en una emboscada estaba a solo más de 200 metros de distancia. También tenían un conjunto completo de equipos de misión nocturna, ametralladoras, francotiradores incluso si usa un rifle de asalto, puede matar rápidamente a los británicos que tienen la intención de lanzar misiles antiaéreos. La infantería de Skeleton Gun lanzó una carga, gritaron en voz alta y corrieron hacia los golpeados británicos. En resumen, esta es una emboscada sin nada que decir. Tan pronto como comenzó la batalla, Gao Yang salió corriendo sosteniendo su rifle, e incluso después de correr cientos de metros, sintió que la distancia era lo suficientemente cerca. Lentamente comenzó a disparar. En este momento, Gao Yang no disparó cuando vio a alguien. Estaba buscando un objetivo que amenazara la situación general de la batalla. El piloto del helicóptero era de Gujo. Marcel. Esto no se podía disparar, pero no era necesario. Fuera del helicóptero, parece estar preparándose para montar municiones. De hecho, es por no poder participar en la guerra sin participar en la guerra. La clave es no poder escapar para proporcionar una excusa. Hay un conductor en el tanque, que no puede ser golpeado por Gao Yang, pero el tanque no tiene ninguna amenaza. El único medio de ataque del tanque es pasar y aplastar a las personas, pero parece que el tanque no tiene la intención de moverse. Luego, fue el lanzador de misiles, pero Gao Yang buscó durante mucho tiempo antes de apuntar con el hocico a una persona que se levantó del suelo y disparó, y no sabía lo que la persona quería levantar, tal vez era para lanzar un misil o lanzar un cohete, pero es más probable que sólo quiera escapar, pero el principio de Gao Yang es nunca permitir que una persona se levante. Aunque muchos proyectiles alcanzaron www.milnovel.com pero ninguno de ellos cayó al mar, parecía que todos estaban descuidados por un gran barco al alcance de la mano. En la playa descubierta, la infantería ligera fue completamente reprimida dentro de un rango pequeño. En este caso, incluso si los británicos eran todos veteranos retirados de SAS y SBS, fueron en vano. Bajo el poder de fuego absoluto, carne y sangre lo que el cuerpo puede hacer es limitado, no pueden hacer nada más que ser golpeados. Además, los británicos son sólo soldados comunes. El ataque de artillería feroz no se relajó por un momento desde el principio. Aunque el poder de los proyectiles de artillería no era grande y el alcance de la muerte era limitado, después de demasiados, estos no fueron problemas. Finalmente, comenzó el ataque, que duró sólo unos tres minutos, y los británicos se rindieron. Para los británicos que no están muy entregados, es una opción normal rendirse cuando la situación es extremadamente desfavorable, sin mencionar que no son soldados regulares. Cuando vio una bandera blanca y no sabía si era una toalla o ropa interior, alguien la colgó del arma y la agitó de un lado a otro, Gao Yang gritó en el intercomunicador. Alto al fuego. El enemigo se ha rendido. Las personas que llegaron a la playa, a excepción de las 26 personas que fueron asesinadas, se convirtieron en cautivos. Al ver la pelea en la playa, el barco de desembarco se retiró lo antes posible. Cuando terminó la batalla, el barco de desembarco estaba muy lejos de la costa. En este momento, la misión del barco de desembarco para enviar equipo al esqueleto y enviar a los cautivos se completó con éxito. El capitán puede volver al home mater para recibir la recompensa. Después de que terminó la batalla, las cosas comenzaron a aumentar. Los prisioneros se reunieron para cuidarlos, y solo fue necesario agarrar las cosas que habían sido transportadas a tierra y ponerlas en uso. La captura de los cautivos fue realizada por los soldados de Esqueletón Gang. Tan pronto como terminó la batalla, Distín llevó a todos sus hombres a un lugar donde no había nadie para descansar. Aunque se había desgarrado con los británicos, no podía enfrentarlo. Todavía es lo mejor, para que todos tengan espacio para maniobrar en el futuro. Si corres directamente al frente y peleas con los británicos, se estima que los británicos no tienen oportunidad de cerrar. Willy Yang que parecía extremadamente emocionado. Los cuatro helicópteros armados no podían obtener fácilmente sus manos. Esto era al menos decenas de millones de dólares en ingresos, y el dinero ganado al hacerlo no tenía que ser entregado a Daji Wan. Solo comparte con Polovic. Gao Yang no se reunió con los cautivos, tuvo que encontrarse con Distín y para discutir qué hacer a continuación. Después de ver a Dustin, Gao Yang primero dijo. ¿Cómo está? ¿Estamos todos bien? Distín sonrió y agitó la mano, diciendo. Un fantasma desafortunado dejó caer la concha en su ropa y quemó una gran ampolla. Además, no hubo heridos. Gao Yang no pudo evitar reírse, esta batalla de emboscada fue realmente tranquila. Es muy cómodo. Después de reír Gao Yang se tocó la barbilla. Una mirada de vergüenza. Esta batalla es una gran victoria, y también se puede decir que Gaisa le ha sido ganada. El problema es que hemos capturado a tantos cautivos británicos. ¿Qué debemos hacer? La cara de Distín también está enredada, diciendo. Es imposible matar, matar a todos estos cautivos, el impacto es muy malo, la armada británica debería ser asesinada. Cerrado, es imposible, así que ordene y deje. Los británicos enviaron a más personas para rescatarlos, y para hablar, solo podían dejarlos ir. Gao Yang sonrió con amargura y dijo. No puedes matar, no puedes, pero simplemente déjalos ir tan claramente, no estás reconciliado, no crees que esté bien. Para que los británicos recuerden más, pagaron para redimir a los prisioneros ir. Bueno, ¿qué tal el precio de 20,000 por persona? Distín negó con la cabeza y dijo. Lo que importa ahora es sofocar la batalla lo antes posible. El rescate es demasiado alto. ¿Qué pasa si los británicos no quieren pagar, bajarlo, 10,000 dólares por persona, que el esqueleto ayude a las negociaciones con los británicos de inmediato no deberían retrasarse, de lo contrario sería mejor comenzar las negociaciones ahora. Gao Yang asintió y dijo. Las negociaciones con los británicos deben proceder de esqueletón Gang, pero las conversaciones comenzarán ahora, será antes, al menos hasta que los británicos de Gaisal se conviertan en cautivos antes de que puedan hablar. Distín sonrió y señaló la playa vocal y sonrió. Los británicos nos trajeron tanques y cañones. ¿Crees que los británicos en Gaisal seguirán siendo el problema? Lo resolveremos esta noche. Lucha, así que ahora es posible tomar cautivos a los británicos de Gaisal. Gao Yang se rió y dijo. El capitán de transporte británico ha hecho un buen trabajo. Con las grandes armas que enviaron, realmente podemos salvar muchas cosas. Después de algunas risas con Dustin, Gao Yang pensó por un momento y dijo. Espera, espera, Gaisal ganó las negociaciones y negoció, hay una cosa más que debo decirte, el inglés de Gaisal no todos son cautivos, la gente del regimiento mercenario de Onzni debe morir. Distín frunció el ceño. Hay decenas de personas más en Onzni, hay que matarlas a todas. Gao Yang dijo con mucha firmeza. Deben ser asesinados, son enemigos muertos. Distín no habló más. Después de pensar por un momento, dijo con voz profunda. Bueno, mata a toda la gente de Onzni. De esta manera, realmente no puedo apresurarme a negociar con los británicos. Deprisa de Gaisal. Gao Yang dijo. No te preocupes, las personas que traigas usarán cañones. Además, algunas personas conducirán tanques. Distín sonrió. Por supuesto, aunque no es profesional, definitivamente se usará, como, nadie usará la banda esqueleto. Gao Yang suspiró y dijo. Se les han enseñado morteros y cohetes de 107 milímetros durante casi un año antes de su uso. En cuanto a los cañones de gran calibre, seguramente nadie los usará, y hay tanques. Pero solo hay una persona. Distín dijo de inmediato. Está bien, mi gente tomó el tanque y el cañón, pero los proyectiles de los cañones del tanque todavía parecían estar descargados en el barco. Para evitar que los británicos de desembarco tuvieran tanques disponibles, los hombres de Dijon Massell hicieron un trabajo hermoso, y los proyectiles de tanques y ametralladoras más poderosos quedaron en el barco de desembarco. De esta manera, es ciertamente conveniente promocionarlos. Sí, pero ahora se usan tanques, pero no hay proyectiles disponibles. Gao Yang suspiró. Sí, el tanque no tiene proyectiles ni balas de ametralladoras. Ahora tenemos algunas balas de cohetes y ametralladoras para el helicóptero A-1, así como muchos proyectiles de 122 milímetros para el D-30. Distín sonrió. No hay problema, con proyectiles D-30, ¿a qué le tienes miedo? El cañón es plano y está bombardeado hacia los británicos a corta distancia. En cuanto al tanque, puedes arrastrar el cañón con el tanque. Pronto llegará a Gesal. Después de que se solucionó la consulta, Gao Yang informó inmediatamente a la banda esquelética y les pidió que se llevarán a los prisioneros, y el resto no sería nada para ellos. Distín envió a un hombre que podía abrir el tanque. Después de hacerse cargo del tanque, trató de arrastrar la pistola D-30, puso la mayor cantidad de proyectiles posibles y usó el tanque como tractor, por lo que transportó los tres cañones a Gesal. Ulyenko condujo dos helicópteros y los condujo primero a Gaisal. En cuanto al botín, los soldados de la banda esqueleto lo protegieron. Según las altas estimaciones www.grinovel.com los británicos en la ciudad de Gaisal seguramente sabrán que sus refuerzos han sido eliminados por una red, y es muy probable que se rindan voluntariamente. Si los británicos que se han convertido en tortugas en la urna aún se niegan a rendirse, no importa si planean luchar al final, el cañón bombardeará a la madre. Al llegar al puesto de mando temporal en Gaisal, Gaoyan pidió a Musa Moi que no dijera nada, solo le lanzó un walkie-talkie y gritó. Dile a tu gente, deja que bajen sus armas y se rindan, retírate del noreste y dales media hora. Si el tiempo no se rinde, espera el arma. Musa Moi sosteniendo un walkie-talkie, con la cara apagada, dijo. Han sido asesinados los refuerzos británicos. Gaoyan sonrió levemente y dijo. Los refuerzos británicos han llegado, pero se han convertido en prisioneros. Musa Moi no dijo nada. Comenzó a hablar con su gente por el intercomunicador. Es solo que usó Somali. Gaoyan no podía entender de qué estaba hablando, pero ahora Musa Moi no importa qué truco quiera. Con el cañón, si alguien quiere encontrar la muerte, lo hará. Continuará, la gente de Musa Moi se retiró gradualmente del noreste de Kaisal. Sostenían un rifle en alto en sus manos. Cuando llegaron al punto de aterrizaje, dejaron caer el arma en sus manos y luego fueron atendidos conscientemente por otros. Este artículo consta de 23u. De arranque. Abu cerró la boca, mostrando grandes dientes blancos, pero solo sonreía de vez en cuando. La rendición de Musa Moi no se trataba solo del final de la batalla de Gaisal, y estos piratas rendidos deben ser incluidos en la banda esqueleto. Demasiado. Después de una gran victoria, la cantidad de personal de Skeleton Gun debe fortalecerse mucho, y el sitio también se ha expandido mucho. En la costa este de Bososa, ya no hay una fuerza que pueda competir con Skeleton Gun. ¿Cómo puede Aguin feliz? La guarnición fue originalmente dibujada para pelear, pero ahora ya no son necesarios para pelear, solo mira a los cautivos. Aunque Gazale aún no los ha ganado todos, solo los británicos y algunos somalíes al Shabab se quedan atrás, y son solo un pedazo de pastel. Jillian y Edlian han asumido posiciones que originalmente eran piratas. Ya no necesitan atacar, solo necesitan bloquear a los británicos. La dirección principal de ataque ha cambiado del noreste al suroeste, y se mantienen en alto, arrastraron sus cañones con tanques y llegaron a la ciudad de Gaisale, en el suroeste de Estados Unidos. No hay forma de usar un tanque, pero solo puedes usar obuses remolcados. Esto es muy extraño, pero si tienes un cañón, funcionará. No hizo mucho para lidiar con la construcción británica de pequeños cañones de fortificación, pero fue trivial golpear las fortificaciones británicas con obuses de 122 milímetros. Los británicos realmente merecían el título de capitán del transporte, sabían que la banda esqueleto carecía de armas para lidiar con las fortificaciones, y luego lo enviaron a toda prisa. Alineé a los cañones. Estaba directamente fuera de la ciudad de Gaisale. Establecer la posición de la pistola. Se bajó el hocico y, después de apuntar a las fortificaciones británicas, se sacaron los proyectiles uno por uno del tanque y se colocaron al lado del cañón. Todos en el cuerpo de mercenarios de Satanás vieron la emoción desde el costado, y cuando todo estaba listo para disparar, Abu también se apresuró con algunas personas. Ver los tres cañones desplegados y listos para disparar en cualquier momento. Abu-Abu estrechó sus manos inconscientemente, señalando a qué cañones temblando. ¿Estos cañones son nuestros? Gao-Yan asintió y dijo. Sí, por supuesto que es tuyo, oh, aquí hay solo tres armas, y hay los mismos tres cañones en el punto de aterrizaje de los británicos. Mientras hablaba, un cañón disparó de repente, después de un fuerte estallido. Un proyectil golpeó directamente una fortificación que reforzó la casa. Tan pronto como cayó el arma, la arena de ladrillo voló por todo el cielo. Aunque la estructura principal de la fortificación aún está completa, se ha hecho un gran agujero en la pared. Al ver el poder del D-30, Abu se estremeció. El cañón es el cañón. Efectivamente, ahora tenemos seis cañones. Esto es bueno, muy bueno. Luego luchamos con la gente y armamos directamente los cañones para bombardearlo. Gao-Yan se echó a reír y se concentró en ver a la gente en la prueba de Distin disparar. En este momento la segunda artillería disparó y golpeó el fuerte de nuevo directamente. Las fortificaciones que golpearon dos pistolas seguidas se derrumbaron. Abu gritó con entusiasmo, agitó la mano y lo miró en voz alta. ¿Puedes decirle a tus amigos que quiero cargarlos con conchas? La actitud de Abu ya no es correcta. Como el comandante más alto en el verdadero sentido de la fuerza militar de Esqueletón Gang, quiero acercarme para ver cómo es alcanzada la artillería. Por cierto, ayudarla y sentirla. Tengo que discutirlo con Gao-Yan. Gao-Yan sonrió y dijo, vamos, vamos juntos. No he tocado el cañón. La oportunidad es rara. Disparemos algunas armas juntas. La artillería D-30 es un obús. En términos generales, la tarea principal es proporcionar ataques de fuego de largo alcance. Al realizar ataques de largo alcance, se debe usar artillería profesional para operarla. Si no se usa la artillería, no tendrá sentido golpear los proyectiles más lejos. Las personas traídas por Distin no tienen artillería profesional, todos operan cañones, pero realmente quieren llevar a cabo disparos de largo alcance de acuerdo con las coordenadas y estarán cegados. Sin embargo, después de bajar el cañón, apuntar a un objetivo de corto alcance es mucho más fácil de manejar, profesional no importa si no eres profesional, puedes apuntar y disparar los proyectiles. La gente de Distin no es profesional, y algunos no profesionales más son sólo responsables de tomar la bala de cañón o de entregar el último disparo a Gaoyan y Abu para que lo hagan, y no habrá ningún impacto. El proyectil perforador de blindaje de lanzamiento plano D-30 se puede utilizar para golpear vehículos blindados. Después de aplanar, la distancia mínima para apuntar directamente es de 950 metros. Ahora sus cañones están a menos de 2 kilómetros del trabajo británico, están lo suficientemente cerca y no se preocupen demasiado. Franco tirador británico. Después de llegar a un cañón con Abu y hablar con un israelí con una capucha negra en la cara, el israelí lo dejó a un lado, y luego sostuvo una cuerda de fuego sobre el cañón y saludó a Abu con una sonrisa. Vamos, esta arma es para que la dispares. Abu no tuvo éxito, sostuvo una cuerda de fuego, observó a los israelíes poner los proyectiles en el cañón, cerró la recámara y escuchó a los israelíes gritar y disparar, Abu tiró con fuerza y los proyectiles fueron inmediatamente disparados. Al disparar el arma, Gao Yan se cubrió las orejas con las manos, pero Abu no tenía la intención de protegerse las orejas. Tan pronto como sonó el cañón, los dos oídos de Abu que sostenían el cañón comenzaron a zumbar. Es genial, me gustan los cañones. Me encantan los cañones. Abu gritó en voz alta, mirando expectante la recarga de un proyectil y cerrando la recámara. Mientras esperaba la orden de disparar, vio una voz atónita, luego señaló en una dirección y dijo. Golpearon una bandera blanca, los británicos se rindieron. Ah. Abu parecía sorprendido, giró la cabeza y miró en dirección a su dedo alto, y bajo la brillante luz de la luna, apenas podía ver una bandera blanca que sobresalía del agujero de tiro de una fortificación. Abu, que todavía estaba insatisfecho, dijo. ¿Fue solo después de que se dispararon cuatro tiros que se rindieron? Es demasiado rápido, maldita mente británico, ¿por qué no insisten en más tiempo? Gao Yan ciertamente no ignorará la señal de rendición británica para cuidar el estado de ánimo de Abu, pero miró involuntariamente a Grolev. Groyov apoyará incondicionalmente lo que quieren hacer. Son amistades de por vida. Son inseparables. Si ninguno de ellos lo apoya, ¿no se convertirían los llamados hermanos de vida y muerte en palabras vacías? Al mirar la cara de Gao Yan estaba un poco avergonzado, Grolev sonrió y le susurró a Gao Yan. Está bien, no me importa matar a los prisioneros en absoluto, no me importa en absoluto, mi actitud hacia la venganza es tomar al enemigo simplemente mátalo, pero no tienes que matarlo en el campo de batalla. No tengo limpieza moral. Estaré encantado de capturarlos y luego matarlos. A Gao Yan no le importa matar prisioneros, pero el problema es que el cuerpo principal de la guerra contra los británicos es Skeleton Gang, acepta la rendición del enemigo y luego mata a los cautivos. Esta notoriedad finalmente tiene que caer sobre Skeleton Gang. No importaría si todos los británicos fueron asesinados en el campo de batalla, nadie podría decir nada, pero deja que los británicos se rindan antes de matar. Aunque matar mercenarios, Abu y Might serían difíciles de decir si no estuvieran de acuerdo. Gao Yan lo pensó por un momento, y pensó que era mejor hablar de eso. Caminó hacia Abu y le dijo a Abu, quien todavía estaba arrepentido porque no tuvo la oportunidad de disparar, Abu, tengo que decirte algo. Al mirar la mirada solemne y alegre, Abu estaba nervioso y dijo. ¿Qué pasa? ¿Qué pasó? Gao Yan señaló el lugar donde estaban los británicos, Shen dijo. Los británicos están a punto de rendirse, pero algunos de los británicos son mercenarios y nuestros enemigos muertos. Estos mercenarios deben morir. Abu aflojó su rostro y sonrió, pensé que algo grande sucedió. Resultó ser una cosa tan pequeña. ¿Qué puedo decir, mátalos? Gao Yan se encogió de hombros y dijo. Mata a los prisioneros, esta notoriedad caerá sobre tu cabeza, ¿no te preocupas por ninguna venganza? Abu agitó la mano y sonrió. No temas. Los británicos han venido a molestarnos por segunda vez. Vendrán sin darles una lección profunda. Quiero decir que está bien matar a todos los británicos. Vuelve, vuelve, el gran problema es continuar la guerra. Gao Yan se rió. No tienes que matar a todos los británicos, solo una parte. Bueno, si no te importa, entonces sé qué hacer. Distina intervino de repente. Los británicos están preocupados por su gente, sus empleados y los mercenarios obviamente no están en sus filas. Todos morirán y estarán muy felices si fracasan. Gao Yan asintió y dijo. Sí, eso es lo que sucedió. Mata a todos los mercenarios, solo para matar al pollo y mostrárselo o al mono. Bueno, arreglaré que la gente se rinda. Un equipo de británicos dejó su fortificación consternado. www.minovel.com con una pistola, caminaron hacia el frente y hacia atrás de los tres soldados que descendieron, colocaron sus armas en el suelo y se pararon en una bola. Hay 196 británicos que se han rendido, cuyo número es tan alto como sus expectativas. Para cuando los británicos se rindieron, Distin ya se había llevado a la gente, y no se había encontrado con los británicos que seguramente los volverían a poner, y los mantenían en alto con sus capuchas en la cara, observando en silencio a aquellos que habían dejado caer sus armas. Británico. Cada vez que alguien veía a alguien sosteniendo un rifle de francotirador, los llevaban a un lado para verlos solos. Finalmente, había 21 francotiradores solos. No es fácil distinguir a la gente de Olmf ni solo con ropa, porque los británicos usan casi la misma ropa, todos uniformes de combate de color arena, no uniformes militares, sino solo uniformes tácticos de color arena. Aunque es difícil de distinguir, Gao Yan no cree que sea difícil elegir a la gente de Olmf ni. Frente a la amenaza de muerte, no cree que los británicos tengan el coraje de vivir juntos y morir juntos. Los miembros del cuerpo fueron seleccionados, y era hora de que Groleth se vengara. Continuará, después de esperar a que todos los cautivos fueran puestos bajo supervisión centralizada, Gao Yan sacudió la cabeza hacia Groleth, y luego Groleth dio un paso adelante y susurró. Informe su nombre y origen, de acuerdo con la unidad de manera diferente, después de recibir el rescate, serás liberado y los mercenarios estarán solos. Si nadie paga por ti, tendrás que usar tu propio dinero para comprar tu vida. www.om. Groleth mintió, pero su razonamiento era muy razonable, y los británicos se movieron en silencio. Los británicos tenían una alianza. Aunque las personas que vinieron a Gaisalle pertenecían a una gran organización, eran diferentes cuando vinieron a una empresa. Se reunieron rápidamente uno por uno según la compañía a la que pertenecían. La multitud y los mercenarios están solos. Solo hay 26 mercenarios, incluidos francotiradores, 17 personas, y los otros cuatro francotiradores fueron seleccionados entre los empleados de la empresa de seguridad. Groleth se acercó a los mercenarios, los miró y susurró. ¿Qué grupo de mercenarios eres? No necesitas saber esto. ¿Cuánto nos costará irnos? Hagamos un precio. La persona que habla parece una cabeza. Aunque se ha rendido, todavía se ve orgulloso. No es de extrañar que este fracaso no los culpe, y el fracaso no les importa. Groleth miró al orador y lo miró por un momento, luego de repente dijo. ¿Eres el rey Arturo? El orador le dirigió una mirada gloriosa a Groleth, y parecía que Groleth fue el que fue capturado y sonrió levemente. Dao, parece que me reconoces. Es cierto. Soy el rey Arturo. Como sabes quién soy, parece que mi rescate no será demasiado bajo. De acuerdo, abro lo que crees que es. Después de una explosión, el rey Arturo cayó sin decir una palabra, y se abrió un agujero en la frente. Groleth disparó directamente a la cabeza de Artur con una ametralladora. Aunque había estado mentalmente preparado durante mucho tiempo, sonó el arma de Groleth. Todavía estaban desconcertados por Gao Yang, porque no esperaba que Groleth fuera tan rápido. Lo siento, no me contuve. Groleth explicó a la ligera, aparentemente hablando con ellos, como si estuviera corriendo hacia él, pero su hocico de ametralladora lo obligó a retroceder. Después de jadear por unas pocas respiraciones, Groleth dijo inexpresivamente a la persona frente a él. El rey Arturo es el jefe de Omedli. Ahora parece que todos están en casa de Omedli. Un hombre de unos 40 años se acercó para detener a la tentadora multitud y enfureció a Grolyov. Hemos bajado nuestras armas, puedes mencionarlo si es posible. ¿Por qué disparar? Groleth llevaba una ametralladora, y también tenía 100 rondas de cadenas que acababan de ser reemplazadas. El hocico del agujero negro estaba dirigido al cautivo desarmado, lo suficiente como para asustar a todos los que intentaron atacarlo, sin mencionar algunos de ellos. Groleth suspiró y dijo. El rey Arturo, el jefe del cuerpo de mercenarios de Omedli, un tipo muy bueno y una persona muy orgullosa, pero deben resolverlo, ahora están cautivos, así que le pregunté es mejor responder lo que quieras. Dime ahora, ¿eres del cuerpo de mercenarios de Omedli? El hombre de mediana edad dijo enojado. Ya sabes, ¿por qué quieres preguntar? ¿Qué quieres hacer, sé más feliz? Groleth asintió y dijo. Muy bien, solo quiero confirmar, en cuanto a lo que quiero hacer, ¿lo sabrán pronto, hace 10 años o hace 8 años? No lo recuerdo claramente, pero tal vez recuerdas que en Sierra Leona peleaste con el Trident Mercenary Course, ¿recuerdas? ¿Alguna impresión? El hombre de mediana edad sacudió la cabeza con recelo y luego frunció el ceño. ¿Qué quieres decir? Groleth suspiró y dijo. Bueno, tal vez realmente no lo sepas, por así decirlo, hay un equipo de francotiradores que fue herido y atrapado por tu gente. ¿Cómo los tratas, recuerdas? Nadia Omedli dijo nada, y Groleth dijo con calma. Sé que como mercenarios, todos están bajo mucha presión. Es normal matar individuos en el campo de batalla. Pero deberías darle a los dos muchachos del equipo de francotiradores un corazón feliz, en lugar de matarlos. La cara de una persona en el mercenario Olszny cambió dramáticamente, y luego gritó. ¿Quiere matarnos a todos? La persona que gritaba corrió hacia Groleth, y el arma de Groleth sonó de inmediato. Estaba a menos de 3 metros de la gente de Olszny, aunque el oponente estaba con las manos vacías, pero por para un veterano, hay muchas formas de matar personas con las manos vacías al instante, por lo que Groleth tuvo que disparar y disparar. La gente de Olszny se dio cuenta de que iban a terminar, no se quedarían solos, aunque no podían escapar a la muerte bajo el asedio de la multitud, pero también esperaban poder tomar un asiento de atrás antes de morir. A una distancia muy cercana, comenzó la masacre, y Groleth disparó continuamente, barriendo a todos los que cayeron sobre él al suelo, esperando que terminara una de sus cadenas, y a la persona que ya estaba tendida en el suelo. ¿Y nadie puede ponerse de pie? Groleth reemplazó una nueva cadena de balas en silencio, y luego comenzó a reponer el arma en cada persona caída. Varias personas se apilaron juntas. Grolyov pacientemente puso las pocas después de que se retire al individuo o al cuerpo, realice otra inyección. Parecía que Grolyov estaba haciendo una pequeña cosa trivial. No era como si acabara de matar a más de 20 personas. Muchas personas vieron a Grolyov, lo vieron disparar, luego lo vieron inventar su arma pero nadie hizo ningún sonido en este momento. www.milnovel.com Los cautivos británicos estaban un poco molestos, pero simplemente se encogieron de miedo, pero nadie se atrevió a hacer ningún sonido. Después de asegurarse de que nadie en el grupo de mercenarios de Olmitz ni sobreviviera, Grolyov fue al lugar donde los cautivos fueron colocados con el arma Shishiran. El inglés al que Grolyov se acercó retrocedió involuntariamente, y finalmente alguien se derrumbó, y después de sentarse en el suelo con un trasero, gritó agotado. No me maten. Por favor, no me maten, no quiero morir. Mamá, ayúdame, déjame ir a casa, quiero irme a casa. Grolyov se detuvo y se burló del pánico pueblo británico. La primera y última vez para advertirle que ponga un pie en esta tierra, el único final es la muerte. Después de hablar, Grolyov regresó lentamente al lado de Gao Yan. Después de quedarse quieto, Gao Yan tosió ligeramente y dijo. ¿Te has vengado, una venganza total, cómo te sientes? Grolyov sacudió la cabeza y dijo. Se siente muy mal. Créeme, incluso si es por venganza, no se sentirá bien matar a muchas personas. De hecho, se siente mal ser un verdugo, muy mal. ¿Continuará? Final capítulo 625. Espero lo disfrutarán. Recuerden que hay más novelas en el canal. Que pasen buen día. El canal que pasen buen día.